En la descripción de este video encontrarán algunos códigos limitados que les permitirán obtener el audiolibro gratuito en audible.com. Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva si el audiolibro es de su agrado. Dicho esto, comencemos. El hombre mediocre. Escrito por José Ingenieros. Narrado por Geraldo Medina de Auviblio. Introducción. La moral de los idealistas. 1. La emoción del ideal. Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. El asco a sagrada, capaz de templarte para grandes acciones. Custódiala. Si la dejas apagar, no se reenciende jamás. Y si ella muere en ti, quedas inerte. Fría vasofia humana. Solo vives por esa partícula de ensueño que te sobrepone a lo real. Ella es el lis de tu blazón, el penacho de tu temperamento. Innumerables signos la revelan. Cuando se te anuda la garganta al recordar la cicuta impuesta a Sócrates, la cruz izada para Cristo y la hoguera encendida a Bruno. Cuando te abstraes en lo infinito leyendo un diálogo de Platón, un ensayo de Montaigne o un discurso del becio. Cuando el corazón se te estremece pensando en la desigual fortuna de esas pasiones en que fuiste. Alternativamente, el Romeo del tal Julieta y el Werder de tal Carlota. Cuando tus sienes se hablan de emoción al declamar una estrofa de muset que rima acorde con tu sentir. Y cuando, en suma, admiras la mente preclara de los genios, la sublime virtud de los santos, la magna gesta de los héroes, inclinándote con igual veneración ante los creadores de verdad o de belleza. Todos no se extacian, como tú, ante un crepúsculo. No sueñan frente a una aurora o simbran en una tempestad. Ni gustan de pasear con Dante, reír con Moliere, temblar con Shakespeare, crujir con Wagner, ni enmudecer ante el David, la cena o el Partenón. Es de pocos esa inquietud de perseguir ávidamente alguna quimera, venerando a filósofos, artistas y pensadores que fundieron en síntesis supremas sus visiones del ser y de la eternidad, volando más allá de lo real. Los seres de tu estirpe, cuya imaginación se puebla de ideales y cuyo sentimiento polariza hacia ellos la personalidad entera, forman raza aparte en la humanidad. Son idealistas. Definiendo su propia emoción, podría decir quien se sintiera poeta, el ideal es un gesto del espíritu hacia alguna perfección. 2. DE UN IDEALISMO FUNDADO EN EXPERIENCIA Los filósofos del porvenir, para aproximarse a formas de expresión cada vez menos inexactas, dejarán a los poetas el hermoso privilegio del lenguaje figurado. Y los sistemas futuros, desprendiéndose de añejos residuos místicos y dialécticos, irán poniendo la experiencia como fundamento de toda hipótesis legítima. No es arriesgado pensar que en la ética venidera florecerá un idealismo moral, independiente de dogmas religiosos y de apriorismos metafísicos. 2. Los ideales de perfección, fundados en la experiencia social y evolutivos como ella misma, constituirán la íntima tabazón de una doctrina de la perfectibilidad indefinida, propicia a todas las posibilidades de enaltecimiento humano. Un ideal no es una fórmula muerta, sino una hipótesis perfectible. ¿Para qué sirva? De ser concebido así, actuante en función de la vida social que incesantemente deviene. La imaginación, partiendo de la experiencia, anticipa juicios acerca de futuros perfeccionamientos. Los ideales, entre todas creencias, presentan el resultado más alto de la función de pensar. La evolución humana es un esfuerzo continuo del hombre para adaptarse a la naturaleza, que evoluciona a su vez. Para ello, necesita conocer la realidad ambiente y prever el sentido de propias adaptaciones. Los caminos de su perfección. Sus etapas reflejanse en la mente humana como ideales. Un hombre, un grupo o una raza son idealistas porque circunstancias propicias determinan su imaginación a concebir perfeccionamientos posibles. Los ideales son formaciones naturales. Aparecen cuando las circunstancias propicias determinan su imaginación, pueden anticiparse a la experiencia. No son entidades misteriosamente infundidas en los hombres, ni nacen al azar. Se forman como todos los fenómenos accesibles a nuestra observación. Son efectos de causas. Accidentes en la evolución universal, investigada por las ciencias y resumida por las filosofías. Y es fácil explicarlo, si se comprende. Nuestro sistema solar es un punto en el cosmos. En ese punto, es un simple detalle el planeta que habitamos. En ese detalle de la vida, es un transitorio equilibrio químico de la superficie. Entre las complicaciones de ese equilibrio viviente, la especie humana data de un periodo brevísimo. En el hombre se desarrolla la función de pensar como un perfeccionamiento de la adaptación al medio. Uno de sus modos es la imaginación que permite generalizar los datos de la experiencia, anticipando sus resultados posibles y abstrayendo de ella idea de la perfección. Así, la filosofía del porvenir, en vez de negarlos, permitiría afirmar su realidad como aspectos legítimos de la función de pensar y los reintegrará en la concepción natural del universo. Un ideal es un punto y un momento entre los infinitos posibles que pueblan el espacio y el tiempo. Evolucionar es variar En la evolución humana, el pensamiento varía incesantemente. Toda variación es adquirida por temperamentos predispuestos. Las variaciones útiles tienden a conservarse. La experiencia determina la formación natural de conceptos genéricos, cada vez más sintéticos. La imaginación abstrae de estos ciertos caracteres comunes, elevando ideas generales que pueden ser hipótesis acerca del incesante devenir. Así se forman los ideales que, para el hombre, son normativos de la conducta en consonancia con sus hipótesis. Ellos no son apriorísticos, sino inducidos de una vasta experiencia. Sobre ellas se empina la imaginación para prever el sentido en que varía la humanidad. Todo ideal representa un nuevo estado de equilibrio entre el pasado y el porvenir. Los ideales pueden no ser verdades. Son creencias. Su fuerza estriba en sus elementos efectivos. Influyen sobre nuestra conducta en la medida en que lo creemos. Por eso, la representación abstracta de las variaciones futuras adquiere un valor moral. Las más provechosas a la especie son concebidas como perfeccionamientos. Lo futuro se identifica con lo perfecto. Y los ideales, por ser visiones anticipadas de lo venidero, influyen sobre la conducta y el instrumento natural de todo progreso humano. Mientras la instrucción se limita a extender las nociones que la experiencia actual considera más exactas, la educación consiste en sugerir los ideales que se presumen propicios a la perfección. El concepto de lo mejor es un resultado natural de la evolución misma. La vida tiende naturalmente a perfeccionarse. Aristóteles enseñaba que la actividad es un movimiento del ser hacia la propia entelequía. Su estado de perfección. Todo lo que existe persigue su entelequía. Y esa tendencia se refleja en todas otras funciones del espíritu. La formación de los ideales está sometida a un determinismo que, por ser complejo, no es menos en absoluto. No son obra de una libertad que escapa a las leyes de todo lo universal, ni productos de una razón pura que nadie conoce. Son creencias aproximativas acerca de la perfección venidera. Lo futuro es mejor que lo presente, puesto que sobreviene en la selección natural. Los ideales son un elán hacia lo mejor, en cuanto a simples anticipaciones del devenir. A medida que la experiencia humana se amplía, observando la realidad, los ideales son modificados por la imaginación, que es plástica y no reposa jamás. Experiencia e imaginación siguen vías paralelas, aunque va muy retardada aquella respecto de ésta. La hipótesis vuela. El hecho camina. A veces el ala rumbea mal. El pie pisa fuerte en firme. Pero el vuelo puede rectificarse, mientras el paso no puede volar nunca. La imaginación es madre de toda originalidad, deformando lo real hacia su perfección. Ella crea los ideales y les da impulso con el ilusorio sentimiento de la libertad. El libre albedrío es un error útil para la gestación de los ideales. Por eso tiene, prácticamente, el valor de una realidad. Demostrar que es una simple ilusión, debido a la ignorancia de cosas innumerosas, no implica negar su eficacia. Las ilusiones tienen tanto valor para dirigir la conducta como las verdades más exactas. Puede tener más que aquellas, si son intensamente pensadas o sentidas. El deseo de ser libre nace del contraste entre dos móviles irreductibles. La tendencia a preservar en el ser implica en la herencia y la tendencia al aumentar el ser, implicada en la variación. La una es principio de estabilidad, la otra, de progreso. En todo ideal, sea cual fuere el orden cuyo perfeccionamiento tienda, hay un principio de síntesis y de continuidad. Es una idea fija o una emoción fija. Como propulsores de la actividad humana, se equivalen y se aplican recíprocamente, aunque en la primera predomina el razonamiento y en la segunda, la pasión. Ese principio de unidad, centro de atracción y punto de apoyo de todo trabajo de la imaginación creadora, es decir, de una síntesis subjetiva que tiende a objetivarse, es el ideal, dijo Ribot. La imaginación despoja la realidad de todo lo malo y la adorna con todo lo bueno, depurando la experiencia, cristalizándola en los moldes de perfección que concibe más puros. Los ideales son, por ende, reconstrucciones imaginativas de la realidad que deviene. Son siempre individuales. Un ideal colectivo es la coincidencia de muchos individuos en un mismo afán de perfección. No es que una idea los acomune, sino que análoga manera de sentir y de pensar convergen hacia un ideal común a todos ellos. Cada era, siglo o generación pueden tener su ideal. Suele ser el patrimonio de una selecta minoría, cuyo esfuerzo consigue imponerlo a las generaciones siguientes. Cada ideal puede encarnarse en un genio. Al principio, mientras él lo define o lo plasma, solo es comprendido por el pequeño núcleo de espíritus sensibles al ritmo de la nueva creencia. El concepto abstracto de una perfección posible toma su fuerza de la verdad que los hombres le atribuyen. Todo ideal es una fe en la posibilidad misma de la perfección. En su protesta involuntaria contra lo malo se revela siempre una indestructible esperanza de lo mejor. En su agresión al pasado fermenta una sana levadura de porvenir. No es un fin, sino un camino. Es relativo siempre, como toda creencia. La intensidad con que tiende a realizarse no depende de su verdad efectiva, sino de la que se le atribuye. Aun cuando interpreta erróneamente la perfección venidera, es ideal para quien cree sinceramente en su verdad o su excelsitud. Reducir el idealismo a un dogma de la escuela metafísica equivale a castrarlo. Llamar idealismo a las fantasías de mentes enfermizas o ignorantes que creen sublimar así su incapacidad de vivir y de ilustrarse. Es una de tantas ligerezas alentadas por los espíritus palabristas. Los más vulgares diccionarios filosóficos sospechan de este embrollo deliberado. Idealismo, palabra muy vaga que no debe emplearse sin explicarla. Hay tantos idealismos como ideales y tantos ideales como idealistas y tantos idealistas como hombres aptos para concebir perfecciones y capaces de vivir hacia ellas. Debe rehusarse el monopolio de los ideales y cuantos lo reclaman en nombre de las escuelas filosóficas, sistema de moral, credos de religión, fanatismo de secta o dogma de estética. El idealismo no es privilegio de las doctrinas espirituales que desearían oponerlo al materialismo, llamando así, despectivamente, a todas las demás. Ese equívoco, tan explotado por los enemigos de las ciencias, tenidas justamente como los ontanares de verdad y de libertad, se duplica al sugerir que la materia es la antítesis de la idea, después de confundir al ideal con la idea y a esta con el espíritu, como entidad trascendente y ajena al mundo real. Se trata, visiblemente, de un juego de palabras, secularmente repetido por sus beneficiarios, que transportan a las doctrinas filosóficas en el sentido que tienen los vocablos idealismo y materialismo en el orden moral. El anhelo de perfección en el conocimiento de la verdad puede animar con igual ímpetu al filósofo monista y al dualista, al teólogo y al ateo, al estoico y al pragmatista. El particular ideal de cada uno ocurre al ritmo total de la perfección posible antes que obstar al esfuerzo similar de los demás. Y es más estrecha aún la tendencia a confundir el idealismo que se refiere a los ideales con las tendencias metafísicas que así dominan porque consideran a las ideas más reales que la realidad misma o presuponen que ellas son la realidad única forjada por nuestra mente como en el sistema hegeliano. Ideólogos no puede ser sinónimo de idealistas aunque el mal uso induzca a creerlo. no podríamos restringirlo al pretendido idealismo de ciertas escuelas estéticas porque todas las maneras del naturalismo y del realismo pueden constituir un ideal del arte. cuando sus sacerdotes son Miguel Ángel Tiziano Plouwer o Wagner el esfuerzo imaginativo de los que persiguen un ideal de armonía de ritmos colores de líneas o de sonidos se equivale siempre que su obra transparente un modo de belleza o una original personalidad. No le confundiremos en fin con cierto idealismo ético que tiende a monopolizar el culto de la perfección en favor de alguno de los fanatismos religiosos predominantes en cada época pues sobre no existir un único e inevitable bien ideal difícilmente cabría en los catecismos para mentes obtusas. El esfuerzo individual hacia la virtud puede ser tan magníficamente concebido y realizado por el peripatético como por el serinaico por el cristiano como por el anarquista. Por el filántropo como por el epicurio pues todas las teorías filosóficas son igualmente incompatibles con la aspiración individual hacia el perfeccionamiento humano. Todos ellos pueden ser idealistas si saben iluminarse en su doctrina y en todas las doctrinas pueden cobijarse dignos y buscavidas virtuosos y sinvergüenza. El anhelo y la posibilidad de perfección no es patrimonio de ningún credo. Recuerda el agua de aquella fuente citada por Platón que no podía contenerse en ningún vaso. La experiencia sólo ella decide sobre la legitimidad de los ideales en cada tiempo y lugar. En el curso de la vida social se seleccionan naturalmente, sobreviven los más adaptados, los que mejor prevén el sentido de la evolución, es decir, los coincidentes con el perfeccionamiento efectivo. Mientras la experiencia no da su fallo, todo ideal es respetable, aunque parezca absurdo, y es útil por fuerza de contraste. Si es falso, muere solo, no daña. Todo ideal, por ser una creencia, puede contener una parte de error o serlo totalmente. Es una visión remota y, por lo tanto, expuesta a ser inexacta. Lo único malo es carecer de ideales y esclavizarse ante contingencias de la vida práctica inmediata, renunciando a la posibilidad de la perfección moral. Cuando un filósofo enuncia ideales para el hombre o para la sociedad, su comprensión inmediata es tanto más difícil cuanto más se elevan sobre los prejuicios y el palabrismo convencional en el ambiente que le rodea. Lo mismo ocurre con la verdad del sabio y con el estilo del poeta. La sensación ajena es fácil para lo que concuerda con rutinas secularmente practicadas. Es difícil cuando la imaginación no pone mayor originalidad en el concepto o la forma. Ese desequilibrio entra en la perfección concebible y la realidad practicable, estriba en la naturaleza misma de la imaginación, rebelde al tiempo y al espacio. De ese contraste legítimo no se infiere que los ideales lógicos, estéticos o morales deban ser contradictorios entre sí, aunque sean heterogéneos y marquen el paso a desigual compás, según los tiempos. No hay una verdad amoral o fea, ni fue nunca la belleza absurda o nociva, ni tuvo el bien sus raíces en el error o la desarmonía. De otro modo, concebiríamos perfecciones imperfectas. Los caminos de perfección son convergentes. Las formas infinitas del ideal son complementarias, jamás contradictorias, aunque lo parezca. Si el ideal de la ciencia es la verdad, de la moral el bien y del arte la belleza, formas pertinentes de toda excelsitud, no se concibe que puedan ser antagonistas. Los ideales están en perpetuo devenir, como las formas de la realidad a que se anticipan. La imaginación construye observando la naturaleza como un resultado de la experiencia, pero una vez formados, ya no están en ella, son anticipaciones de ella, viven sobre ella para señalar su futuro. Y cuando la realidad evoluciona hacia un ideal antes previsto, la imaginación se aparta nuevamente de la realidad, aleja de ella al ideal, proporcionalmente. La realidad nunca puede igualar al ensueño en esa perpetua persecución de la quimera. El ideal es un límite, toda realidad es una dimensión variable que puede acercársele indefinidamente, sin alcanzarlo nunca. Por mucho que lo variable se acerque a su límite, se concibe que podría acercársele más. Solo se confunden en el infinito. Todo ideal es siempre relativo a una imperfecta realidad presente. No los hay absolutos. Afirmarlo implicaría abjurar de su esencia misma, negando la posibilidad infinita de la perfección. Erraban los viejos moralistas al creer que en el punto donde estaba su espíritu en ese momento, convergían todo el espacio y todo el tiempo. Para la ética moderna, libre de esa grave falacia, la relatividad de los ideales es un postulado fundamental. Solo poseen un carácter común, su permanente transformación hacia perfeccionamientos ilimitados. Es propia de gentes primitivas, toda moral cimentada en supersticiones y dogmatismos. Y es contraria a todo idealismo, excluyente de todo ideal. En cada momento y lugar, la realidad varía. Con esa variación, se desplaza el punto de referencia de los ideales. Nacen y mueren, convergen o se excluyen, palidecen o se acentúan. Son, también ellos, vivientes como los cerebros que germinan o arraigan, en un proceso sin fin. No habiendo un esquema final e insuperable de perfección, tampoco lo hay de los ideales humanos. Se forman por cambio incesante, evolucionan siempre. Su paligenecia es eterna. Esa evolución de los ideales no sigue un ritmo uniforme en el curso de la vida social o individual. Hay climas morales, horas, momentos en que todo una raza, un pueblo, una clase, un partido, una secta concibe un ideal y se esfuerza por realizarlo. Y los hay en la evolución de cada hombre, aisladamente considerado. Hay también climas, horas y momentos en que los ideales se murmuran apenas o se callan. La realidad ofrece inmediatas satisfacciones a los apetitos y a la tentación del hartazgo ahoga todo afán de perfección. Cada época tiene ciertos ideales que presienten mejor el porvenir. Entrevistos por pocos, seguidos por el pueblo y ahogados por su indiferencia, hora predestinados a orientarlo como polos magnéticos, hora a quedar latentes hasta encontrar la gloria en momento y clima propicio. Y otros ideales mueren porque son creencias falsas, ilusiones que el hombre se forja acerca de sí mismo o quimeras verbales que los ignorantes persiguen dando manotadas en la sombra. Sin ideales sería inexplicable la evolución humana. Los hubo y los habrá siempre. Palpitan detrás de todo esfuerzo magnético realizado por un hombre o por un pueblo. Son faros sucesivos en la evolución mental de los individuos y de las razas. La imaginación los enciende sobrepasando continuamente a la experiencia, anticipándose a los resultados. Esa es la ley del devenir humano. Los acontecimientos, yermos de suyo para la mente humana, reciben la vida y el calor de los ideales, sin cuya influencia ya serían inertes y los siglos serían mudos. Los hechos son un punto de partida. Los ideales son faros luminosos que de trecho en trecho alumbran la ruta. La historia de la civilización muestra una infinita inquietud de perfecciones que grandes hombres presienten, anuncian o simbolizan. Frente a esos heraldos, en cada momento de la peregrinación humana, se advierte una fuerza que obstruye todos los senderos, la mediocridad, que es una incapacidad de ideales. Así concebido, conviene reintegrar el idealismo en toda futura filosofía científica. ¿Acaso parezca extraño a los que usan palabras sin definir su sentido y a los que temen complicarse en las logomaquias de los verbalistas? Definido con claridad, separado de sus malezas seculares, será siempre el privilegio de cuantos hombres honran, por sus virtudes, a la especie humana. Como doctrina de la perfectibilidad, superior a toda afirmación dogmática, el idealismo ganará, ciertamente. Tergiversado por los miopes y los fanáticos, se rebaja. Hierran los que miran al pasado, poniendo el rumbo hacia prejuicios muertos y vistiendo al idealismo con andrajos que son su propia mortaja. Los ideales viven de la verdad, que se va haciendo. Ni puede ser vital ninguno de los que contradiga en su punto del tiempo. Es ceguera oponer la imaginación de lo futuro a la experiencia de lo presente. El ideal a la verdad, como si conviniera apagar las luces del camino para no desviarse de la meta. Es falso. La imaginación y la experiencia van de la mano. Solas no andan. Al idealismo dogmático que los antiguos metafísicos pusieron en las ideas absolutas y apriorísticas, oponemos un idealismo experimental que se refiere a los ideales de perfección, incesantemente renovados, plásticos, evolutivos como la vida misma. 3. Los temperamentos idealistas. Ningún Dante podría elevar a Gilbles, Sancho y Tartufo hasta el rincón de su paraíso donde moran Cirano, Quijote y Stockman. Son dos mundos morales, dos razas, dos temperamentos, sombras y hombres. Seres desiguales no pueden pensar de igual manera. Siempre habrá evidencia contraste entre el servilismo y la dignidad, la torpeza y el genio, la hipocresía y la virtud. La imaginación dará a unos el impulso original hacia lo perfecto. La imitación organizará en otros los hábitos colectivos. Siempre habrá, por fuerza, idealistas y mediocres. El perfeccionamiento humano se efectúa con ritmo diverso en las sociedades y en los individuos. Los más poseen una experiencia sumisa al pasado, rutinas, prejuicios, domesticidades. Pocos elegidos varían, avanzando sobre el porvenir, al revés de anteno, que tocando el suelo cobraba alientos nuevos. Los toman clavando sus pupilas en las constelaciones lejanas y de apariencia inaccesible. Esos hombres, predispuestos a emanciparse de su rebaño, buscando alguna perfección más allá de lo actual, son los idealistas. La unidad del género no depende del contenido intrínseco de sus ideales, sino de su temperamento. Se es idealista persiguiendo las quimeras más contradictorias, siempre que ellas impliquen un sincero afán de enaltecimiento. Los espíritus afiebrados por algún ideal son adversarios de la mediocridad. Soñadores contra los utilitarios, entusiastas contra los apáticos, generosos contra los calculistas, indisciplinados contra los dogmáticos. Son alguien o algo contra los que no son nadie ni nada. Todo idealista es un hombre cualitativo. Posee un sentido de las diferencias que le permite distinguir entre lo malo que observa y lo mejor que imagina. Los hombres sin ideales son cuantitativos. Pueden apreciar el más y el menos, pero nunca distinguen lo mejor de lo peor. Sin ideales sería inconcebible el progreso. El culto del hombre práctico, limitado a las contingencias del presente, importa un reanunciamiento a toda imperfección. El hábito organiza la rutina y nada crea hacia el porvenir. Solo de los imaginativos espera la ciencia sus hipótesis. El arte es su vuelo, la moral sus ejemplos, la historia sus páginas luminosas. Son la parte viva y dinámica de la humanidad. Los prácticos no han hecho más que aprovecharse de su esfuerzo, vegetando en la sombra. Todo por venir ha sido una creación de los hombres capaces de presentirlo, concretándolo en infinita sucesión de ideales. Más ha hecho la imaginación construyendo sin tregua que el cálculo destruyendo sin descanso. La excesiva prudencia de los mediocres ha paralizado siempre las iniciativas más fecundas. Y no quiere esto decir que la imaginación excluya la experiencia. Esta es útil, pero sin aquella es estéril. Los idealistas aspiran a conjugar en su mente la inspiración y la sabiduría. Por eso, con frecuencia, viven trabados por su espíritu crítico cuando los caldea una emoción lírica y ésta les nubla la vista cuando observan la realidad. Del equilibrio entre la inspiración y la sabiduría nace el genio. En las grandes horas de la raza de un hombre, la inspiración es indispensable para crear. Esa chispa se enciende en la imaginación y la experiencia la convierte en hoguera. Todo idealismo es, por eso, un afán de cultura intensa. Cuenta entre sus enemigos más audaces a la ignorancia, madrastra de obstinadas rutinas. La humildad no llega hasta donde quieren los idealistas en cada perfección particular, pero siempre llega más allá de donde habría ido sin esfuerzo. Un objetivo que huye ante ellos conviértese en estímulo para perseguir nuevas quimeras. Lo poco que pueden todos depende de lo mucho que algunos anhelan. La humanidad no poseería sus bienes presentes si algunos idealistas no los hubieran conquistado viviendo con la obsesiva aspiración de otros mejores. En la evolución humana, los ideales se mantienen en equilibrio inestable. Todo mejoramiento real es precedido por conatos y tanteos de pensadores audaces, puestos en tensión hacia él, rebeldes al pasado, aunque sin la intensidad necesaria para violentarlo. Esa lucha es un reflujo perpetuo entre lo más concebido y lo menos realizado. Por eso los idealistas son forzosamente inquietos, como todo lo que vive, como la vida misma, contra la tendencia apacible de los rutinarios, cuya estabilidad parece inercia de muerte. Esa inquietud se observa en los grandes hombres, en los genios mismos si el medio es hostil a sus quimeras, como es frecuente. No agita a los hombres sin ideales, informe argamasa de humanidad. Toda juventud es inquieta. El impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella, jamás de los enmohecidos y de los seniles. Y solo es juventud la sana e iluminada, la que mira al frente y no a la espalda. Nunca los decrépitos de pocos años, prematuramente domesticados por las supersticiones del pasado. Lo que en ellos parece primavera es tibieza otoñal, ilusión de aurora que es ya un apagamiento de crepúsculo. Solo hay juventud en los que trabajan con entusiasmo para el porvenir. Por eso, en los caracteres excelentes puede persistir sobre la peñuzcarse de los años. Nada cabe esperar de los hombres que entran a la vida sin afiebrarse por algún ideal. A los que nunca fueron jóvenes, parece les descarriado todo ensueño. Y no se nace joven. Hay que adquirir la juventud. Y sin un ideal, no se adquiere. Los idealistas suelen ser esquivos o rebeldes a los dogmáticos sociales que los oprimen. Resisten la tiranía del engranaje nivelador. Aborrecen toda coacción. Sienten el peso de los honores con que se intenta domesticarlos y hacerlos cómplices de los intereses creados, dóciles, maleables, solidarios, uniformes en la común mediocridad. Las fuerzas conservadoras que componen el subsuelo social pretenden amalgamar a los individuos, descapacitándolos. Detestan las diferencias, aborrecen las excepciones, anatematizan al que se aparta en busca de su propia personalidad. El original, el imaginativo, el creador que no teme sus odios, los desafía, aún sabiéndolos terribles porque son irresponsables. Por eso, todo idealista es una viviente afirmación del individualismo, aunque persiga una quimera social. Puede vivir para los demás, nunca de los demás. Su independencia es una relación hostil a todos los dogmáticos. Concibiéndose incesantemente perfectibles, los temperamentos idealistas quieren decir en todos los momentos de su vida, como Don Quijote, yo sé quién soy. Viven animados de ese afán afirmativo. En sus ideales, cifran su ventana suprema y su perpetua desdicha. En ellos, caldean la pasión que anima su fe. Esta, al estrellarse contra la realidad social, puede parecer desprecio, aislamiento, misantropía, la clásica torre de marfil reprochada cuando se erizan al contacto de los obtusos. Diríase que de ellos dejó escrita una eterna imagen Teresa de Ávila. Gusanos de seda somos, gusanillos que hilamos la seda de nuestras vidas y en el capullito de la seda nos encerramos para que el gusano muera y del capullo salga volando la mariposa. Todo idealismo es exagerado, necesita hacerlo y debe ser cálido su idioma, como si desbordara la personalidad sobre lo impersonal. El pensamiento sin calor es muerto, frío, carece de estilo, no tiene firma. Jamás fueron tibios los genios, los santos y los héroes. Para crear una partícula de verdad, de virtud o de belleza, se requiere un esfuerzo original y violento contra alguna rutina o perjuicio. Como para dar una lección de dignidad, hay que desgoznar algún servilismo. Todo ideal es, instintivamente, extremoso. Debe serlo a sabiendas, si es menester, pues pronto se rebaja al refractarse en la mediocridad de los demás. Frente a los hipócritas que mantienen con viles objetivos, la exageración de los idealistas es, apenas, una verdad apasionada. La pasión es su atributo necesario, aun cuando parezca desviar de la libertad. Lleva a la hipérbole, al error mismo, a la mentira nunca. Ningún ideal es falso para quien lo profesa. Lo cree verdadero y cooperará a su advenimiento, con fe, con desinterés. El sabio busca la verdad por buscarla y goza arrancando a la naturaleza secretos para él inútiles y peligrosos. Y el artista busca también la suya, porque la belleza es una verdad anónima por la imaginación, más que por la experiencia. Y el moralista la persigue en el bien, que es una recta lealtad de la conducta para consigo mismo y para con los demás. Tener un ideal es servir a su propia verdad. Siempre. Algunos ideales se revelan como pasión combativa y otros como pertinaz obsesión. De igual manera, distínguese dos tipos de idealistas, según predomine en ellos el corazón o el cerebro. El idealismo sentimental es romántico. La imaginación no es inhibida por la crítica y los ideales viven de sentimiento. En el idealismo experimental, los ritmos afectivos son encarrillados por la experiencia y la crítica coordina la imaginación. Los ideales tornan ser reflexivos y serenos. Corresponde el uno a la juventud y el otro a la madurez. El primero es adolescente, crece, puja y lucha. El segundo es adulto, se fija, resiste, vence. El idealista perfecto sería romántico a los 20 años y estoico a los 50. Es tan anormal el estoicismo en la juventud como el romanticismo en la edad madura. Lo que al principio enciende su pasión debe cristalizarse después en suprema dignidad. Esa es la lógica de su temperamento. 4. El idealismo romántico Los idealistas románticos son exagerados porque son insaciables. Sueñan lo más para realizar lo menos. Comprenden que todos los ideales contienen una partícula de utopía y pierden algo al realizarse. De razas o de individuos, nunca se desintegran como se piensan. En pocas cosas, el hombre puede llegar al ideal de la imaginación señalada. Su gloria está en marchar hacia él, siempre inalcanzado e inalcanzable. Después de iluminar su espíritu con todos los resplandores de la cultura humana, Goethe muere pidiendo más luz. Y Muset quiere amar incesantemente después de haber amado, ofreciendo su vida por una caricia y su genio por un beso. Todos los románticos parecen preguntarse, con el poeta, ¿por qué no es infinito el poder humano? Como el deseo. Tienen una curiosidad de mil ojos, siempre atenta para no perder la más imperceptible titilación del mundo que lo solicita. Su sensibilidad es aguda, plural, caprichosa, artista, como si los nervios hubieran centuplicado su impresionabilidad. Su gesto sigue prontamente el camino de las nativas inclinaciones. Entre diez partidos adoptan aquel subrayado por el latir más intenso de su corazón. Son dionisiacos. Sus aspiraciones se traducen por esfuerzos activos sobre el medio social o por una hostilidad contra todo lo que se opone a sus corazonadas y ensueños. Construyen sus ideales sin conceder nada a la realidad, rehusándose al contralor de la experiencia, agrediéndola si ella los contrataría. Son ingenuos y sensibles, fáciles de conmoverse, accesibles al entusiasmo y a la ternura, con esa ingenuidad sin doblez que los hombres prácticos ignoran. Un minuto les basta para decidir toda una vida. Su idea cristaliza en firmezas inequívocas cuando la realidad los hiere con más saña. Todo romántico está por Don Quijote contra Sancho, por Cirano contra Tartufo, por Stockman contra Gil Blas, por cualquier ideal contra toda mediocridad. prefiere la flor al fruto, presintiendo que éste no podría existir más sin aquella. Los temperamentos acomodaticios saben que la vía guiada por el interés brinda provechos materiales. Los románticos creen que la suprema dignidad se incuba en el ensueño y la pasión. Para ellos, un beso de tal mujer vale más que 100 tesoros de Colconda. Su elocuencia está en su corazón. Disponen de esas razones que la razón ignora, que decía Pascal. En ellas estriba el encanto irresistible de los muset y los virón. Su estuosidad apasionada nos estremece, ahoga como si una garra apretara el cuello, sobresalta las venas, humedece los párpados, entrecorta el aliento. Sus heroínas y protagonistas pueblan los insomnios juveniles, como si los describieran con una vara mágica entintada en el cáliz de una poetisa griega. Zafo, por caso, la más lírica. Su estilo es de luz y de color, siempre encendido, ardiente a veces. Escriben como hablan los temperamentos apasionados, con esa elocuencia de las voces enronquecidas por un deseo o por un exceso. Esa voce calda que enloquece a las mujeres finas y hace un don Juan de cada amador romántico. Son ellos los aristócratas del amor, con ellos sueñan todas las julietas e isoldas. En vano se confabulan en su contra las embosadas hipocresías mundanas. Los espíritus afios desearían inventar una alabanza para pesar la utilidad inmediata de sus inclinaciones. Como no la poseen, renuncian a seguirlas. El hombre incapaz de alentar nobles pasiones esquive el amor como si fuera un abismo. Ignora que él acrisola todas las virtudes y es el más eficaz de los moralistas. Vive y muere sin haber aprendido a amar. Caricaturiza a este sentimiento guiándose por las sugestiones de sordidas conveniencias. Los demás eligen primero a las queridas y le imponen después la esposa. Poco le importa la fidelidad de las princesas mientras le sirvan de adorno. Nunca exige inteligencia en la otra si es un escalón en su mundo. Muset le parece poco serio y encuentra infernal a Virón. Habría quemado a Jorge San y la misma Teresa de Ávila resúntale un poco exagerada. Se persigna si alguien sospecha que Cristo pudo amar a la pecadora de Magdala. Cree firmemente que Weather, Jocelyn, Mimi, Roya y Manón son símbolos del mal creados por la imaginación de artistas enfermos. Aborrece la pasión honda y sentida. Detesta los romanticismos sentimentales. Prefiere la compra tranquila a la conquista comprometedora. Ignora las supremas virtudes del amor, que es ensueño, anhelo, peligro, toda la imaginación convirgiendo al embellecimiento del instinto y no simple vértigo brutal de los sentidos. En las eras de rebajamiento, cuando está en su apogeo la mediocridad, los idealistas se alinean contra los dogmatismos sociales, sea cual fuere el régimen dominante. Algunas veces, en nombre del romanticismo político, agitan un ideal democrático y humano. Su amor a todos los que sufren es justo en cono contra los que oprimen su propia individualidad. Diríase que llegan a amar a las víctimas para protestar contra el verdugo indigno, pero siempre quedan fuera de toda hueste, sabiendo que ella puede incubarse una conyuda para el porvenir. En todo lo perfectible cabe un romanticismo. Su orientación varía con los tiempos y con las inclinaciones. Hay épocas en las que más florece, como en las horas de reacción que siguieron el sacudimiento libertario de la Revolución Francesa. Algunos románticos se creen providenciales y su imaginación se revela por un misticismo constructivo, como en Fourier y la Menaise, procedidos por Rochelle, que fue un Marx calvinista, y seguidos por Marx, que fue un Rochelle judío. En otros, el irismo tiende, como en Virón y Ruskin, a convertirse en religión estática. En Massini, Kosout toma el color político, habla en tono profético y trascendente por la boca de Lamartín y de Hugo. En Stendhal acosa con ironía a los dogmatismos sociales y en Vigny los desdeña amargamente. Se duele en Muset y desespera en Amiel. Fustiga la mediocridad con Flaubert y Barbey de Aurevili. Y en otros conviértese en rebelión abierta contra todo lo que amengua y domestica al individuo, como en Emerson, Stirner, Guillaume, Ibsen o Nietzsche. 5. El idealismo estoico Las rebeldías románticas son embotadas por la experiencia. Ella enfrena muchas impetuosidades falaces y da a los ideales más sólida firmeza. Las lecciones de la realidad no matan al idealista, lo educan. Su afán de perfección torna se más centripeto y digno. Busca los caminos propicios. Aprende a salvar las acechanzas que la mediocridad le tiende. Cuando la fuerza de las cosas se sobrepone a su personal inquietud y los dogmáticos sociales cohiben sus esfuerzos por enderezarlos, su idealismo tornase experimental. No puede doblar la realidad a sus ideales, pero los defiende de ella, procurando salvarlos de toda lengua o envilecimiento. Lo que antes se proyectaba hacia afuera, polarizarse en el propio esfuerzo, se interioriza. Una gran vida es un ideal de la juventud realizado en la edad madura. Es inherente a la primera ilusión de imponer sus ensueños, rompiendo las barreras que les opone la realidad. Cuando la experiencia advierte que la mole no cae, el idealista trincherándose en virtudes intrínsecas, custodiando sus ideales, realizándolos en alguna medida, sin que la solidaridad pueda reducirle nunca a torpes complicidades. El idealismo sentimental y romántico se transforma en idealismo experimental y estoico. La experiencia regula la imaginación haciéndolo ponderado y reflexivo. La serena armonía clásica reemplaza la pujanza impetuosa. El idealismo dionisiaco se convierte en idealismo apolíneo. Es natural que así sea. Los románticos no resisten a la experiencia crítica. Si duran hasta pasados los límites de la juventud, su ardor no equivale a su eficiencia. Fue un error de Cervantes la avanzada edad en que don Quijote emprende la persecución de su quimera. Es más lógico don Juan, casándose a la misma altura en que Cristo muere. Los personajes que Mürger creó en la vida mohemia detiénense en ese limbo de la madurez. No puede ser de otra manera. La acumulación de los contrastes acaba por coordinar la imaginación, orientándola sin rebajarla. Y si el idealista es una mente superior, su ideal asume formas definitivas. Plasma la verdad, la belleza o la virtud en crisoles más perennes. Tiende a fijarse y durar en obras. El tiempo lo consagra y su esfuerzo torne ejemplar. La posteridad lo juzga clásico. Toda clasicidad proviene de una selección natural entre ideales que fueron en su tiempo románticos y que han sobrevivido a través de los siglos. Pocos soñadores encuentran tal clima y tal ocasión que les encumbren a la genialidad. Los más resultan exóticos e inoportunos. Los sucesos cuyo determinismo no puede modificar esteriliza sus esfuerzos. De ahí cierta aquiescencia a las cosas que no dependen del propio mérito. La intolerancia de toda indesvariable fatalidad. Al sentir la coerción exterior no se rebajan ni contaminan. Se apartan, se refugian en sí mismos para encumbrarse en la orilla desde donde miran el fangoso arroyo que corre murmurando, sin que su murmullo se oiga un grito. Los jueces de su época ven de dónde viene y cómo corre el turbión encenegado. Descubren los omicios que se dejan opacar por el limo, a los que persiguen esos encubramientos falaces reñidos con el mérito y con la justicia. El idealista estoico mantiene ese hostil a su medio, lo mismo que el romántico. Su actitud es de abierta resistencia a la mediocridad organizada, resignación desdeñosa o renunciamiento altivo, sin compromiso. Impórtale poco agredir el mal que consienten los otros. Más le sirve estar libres para realizar toda perfección que solo depende de su propio esfuerzo. Adquiere una sensibilidad individualista que no es egoísmo vulgar ni desinterés por los ideales que agitan a la sociedad en que vive. Son notorias las diferencias entre el individualismo doctrinario y el sentimiento individualista. El uno es teoría y el otro es actitud. En Spencer, la doctrina individualista se acompaña de sensibilidad social. En Bakunin, la doctrina social coexiste con una sensibilidad individualista. es cuestión de temperamento y no de ideas. Aquel es la base del carácter. Todo individualismo, como actitud, es una revuelta contra los dogmas y los valores falsos respetados en las mediocracias. Revela energías anhelosas de esparcirse, contenidas por mil obstáculos opuestos por el espíritu gregoriano. El temperamento individualista llega a negar el principio de autoridad, se substrae a los prejuicios, desacata cualquier imposición, desdeña las jerarquías independientes del mérito. Los partidos, sectas y facciones le son indiferentes por igual, mientras no descubre en ellos ideales consonantes con los suyos propios. Cree más en las virtudes firmes de los hombres que en la mentira escrita de los principios teóricos. Mientras no se reflejan en las costumbres las mejores leyes del papel, no modifican la tontería de quienes las admiran ni el sufrimiento de quienes las aguantan. La ética del idealista estoico difiere radicalmente de esos individualismos sordidos que reclutan las simpatías de los egoístas. Dos morales esencialmente distintas pueden nacer de la estimación de sí mismo. El digno elige la elevada, la de Zenón o la de Epicurio. El mediocre opta siempre por la inferior y se encuentra con Aristipo. Aquel se refugia en sí para crisolarse. Este se ausenta de los demás para zambullirse en la sombra. El individualismo es noble si su ideal lo alienta y lo eleva. Sin ideal es una caída a más bajo nivel que la mediocridad misma. En la sirenaica griega, cuatro siglos antes del Evo cristiano, Aristipo anunció que la única regla de la vida era el placer máximo, buscado por todos los medios, como si la naturaleza dictara al hombre el hartazgo de los sentidos y la ausencia del ideal. La sensualidad erigida en sistema llevaba al placer tumultuoso, sin seleccionarlo. Llegaron los sirenaicos a despreciar la vida misma. Sus últimos pregoneros encaminaron el suicidio. Tal ética, practicada instintivamente por los escépticos y los depravados de todos los tiempos, no fue lealmente erigida en sistema después de entonces. El placer, como simple sensualidad cuantitativa, es absurdo e imprevisor. No puede sustentar una moral. Sería erigir a los sentidos en jueces. Deben ser otros. ¿Estaría la felicidad en perseguir un interés bien ponderado? Un egoísmo prudente y cualitativo que elija y calcule. Reemplazaría a los apetitos ciegos. En vez del placer vasto, tendría el deleite refinado que preve, coordina, prepara, goza antes infinitamente más, pues la inteligencia gusta desentuplicar los goces futuros con sabias alquimias de preparación. Los epicúreos se apartan ya del sirenaísmo. Aristipo refugiaba la dicha en los burdos goces materiales. Epicúreo la encumbra a la mente, la idealiza por la imaginación. Para aquel valen todos los placeres y se buscan de cualquier manera, desatado sin freno. Para éste deben ser elegidos y dignificados por un sello de armonía. La originaria moral de Epicúreo es todo refinamiento. Su creador vivió una vida honorable y pura. Su ley fue buscar la dicha y huir del dolor, prefiriendo las cosas que dejan un saldo a favor de la primera. Esa aritmética de las emociones es incompatible con la dignidad, el ingenio y la virtud, que son perfecciones ideales. Permite cultivarlas si ellas pueden encontrarse una fuente de placer. Es en otra moral helénica, sin embargo, donde encuentran sus moldes perfectos el idealismo experimental. Zenón dio a la humanidad una suprema doctrina de virtud heroica. La dignidad se identifica con el ideal. No conoce la historia más bellos ejemplos de conducta. Séneca, digno del corte del propio Nerón, además de predicar con arte exquisito su doctrina, la aplicó con bello coraje en la hora extrema. Solamente Sócrates murió mejor que él y ambos más dignamente que Jesús. Son las tres grandes muertes de la historia. La dignidad estoica que tuvo su apóstol en Epicteto, una convincente elocuencia de sofista, caldeaba su palabra de liberto. Vivió como el más humilde, satisfecho con lo que tenía, durmiendo en casas sin puertas, entregado a meditar y educar, hasta el decreto que proscribió de Roma a los filósofos. Enseñó a distinguir, en toda cosa, lo que depende y lo que no depende de nosotros. Lo primero, nadie puede cohibirlo. Lo demás está subordinado a fuerzas extrañas. Colocar el ideal en lo que depende de nosotros es indiferente a lo demás. He ahí una fórmula para el idealismo experimental. Es desdeñable todo lo que suele desear o temer el egoísta. Si las resistencias en el camino de la perfección dependen de otros, conviene hacer de ellas caso omiso, como si no existiesen, y redoblar el esfuerzo enaltecedor. Ningún contratiempo material desvía al idealista. si deseara influir de inmediato sobre las cosas que de él no dependen, encontraría obstáculos en todas partes. Contra esa hostilidad de su ambiente solo puede revelarse con la imaginación, mirando cada vez más hacia su interior. El que sirve a un ideal vive de él. Nadie le forzará a soñar lo que no quiere ni le impedirá ascender hacia su sueño. Esta moral no es una contemplación pasiva. Renuncia solamente a participar del alma. Su asentimiento a lo inevitable no es apatía ni inercia. Apartarse no es morir. Es simplemente esperar la posible hora de hacer, apresurándola con la predicación o con el ejemplo. Si la hora llega, puede ser afirmación sublime, como lo fue en Marco Aurelio, nunca igualado en regir destinos de pueblos. Sólo él pudo inspirar las páginas más hondas de Renan y las más líricas de Paul de Saint Victor. Delicado y penetrante, su estoicismo fue más propicio para templar carácteres que para consolar corazones. Con él alcanzó el pensamiento antiguo su más tranquila nobleza. Entre perversos e ingratos que la circuían, enseñó a dar sus racimos, como la viña, sin reclamar precio alguno, preparándose para cargar otros en la vendimia futura. Los idealistas estoicos son hombres de su estirpe. Diríase que ignoran el bien que hacen a sus propios enemigos. Cuando arrecia el encanallamiento de los domesticados, cuanto más sofocante tornas el clima de los mediocracias, ellos crean un nuevo ambiente moral sembrando ideales. Una nueva generación, aprendiendo a amarlos, se ennoblece. Frente a las burguesías afiebradas por remontar el nivel del bienestar material, ignorando que su miseria es la falta de cultura, ellos concentran sus esfuerzos para aquilatar el respeto de las cosas del espíritu y el culto de todas las originalidades descollantes. Mientras la vulgaridad obstruye las vías del genio, la santidad y del heroísmo, ellos concurren a restituirlas mediante la sugestión de ideales, preparando el advenimiento de esas horas fecundas que caracterizan la resurrección de las razas y el clima del genio. Toda ética idealista transmuta los valores y eleva el rango del mérito. Las virtudes y los vicios trocan sus matices en más o en menos, creando equilibrios nuevos. Esa es, en el fondo, la obra de los moralistas. Su originalidad está en cambios de tono que modifican las perspectivas de un cuadro, cuyo fondo es casi imperturbable. Frente a la achatura común, que empuja a ser vulgares, los caracteres dignos afirman con vehemencia su ideal. Una mediocracia sin ideales, como un individuo o un grupo, es vil y escéptica, cobarde. Contra ella cultivan hondos anhelos de perfección. Frente a la ciencia hecho oficio, la verdad como un culto, frente a la honestidad de conveniencia, la virtud desinteresada, frente al arte lucrativo de los funcionarios, la armonía inmarcible de la línea, de la forma y del color, frente a las complicidades de la política mediocrática, las máximas expansiones del individuo dentro de cada sociedad. Cuando los pueblos se domestican y callan, los grandes forjadores de ideales levantan su voz. Una ciencia, un arte, un país, una raza, estremecidos por su eco, pueden salir de su cauce habitual. El genio es un guión que pone el destino entre dos párrafos de la historia. Si aparece en los orígenes, crea o funda. Si en los resurgimientos, transmuta o desorbita. En este instante, remontan su vuelo todos los espíritus superiores, templándose en pensamientos altos y para obras perennes. 6. Símbolo En el vaivén eterno de las eras, el porvenir es siempre para los visionarios. La interminable contienda entre el idealismo y la mediocridad tiene su símbolo. No pudo Cellini clavarlo en más digno sitio que la maravillosa Plaza de Florencia. Nunca a mano de orfebre plasmó un concepto más sublime. Perseo exhibiendo la cabeza de medusa, cuyo cuerpo agítese en contorsiones de reptil bajo sus pies alados. Cuando los temperamentos idealistas se detienen ante el pródigo de Benvenuto, anímase el mental, revive su fisionomía, sus labios parecen articular palabras perceptibles. Y dice a los jóvenes que toda brega por un ideal es santa, aunque sea ilusorio el resultado. Que es loable seguir su temperamento y pensar con el corazón, si ello contribuirá a crear una personalidad firme. Que todo germen de romanticismo debe alentarse para enguilnardar de aurora la única primavera que no vuelve jamás. Y a los maduros, cuyas primeras canas salpican de otoño sus más vehementes quimeras. Instígalos a custodiar sus ideales bajo el palio de la más severa dignidad, frente a las tentaciones que conspiran para encenagarlos en la estigua donde se abisman los mediocres. Y en el gesto del bronce parece que el idealismo decapitara a la mediocridad, entregando su cabeza al juicio de los siglos. Capítulo 1 El hombre mediocre 1 ¿Auría mediocristas? Hay cierta hora en la que el pastor ingenuo se asombra ante la naturaleza que le envuelve. La penumbra se espesa, el color de las cosas se uniforma en el gris homogéneo de las siluetas. La primera humedad crepuscular levanta de todas las hierbas un vaho de perfume. Aquí está el rebaño para echar a dormir. La remota campana dañe su aviso vesperal. La impalpable claridad lunar se emblanquece al caer sobre las cosas. Algunas estrellas inquietan con su titilación el firmamento y un lejano rumor de arroyo bríncate en las breñas parece conservar de misteriosos temas. Sentado en la piedra menos áspera que encuentra al borde del camino, el pastor contempla y enmudece, invitado en vano a meditar por la convergencia del sitio y de la hora. Su admiración primitiva es simple estupor. La poesía natural que le rodea al reflejarse en su imaginación no se convierte en poema. Él es apenas un objeto en el cuadro, una pincelada, un accidente en la penumbra. Para él todas las cosas han sido siempre así y seguirán siéndolo, desde la tierra que pisa hasta el rebaño que apacienta. La inmensa masa de los hombres piensa con la cabeza de ese ingenuo pastor. No entendería el idioma de quien le explicara algún misterio del universo o de la vida, la evolución eterna de todo lo conocido, la posibilidad de perfeccionamiento humano en la continua adaptación del hombre a la naturaleza. Para concebir una perfección se requiere cierto nivel ético e indispensable. Alguna educación intelectual. Sin ellos puede tenerse fanatismo y supersticiones ideales jamás. Los que viven debajo de ese nivel y no adquieren esa educación permanecen sujetos a dogmas que otros le imponen, esclavos de fórmulas paralizadas por la herrumbre del tiempo. Sus rutinas y sus prejuicios parecenle eternamente invariables. Su obtusa imaginación no concibe perfecciones pasadas ni venideras. El estrecho horizonte de su experiencia constituye el límite forzoso de su mente. No pueden formarse un ideal. Encontrarán en lo ajeno una chispa capaz de encender sus pasiones. Y no advertirán siquiera de la ironía de cuánto se les invita a rebañarse en nombre de los ideales que pueden servir. No comprender. Todo ensueño seguido por muchedumbres solo es pensado por pocos visionarios que son sus amos. La desigualdad humana no es un descubrimiento moderno. Plutarco escribió hace siglos que los animales de una misma especie difieren menos entre sí que unos hombres de otros. Obras Morales Volumen 3 Montaigne suscribió esa opinión. Hay más distancia entre tal y tal hombre que entre tal hombre y tal bestia. Es decir, que el más excelente animal está más próximo del hombre menos inteligente que este último de otro hombre grande y excelente. No pretenden decir más a los que siguen afirmando la desigualdad humana. Ella será en el porvenir tan absoluta como en tiempos de Plutarco o de Montaigne. Hay hombres mentalmente inferiores al término, asedio de su raza, de su tiempo y de su clase social. También los hay superiores. Entre unos y otros fluctúa una gran masa imposible de caracterizar por inferioridades o excelencias. Los psicólogos no han querido ocuparse de estos últimos. El arte los desdeña por incoloros. La historia no sabe sus nombres. Son poco interesantes. En vano buscaríase en ellos la arista definida, la pincelada firme, el rasgo característico. De igual desdén les cubren los moralistas. individualmente no merecen el desprecio que fustiga a los perversos ni la apología reservada a los virtuosos. Su existencia es, sin embargo, natural y necesaria. En todo lo que ofrece grados hay mediocridad. En la escala de la inteligencia humana, ella representa el claro oscuro entre el talento y la estulticia. No diremos por eso que siempre es loable. Horacio nos dijo a oréa mediocristas en el sentido general y absurdo que proclaman los incapaces de sobresalir por su ingenio, por sus virtudes o por sus obras. Otro fue el parecer del poeta, poniendo en la tranquilidad y en la independencia el mayor bienestar del hombre, enaltecido los goces de un vivir sencillo que dista por igual de la opulencia y de la miseria, llamando a oria a esa mediocridad material. En cierto sentido epicúreo, su sentencia es verdadera y confirma el remoto proverbio árabe, un mediano bienestar tranquilo es preferible a la opulencia llena de preocupaciones. Inferir de ello que la mediocridad moral, intelectual y de carácter es digna de respetuoso homenaje implica torcer la intención misma de Horacio en versos memorables menosprecio a los poetas mediocres mediocribus ese poetis non di non homines non concesere columne y es lícito extender su dicterio a cuantos hombres lo son de espíritu porque subvertiríamos el sentido de laurea mediocritas clásico porque suprimir desniveles entre los hombres y las sombras como si rebajando un poco a los excelentes y puliendo un poco a los bastos se atenuarían las desigualdades creadas por la naturaleza no concebimos el perfeccionamiento social como un producto de la uniformidad de todos los individuos sino como combinación armónica de originalidades incesantemente multiplicadas todos los enemigos de la diferenciación vienen a ser lo del progreso es natural por ende que consideren la originalidad como un defecto imperdonable los que tal sentencian inclinanse a confundir el sentido común con el buen sentido como si enmarañando la significación de los vocablos quisieran emparentar las ideas correspondientes afirmemos que son antagonistas el sentido común es colectivo eminentemente retrógrado y dogmatista el buen sentido es individual siempre innovador y libertario por la obsecuencia al uno o al otro se reconocen la servidumbre y la aristocracia naturales de esa insalvable heterogeneidad nace la intolerancia de los rutinarios frente a cualquier destello original estrechan sus filas para defenderse como si fueran crímenes las diferencias esos desniveles son un postulado fundamental de la psicología las costumbres y las leyes pueden establecer derechos y deberes comunes a todos los hombres pero estos serán siempre tan desiguales como las olas que erizan la superficie de un océano 2 los hombres sin personalidad individualmente considerada la mediocridad podrá definirse como una ausencia de características personales que permiten distinguir al individuo en su sociedad esta ofrece a todos un mismo fardo de rutinas prejuicios y domesticidades basta reunirse en hombres para que ellos coincidan en lo impersonal juntad mil genios en un concilio y tendréis el alma de un mediocre esas palabras denuncian lo que en cada hombre no pertenece a él mismo y que al sumarse muchos se revela por el bajo nivel de las opiniones colectivas la personalidad individual comienza en el punto preciso donde cada uno se diferencia de los demás en muchos hombres ese punto es simplemente imaginario por ese motivo al calificar los caracteres humanos se ha comprendido la necesidad de separar a los que carecen de rasgos característicos productos advénticos del medio de las circunstancias de la educación que se le suministra de las personas que los tutelan de las cosas que los rodean indiferentes ha llamado ribot a los que viven sin que se advierta su existencia la sociedad piensa y quiere por ellos no tienen voz sino eco no hay líneas definidas ni en su propia sombra que es apenas una penumbra cruzan el mundo a hortadillas temerosos de que alguien pueda reprocharles esa osadía de existir en vano como contrabandistas de la vida y lo son aunque los hombres carecemos de esa misión trascendental sobre la tierra en cuya superficie vivimos tan naturalmente como la rosa y el gusano nuestra vida no es digna de ser vivida sino cuando la ennoblece algún ideal los más altos placeres son inherentes a proponerse una perfección y perseguirla las existencias vegetivas no tienen biografía en la historia de su sociedad sólo vive el que deja rastros en las cosas o en los espíritus la vida vale por el uso que de ella hacemos por las obras que realizamos no ha vivido más el que cuenta más años sino el que ha sentido mejor un ideal las canas denuncian la vejez pero no dicen cuánta juventud la precedió la medida social del hombre está en la duración de sus obras la inmortalidad es el privilegio de quienes las hacen sobrevivientes a los siglos y por ella se mide el poder que se maneja los favores que se mendigan el dinero que se amasa las dignidades que se consiguen tienen cierto valor efímero que puede satisfacer los apetitos del que no lleva en sí mismo en sus virtudes intrínsecas las fuerzas morales que se embellecen y califican la vida la afirmación de la propia personalidad y la cantidad de hombría puesta en la dignificación de nuestro yo vivir es aprender para ignorar menos es amar para vincularnos a una parte mayor de humanidad es admirar para compartir las excelencias de la naturaleza y de los hombres es un esfuerzo por mejorarse un incesante afán de elevación hacia ideales definidos muchos nacen pocos viven los hombres sin personalidad son innumerables y vegetan moldeados por el medio como cera fundida en el cuño social su moralidad del catecismo y su inteligencia cuadriculada los constriñen a una perpetua disciplina del pensar y de la conducta su existencia es negativa como unidades sociales el hombre de fino carácter es capaz de mostrar encrespamientos sublimes como el océano en los temperamentos domesticados todo parece quieta superficie como en las ciénagas la falta de personalidad hace a estos incapaces de iniciativa y de resistencia desfilan inadvertidos sin aprender ni enseñar diluyendo en tedio su insipidez vegetando en la sociedad que ignora su existencia ceros a la izquierda que nada califican y para nada cuentan su falta de robustez moral hace le ceder a la más leve presión sufrir todas las influencias altas y bajas grandes y pequeñas transitoriamente arrastrados a la altura por el más leve céfiro o revolcados por la ola menuda de un arroyuelo barcos de amplio velamen pero sin timón no saben adivinar su propia ruta ignoran si irán a varar en una playa arenosa o a quedarse estrellados contra un escollo están en todas partes aunque en vano buscaríamos uno solo que se reconociera si lo halláramos sería un original por un simple hecho de enrolarse en la mediocridad quien no se atribuye alguna virtud cierto talento o firme carácter muchos cerebros torpes se envanecen de su testarudez confundiendo la parálisis con la firmeza que es un don de pocos elegidos los bribones se jactan de su vigardía y desvergüenza equivocándolas con el ingenio los serviles y los para poco pavoneanse de honestas como si la incapacidad del mal pudiera en caso alguno confundirse con la virtud si hubiera de tenerse en cuenta la buena opción que todos los hombres tienen de sí mismos sería imposible discurrir de los que se caracterizan por la ausencia de personalidad todos creen tener una y muy suya ninguno advierte que la sociedad le ha sometido a la operación aritmética que consiste en reducir muchas cantidades a un denominador común la mediocridad estudiemos pues a los enemigos de toda perfección ciegos a los astros existe una vastísima bibliografía acerca de los inferiores e insuficientes desde el criminal y el delirante hasta el retardado y el idiota hay también una rica literatura consagrada a estudiar el genio y el talento amén de que la historia y el arte convergen a mantener su culto unos y otros son en pero excepciones lo habitual no es el genio ni el idiota no es el talento ni el imbécil el hombre que nos rodea a millares el que prospera y se reproduce en silencio y en la tiniebla es el mediocre toca al psicólogo disecar su mente con firme escalpelo como a los cadáveres el profesor eternizado por Rembrandt en la lección de anatomía sus ojos parecen iluminarse al contemplar las entrañas mismas de la naturaleza humana y sus labios palpitan de elocuencia serena al decir su verdad a cuantos le rodean porque no tendemos al hombre sin ideales sobre nuestra mesa de autopsias hasta saber qué es cómo es qué hace qué piensa para qué sirve su etopeya constituirá un capítulo básico de la psicología y de la moral 3 entorno del hombre mediocre con diversas denominaciones y desde puntos de vista heterogéneos se ha intentado algunas veces definir al hombre sin personalidad la filosofía la estadística la antropología la psicología la estética y la moral han contribuido a la determinación de tipos más o menos exactos no se ha advertido sin embargo el valor esencialmente social de la mediocridad el hombre mediocre como en general la personalidad humana sólo puede definirse en relación a la sociedad en que vive y por su función social si pudiéramos medir los valores individuales graduarían de ellos en escala continua de lo bajo a lo alto entre los tipos extremos y escasos observaríamos una masa abundante de sujetos más o menos equivalentes acumulados en los grados centrales de la serie vana ilusión sería la de quien pretendería buscar allí el hipotético arquetipo de la humanidad el hombre normal que buscara ya Aristóteles siglos más tarde la peregrina ocurrencia reapareció en el torbellinesco espíritu de pascal medianía en efecto no es sinónimo de normalidad el hombre normal no existe no puede existir la humanidad como todas las especies vivientes evoluciona sin cesar sus cambios operanse desigualmente en numerosos agregados sociales distintos entre sí el hombre normal en una sociedad no lo es en otra el de hace mil años no lo sería hoy ni en el porvenir Morell se equivocaba por olvidar eso al concebirlo como un ejemplar de la edición prínceps de la humanidad lanzada a la circulación por el supremo hacedor partiendo de esa premisa definía la degeneración en todas sus formas como una divergencia patológica del perfecto ejemplar originario de eso al culto por el hombre primitivo había un paso alejaronse felizmente de tal prejuicio de los antropólogos contemporáneos el hombre decimos ahora es un animal que evoluciona en las más recientes edades geológicas del planeta no fue perfecto en su origen ni consiste su perfección en volver a las formas ancestrales surgidas de la animalidad simiesca de no creerlo así renovaríamos las divertidísimas leyendas del ángel caído del árbol del bien y del mal de la tentadora serpiente de la manzana aceptada por Adán y del paraíso perdido que Telet pretendió formular una doctrina antropológica o social acerca del hombre medio su ensayo es una inquisición estadística complicada por inocentes aplicaciones del abusado in medio stat virtus no incurriremos en el hierro de admitir que los hombres mediocres pueden reconocerse por atributos físicos o morales que representen un término medio de los observados en la especie humana en ese sentido sería un producto abstracto sin corresponder a ningún individuo de existencia real el concepto de normalidad humana sólo podría ser relativo a determinado ambiente social serían normales los que mejor marcan el paso los que se alinean con más exactitud en las filas de un convencionalismo social en ese sentido el hombre normal no sería sinónimo de hombre equilibrado sino de hombre domesticado la pasividad no es un equilibrio no es complicada resultante de energías sino su ausencia cómo confundir a los grandes equilibrados a leonardo y a cohette con los amorfos el equilibrio entre dos platillos cargados no puede compararse con la quietud de una balanza vacía el hombre sin personalidad no es un modelo sino una sombra si hay privilegios en la idolatría de los héroes y los hombres representativos a la manera de carlile o emerson más los que hay en repetir esas fábulas que permitirían mirar como una aberración toda excelencia del carácter de la virtud y del intelecto bovio ha señalado este grave hierro pintando al hombre medio con rasgos psicológicos precisos es dócil acomodaticio a todas las pequeñas oportunidades adaptabilísimo a todas las temperaturas de un día variable avisado para los negocios resistente a las combinaciones de los astutos pero dislocado de su mediocre esfera y ungido por una feliz combinación de intrigas él se derrumba siempre enseguida precisamente porque es un equilibrista y no lleva en sí las fuerzas del equilibrio equilibrista no significa equilibrado ese es el prejuicio más grave del hombre mediocre equilibrado y del genio desequilibrado en sus más indulgentes comentaristas ese pretendido equilibrio se establece entre cualidades poco dignas de admiración cuya resultante provoca más lástima que envidia alguna vez recibió lombroso un telegrama decididamente norteamericano era en efecto de un gran diario y solicitaba una extensa respuesta telegráfica a la pregunta representada con la sugerente recomendación de un cheque ¿cuál es el hombre normal? la respuesta desconcertó sin duda a los lectores lejos de alabar sus virtudes trazaba un cuadro de caracteres negativos y estériles buen apetito trabajador ordenado egoísta aferrado a sus costumbres misoneísta paciente respetuoso de toda autoridad animal doméstico o en breves palabras ruges consumeres natus que dijo el poeta latino con ligeras variantes esa definición evoca la del filisteo producto de la costumbre desprovisto de fantasía ordenado por todas las virtudes de la mediocridad llevando una vida honesta gracias a la moderación de sus exigencias perezoso en sus concepciones intelectuales sobrellevando con paciencia conmovedora todo el fardo de prejuicios que heredó de sus antepasados en estas líneas reflejense las invectivas ya clásicas de y ene contra la mentalidad que él creía corriente entre sus compatriotas por su parte schopenhauer en sus aforismos definió el perfecto filisteo como un ser que se deje engañar por las apariencias y toma en serio todos los dogmatismos sociales constantemente ocupado de someterse a las farsas mundanas a esas definiciones del hombre medio pueden aproximarse otras de carácter intelectual o estético no exentas de intereses aunque unilaterales para algunos la mediocridad consistiría en la ineptitud para ejercitar las más altas cualidades del ingenio para otros sería la inclinación a pensar a ras de tierra mediocre correspondería a burgués por contraposición a artista flaubert lo definió como un hombre que piensa bajamente juzgado con este criterio le parece detestable tal resulta en la magnífica silueta de elo traspapelado prosista católico que nos enseñó a admirar a rubén darío distingue al mediocre del imbécil este ocupa un extremo del mundo y el genio ocupa el otro el mediocre está en el centro será entonces lo que en filosofía en política o en literatura se llama un ecléctico un justo medio de ninguna manera contesta el que es justo medio lo sabe tiene la intención de serlo el hombre mediocre es justo medio sin sospecharlo lo es por naturaleza no por opinión por carácter no por accidente en todo minuto de su vida y en cualquier estado de ánimo será siempre mediocre su rasgo característico absolutamente inequívoco es su deferencia por la opinión de los demás no habla nunca repite siempre juzga a los hombres como los oye juzgar reverencia a su más cruel adversario si éste se encumbra desdeñará a su mejor amigo si nadie lo elogia su criterio carece de iniciativas sus admiraciones son prudentes sus entusiasmos son oficiales esa definición descriptiva análoga a las que repitiera barbey de aurevili posee muy sugestiva elocuencia aunque parte de premisas estéticas para llegar a conclusiones morales el hombre normal de bovio y lombroso corresponde al filisteo de jene y de schopenhauer aproximándose ambos al burgues antiartístico de flauber y barbey de aurevili pero fuerza es reconocerlo tales definiciones son inseguras desde el punto de vista de la psicología social conviene buscar una más exacta e inequívoca abordando el problema por otros caminos 4 concepto social de la mediocridad ningún hombre es excepcional en todas sus aptitudes pero no podría afirmarse que son mediocres a carta cabal los que no descuellan en ninguna desfilan ante nosotros como simples ejemplares de historia natural con tanto derecho como los genios y los imbéciles existen hay que estudiarlos el moralista dirá después si la mediocridad es buena o mala al psicólogo por ahora le es indiferente observa los caracteres en el medio social en que viven los describe los compara y los califica de igual manera que otras naturalistas observan fósiles en un lecho de río o mariposas en la corola de una flor no obstante las infinitas diferencias individuales existen grupos de hombres que pueden englobarse dentro de tipos comunes tales clasificaciones simplemente aproximativas constituyen la ciencia de los caracteres humanos la etología que reconoce en Teofrasto su legítimo progenitor los antiguos la fundaban sobre los temperamentos los modernos buscan sus bases en la preponderancia de ciertas funciones psicológicas esas clasificaciones admisibles desde algún punto de vista especial son insuficientes para el nuestro si observamos cualquier sociedad humana el valor de sus componentes resulta siempre relativo al conjunto el hombre es un valor social cada individuo es el producto de dos factores la herencia y la educación la primera tiende a proveerle de los órganos y las funciones mentales que le transmiten las generaciones precedentes la segunda es el resultado de las múltiples influencias del medio social en que el individuo está obligado a vivir esta acción educativa es por consiguiente una adaptación de las tendencias hereditarias a la mentalidad colectiva una continua aclimatación del individuo en la sociedad el niño desarrollase como un animal de la especie humana hasta que empieza a distinguir las cosas inertes de los seres vivos y a reconocer entre estos a sus semejantes los comienzos de su educación son entonces dirigidos por las personas que le rodean tornándose cada vez más decisiva la influencia del medio desde que esta predomina evoluciona como un miembro de su sociedad y sus hábitos se organizan mediante la imitación más tarde las variaciones adquiridas en el curso de su experiencia individual pueden hacer que el hombre se caracterice como una persona diferenciada dentro de la sociedad en que vive la imitación desempeña un papel amplísimo casi exclusivo en la formación de la personalidad social la invención produce en cambio las variaciones individuales aquella es conservadora y actúa creando hábitos esta es evolutiva y se desarrolla mediante la imaginación la diversa adaptación de cada individuo a su medio depende del equilibrio entre lo que imita y lo que inventa todos no pueden inventar o imitar de la misma manera pues esas aptitudes se ejercitan sobre la base de cierta capacidad congénita inicialmente desigual recibida mediante la herencia psicológica el predominio de la variación determina la originalidad variar es ser alguien diferenciarse es tener un carácter propio un penacho grande o pequeño emblema al fin de que no se vive como simple reflejo de los demás la función capital del hombre mediocre es la paciencia imitativa la del hombre superior es la imaginación creadora el mediocre aspira a confundirse en los que le rodean el original tiende a diferenciarse de ellos mientras el uno se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad el otro aspira a pensar con la propia en ello estriba la desconfianza que suele rodear a los caracteres originales nada parece tan peligroso como un hombre que aspira a pensar con su cabeza podemos recapitular considerando a cada individuo con relación a su medio tres elementos concurren a formar su personalidad la herencia biológica la imitación social y la variación individual todos al nacer reciben como herencia de la especie los elementos para adquirir una personalidad específica el hombre inferior es un animal humano en su mentalidad enseñoreense las tendencias instintivas condensadas por la herencia y que constituyen el alma de la especie su ineptitud para la imitación le impide adaptarse al medio social en que vive su personalidad no se desarrolla hasta el nivel corriente viviendo por debajo de lo moral o de la cultura dominante y en muchos casos fuera de la legalidad esa insuficiente adaptación determina su incapacidad para pensar como los demás y compartir las rutinas comunes los más mediante la educación imitativa copian de las personas que los rodean una personalidad social perfectamente adaptada el hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad es por esencia imitativo y está perfectamente adaptado para vivir en rebaño reflejando las rutinas prejuicios y dogmatismos reconocidamente útiles para la domesticidad así como el inferior hereda el alma de la especie el mediocre adquiere el alma de la sociedad su característica es imitar a cuantos lo rodeen pensar con la cabeza ajena y ser incapaz de formarse ideales propios una minoría además de imitar la mentalidad social adquiere variaciones propias una personalidad individual netamente diferenciada el hombre superior es un accidente provechoso para la evolución humana es original e imaginativo desadaptándose del medio social en la medida de su propia variación esta se sobrepone a atributos hereditarios del alma de la especie y de las adquisiciones imitativas del alma de la sociedad constituyendo las aristas singulares del alma individual que le distinguen dentro de la sociedad es precursor de nuevas formas de perfección piensa mejor que el medio en el que vive y puede sobreponer ideales suyos a las rutinas de los demás 5 el espíritu conservador todo lo que existe es necesario cada hombre posee un valor de contraste si no lo tiene de afirmación es un detalle necesario en la infinita evolución del proto-hombre al super-hombre sin la sombra ignoraríamos el valor de la luz la infamia nos induce a respetar la virtud la miel no sería dulce si el azíbar no enseñara a paladear la amargura admiramos el vuelo del águila porque conocemos el arrastramiento de la oruga encanta más el gorgojeo del ruiseñor cuando se ha escuchado el silbido de la serpiente el mediocre representa un progreso comparado con el imbécil aunque ocupa su rango si lo comparamos con el genio sus idiosincrasias sociales son relativas al medio y al momento en que actúa de otra manera si fuera intrínsecamente inútil no existiría la selección natural habría el exterminado es necesario para la sociedad como las palabras lo son para el estilo pero no bastaría para crearlo alinear todos los vocablos que yacen en el diccionario el estilo comienza donde aparece la originalidad individual todos los hombres de personalidad firme y de mente creadora sea cual fuere su escuela filosófica o su credo literario son hostiles a la mediocridad toda creación es un esfuerzo original la historia conserva el nombre de pocos iniciadores y olvida a innumerosos secuaces que los imitan los visionarios de verdades nuevas los apóstoles de moral los innovadores de belleza desde renan y hugo hasta gullao y flaubert la miran como un obstáculo con que el pasado obstruye el advenimiento de su labor renovadora ante la moral social sin embargo los mediocres cuentan con una justificación como todo lo que existe por necesidad el eterno contraste de las fuerzas que pujan en las sociedades humanas se traduce por la lucha entre dos grandes actitudes que agitan la mentalidad colectiva el espíritu conservador o rutinario y el espíritu original o rebeldía bellas páginas le consagró dorado cree imposible dividir la humanidad en dos categorías de hombres los unos rebeldes en todo y los otros en todo rutinarios si así fuera no sabría decirse cuáles interpretan mejor la vida no es factible un vivir inmóvil de gentes todas conservadoras ni lo es un inestable ajetreo de rebeldes e insumisos para quienes nada existente sea bueno y ningún sendero digno de seguirse es verosímil que ambas fuerzas sean igualmente imprescindibles obligados a elegir deberíamos preferencia a una actitud conservadora la originalidad necesita un contrapeso robusto que prevenga sus excesos habría ligereza en fustigar a los hombres metódicos y de paso tardío si ellos constituyeran los tejidos sociales más resistentes soporte de los otros lo mismo que en los organismos los distintos elementos sociales se sirven mutuamente de sostén en vez de mirarse como enemigos deberían considerarse cooperadores de una obra única pero complicada si en el mundo no hubiera más que rebeldes no podría marchar tornase imposible la rebeldía si faltara contra quien rebelarse y sin los innovadores quien empujaría el carro de la vida sobre el que van ellos tan satisfechos en vez de combatirse ambas partes deberían entender que ninguna tendría motivo de existir como la otra no existiese el conservador sagaz puede bendecir al revolucionario tanto como este a él he aquí una nueva base para la tolerancia cada hombre necesita de su enemigo si tuvieran igual razón de ser los imitadores y los originales como arguye el pensador español su significación estaría hecha ser mediocre no es una culpa siéndolo su conducta es legítima aciertan los que sacan a su vida el mayor jugo y procuran pasar lo mejor posible sus cortos días sobre la tierra sin consagrar una hora a su propio perfeccionamiento moral sin preocuparse de sus prójimos ni de las generaciones posteriores es pecado obrar de este modo pecan tal vez los que piensan en sí y viven para los demás los abnegados y los altruistas los que sacrifican sus goces y fuerzas en beneficio ajeno renunciando a sus comodidades y aún a su vida como suele ocurrir por indefectible que sea pensar en el mañana y dedicarle cierta parte de nuestros esfuerzos es imposible dejar de vivir en el presente pensando en él siquiera en parte antes que las generaciones venideras están las actuales otrora fueron futuras y para ellas trabajaron las pasadas este razonamiento aunque un tanto Sánchezco sería respetable si colocáramos el problema en el terreno abstracto del hombre extrasocial es decir fuera de toda sanción presente y futura evidentemente cada hombre es como es y no podría ser de otra manera haciendo abstracción de toda moralidad tendría tan poca culpa de su delito el asesino como de su creación el genio el original y el rutinario el holgazán y el laborioso el malo y el bueno el generoso y el avaro todos lo son a pesar suyo no lo serían si el equilibrio entre su temperamento y la sociedad lo impidiesen ¿por qué? entonces la humanidad admira a los santos a los genios y a los héroes a todos los que inventan enseñan o plasman a los que piensan en el porvenir lo encarnan en un ideal o forjan un imperio a Sócrates y a Cristo a Aristóteles y a Bacón a César y a Washington los aplaude porque toda sociedad tiene implícita una moral una tabla propia de valores que aplica para juzgar a cada uno de sus componentes no ya según las conveniencias individuales sino según su utilidad social en cada pueblo y en cada época la medida de lo excelso está en los ideales de perfección que se denominan genio heroísmo y santidad la imitación conservadora debe pues ser juzgada por su función de resistencia destinada a contener el impulso creador de los hombres superiores y las tendencias destructivas de los sujetos antisociales en el prolegomeno de su ensayo sobre el genio y el talento Nordau hace su elogio irónico para toda mente elevada el filisteo es la bestia negra y en esa hostilidad ve una evidente ingratitud le parece útil con un poco de benevolencia llegaría a concederle esa relativa belleza de las cosas perfectamente adaptadas a su objeto es el fondo de perspectiva en el paisaje social de su exigüidad estética depende todo lo relieve adquirido por las figuras que ocupan el primer plano los ideales de los hombres superiores permanecerían en estado de quimeras si no fueran recogidos y realizados por filisteos desprovistos de iniciativas personales que viven esperando con encantadora ausencia de ideas propias los impulsos y sugestiones de los cerebros luminosos es verdad que el rutinario no cede fácilmente a las instigaciones de los originales pero su misma inercia es garantía de que solo recoge las ideas de probada conveniencia para el bienestar social su gran culpa consiste en que se le encuentra sin necesidad de buscarlo su número es inmenso a pesar de todo es necesario constituye el público de esta comedia humana en que los hombres superiores avanzan hasta las candilejas buscando su aplauso y su sanción Nordau llega hasta decir con fina ironía cada vez que algunos hombres de genio se encuentran reunidos en torno de una mesa de cervecería su primer brindis en virtud del derecho y de la moral debería ser para el filisteo es tan exagerado ese criterio irónico que proclama su conspicuidad como el criterio estético que lo relega a la más baja esfera mental confundiéndolo con el hombre inferior individualmente considerado a través del ente moral estético es una entidad negativa pero tomados los mediocres en su conjunto pueden reconocerles funciones de lastre indispensables para el equilibrio de la sociedad merecen esa justicia la comunidad de la vida social sería posible sin esa compacta masa de los hombres puramente imitativos capaces de conservar los hábitos rutinarios que la sociedad les trasfunde mediante la educación el mediocre no inventa nada no crea no empuja no rompe no engendra pero en cambio custodia celosamente la armazón de automatismos prejuicios y dogmas acumulados durante siglos defendiendo ese capital común contra la acechanza de los inadaptables su rencor a los creadores compénsase por su resistencia a los destructores los hombres ideales desempeñan en la historia humana el mismo papel que la herencia en la evolución biológica conservan y transmiten las variaciones útiles para la continuidad del grupo social constituyen una fuerza destinada a contrastar el poder disolvente de los inferiores y a contener las anticipaciones atrevidas de los visionarios la cohesión del conjunto los necesita como un mosaico bizantino al cemento que los sostiene pero hay que decirlo el cemento no es el mosaico su acción sería nula sin el esfuerzo fecundo de los originales que inventan lo imitado después por ellos sin los mediocres no habría estabilidad en las sociedades pero sin los superiores no puede concebirse el progreso pues la civilización sería inexplicable en una raza constituida por hombres sin iniciativa evolucionar es variar solamente se varía mediante la invención los hombres imitativos limítanse a atesorar las conquistas de los originales la utilidad del rutinario está subordinada a la existencia del idealista como la forma de los libreros estriba en el ingenio de los escritores el alma social es una empresa anónima que explota las creaciones de las mejores almas individuales resumiendo las experiencias adquiridas y enseñadas por los innovadores son la minoría estos pero son levaduras de mayorías venideras las rutinas defendidas hoy por los mediocres son simples glosas colectivas de ideales concebidos ayer por el hombre original el grueso del rebaño social va ocupando a paso de tortuga las posiciones atrevidamente conquistadas mucho antes por sus sentinelas perdidos en la distancia y estos ya están muy lejos cuando la masa cree asentar el paso a su retaguardia lo que ayer fue ideal contra una rutina mañana será rutina a su vez contra otro ideal indefinidamente porque la perfectibilidad es indefinida si los hábitos resumen la experiencia pasada de pueblos y de hombres dándoles unidad los ideales orientan su experiencia venidera y marcan su probable destino los idealistas y los rutinarios son factores igualmente indispensables aunque los unos recelen de los otros se complementan en la evolución social malware se miren con oblicuidad si los primeros hacen más para el porvenir los segundos interpretan mejor el pasado la evolución de una sociedad es poleada por el afán de perfección y contenida por tradiciones difícilmente removibles detendríase para siempre sin el uno y sufriría sobresaltos bruscos sin las otras 6 peligros sociales de la mediocridad la psicología de los hombres mediocres caracterízase por un riesgo común la incapacidad de concebir una perfección de formarse un ideal son rutinarios honestos y mansos piensan con la cabeza de los demás comparten la ajena hipocresía moral y ajustan su carácter a las domesticidades convencionales están fuera de su órbita el ingenio la virtud y la dignidad privilegios de los caracteres excelentes sufren de ellos y los desdeñan son ciegos para las auroras ignoran la quimera del artista el ensueño del sabio y la pasión del apóstol condenados a vegetar no sospechan que existe el infinito más allá de sus horizontes el horror de lo desconocido los ata a mil prejuicios tornándolos timoratos e indecisos nada aguijonea su curiosidad carecen de iniciativa y miran siempre al pasado como si tuvieran los ojos en la nuca son incapaces de virtud no la conciben o les exige demasiado esfuerzo ningún afán de santidad alborota la sangre en su corazón a veces no delinquen por cobardía ante el remordimiento no vibran las tensiones más altas de la energía son fríos aunque ignoren la serenidad apáticos sin ser previsores acomodaticios siempre nunca equilibrados no saben estremarse de escalofrío bajo una tierna caricia ni abalanzarse de indignación ante una ofensa no viven su vida para sí mismos sino para el fantasma que proyectan en la opinión de sus similares carecen de línea su personalidad se borra como un trazo de carbón bajo el esfumino hasta desaparecer truncan su honor por la prebenda y echan llave a su dignidad por evitarse un peligro renunciarían a vivir antes de gritar la verdad frente al error de muchos su cerebro y su corazón están entorpecidos por igual como los polos de un imán gastado cuando se arrebañan son peligrosos la fuerza del número suple a la flevedad individual acomúnanse por millares para oprimir a cuantos desdeñan encadenar su mente con los eslabones de la rutina subtraídos a la curiosidad del sabio por la coraza de su insignificancia fortifícanse en la cohesión del total por eso la mediocridad es moralmente peligrosa y su conjunto es nocivo en ciertos momentos de la historia cuando reina el clima de la mediocridad épocas hay en que el equilibrio social se rompe en su favor el ambiente torna ser refractario a todo afán de perfección los ideales se agostan y la dignidad se ausenta los hombres acomodaticios tienen su primavera florida los estados conviértense en mediocracias la falta de aspiraciones que mantengan alto el nivel de moral y de cultura ahonda en ciénaga constantemente aunque aislados no merezcan atención en conjunto constituyen un régimen representan un sistema especial de interés inconmovibles subvierten la tabla de los valores morales falseando nombres desvirtuando conceptos pensar es un desvarío la dignidad es irreverencia es lirismo la justicia la sinceridad es tontera la admiración una imprudencia la pasión ingenuidad la virtud una estupidez en la lucha de las conveniencias presentes contra los ideales futuros de lo vulgar contra lo excelente suele verse mezclado el elogio de lo subalterno con la difamación de lo conspicuo sabiendo que el uno y la otra conmueven por igual a los espíritus arrocinados los dogmatistas y los serviles agusan de los siloguismos para falsear los valores en la conciencia social viven en la mentira comen de ella la siembran la riegan la podan la cosechan así crean un mundo de valores ficticios que favorece la culminación de los obtusos así tejen su sorda telaraña en torno de los genios los santos y los héroes obstruyendo en los pueblos la admiración de la gloria cierran el corral cada vez que simbra en las cercanías el aletazo inequívoco de un águila ningún idealismo es respetado si un filósofo estudia la verdad tiene que luchar contra los dogmatistas momificados si un santo persigue la virtud se astilla contra los prejuicios morales del hombre acomodaticio si el artista sueña nuevas formas ritmos o armonías cierranle el paso a las reglamentaciones oficiales de la belleza si el enamorado quiere amar escuchando su corazón se estrella contra las hipocresías del convencionalismo si un juvenil impulso de energía lleva a inventar a crear a regenerar la vejez conservadora atájale el paso si alguien con gesto decisivo enseña la dignidad la turba de los serviles le ladra al que toma el camino de las cumbres los envidiosos le carcomen la reputación con saña malévola si el destino llama a un genio a un santo o a un héroe para reconstruir una raza o un pueblo las mediocracias tácticamente regimentadas le resisten para encumbrar sus propios arquetipos todo idealismo encuentra en esos climas su tribunal del santo oficio 7 la vulgaridad la vulgaridad es el agua fuerte de la mediocridad en la ostentación de lo mediocre reside la psicología de lo vulgar basta insistir en los rasgos suaves de la acuarela para tener el agua fuerte diríase que es una revivencia de antiguos atavismos los hombres se vulgarizan cuando reaparece en su carácter lo que fue mediocridad en las generaciones ancestrales los vulgares son mediocres de razas primitivas habrían sido perfectamente adaptados en sociedades salvajes pero carecen de la domesticación que los confundiría con sus contemporáneos si conserva una dócil aclimatación en su rebaño el mediocre puede ser rutinario honesto y manso sin ser decididamente vulgar la vulgaridad es una acentuación de los estigmas comunes a todo ser gregario solo florece cuando las sociedades se desequilibran en favor del idealismo es el renunciamiento al pudor de lo innoble ningún ajetreo original la conmueve desdeña el verbo altivo y los romanticismos comprometedores su mueca es fofa su palabra muda su mirar opaco ignora el perfume de la flor la inquietud de las estrellas la gracia de la sonrisa el rumor de las alas es la inviolable trinchera opuesta al florecimiento del ingenio y del buen gusto es el altar donde oficia panurgo y cifra su ensueño bertoldo en servirle de monaguillo la vulgaridad es el blason nobiliario de los hombres envervecidos de su mediocridad la custodian como al tesoro el avaro ponen su mayor jactancia en exhibirla sin sospechar que es su afrenta estalla inoportunamente en la palabra o en el gesto rompe en un solo segundo el encanto preparado en muchas horas aplasta bajo su zarpa toda eclosión luminosa del espíritu incolora sorda ciega insensible nos rodea y nos acecha deleítase en lo grotesco vive en lo turpio se agita en las tinieblas es a la mente lo que son al cuerpo los defectos físicos la cojera o el estrabismo es incapacidad de pensar y de amar incomprensión de lo bello desperdicio de la vida toda la sordidez la conducta en sí misma no es distinguida ni vulgar la intención ennoblece los actos los eleva los idealiza y en otros casos determina su vulgaridad ciertos gestos que en circunstancias ordinarias serían sordidos pueden resultar poéticos épicos cuando cambrone invitado por el enemigo a rendirse responde su palabra memorable se eleva a un escenario homérico y es sublime los hombres vulgares querrían pedir a Circe los brebajes con que transformó en cerdos a los compañeros de Ulises para recetárselo a todos los que poseen un ideal los hay en todas partes y siempre que ocurre un recrudecimiento de la mediocridad entre la púrpura lo mismo que entre la escoria en la avenida y en el suburbio en los parlamentos y en las cárceles en las universidades y en los pesebres en ciertos momentos osan llamar ideales a sus apetitos como si la urgencia de satisfacciones inmediatas pudiera confundirse con el afán de perfecciones infinitas los apetitos se hartan los ideales nunca repudian las cosas líricas porque obligan a pensamientos muy altos y a gestos demasiado dignos son incapaces de estoicismos su frugalidad es un cálculo para gozar más tiempo de los placeres reservando mayor perspectiva de goces para la vejez impotente su generosidad es siempre dinero dado a usura su amistad es una complacencia servil o una adulación provechosa cuando creen practicar alguna virtud degradan la honestidad misma afeándola con algo de miserable o bajo que macula admiran el utilitarismo egoísta inmediato menudo al contado puestos a elegir nunca seguirán el camino que les indique su propia inclinación sino el que les marcaría el cálculo de sus iguales ignoran que toda la grandeza de espíritu exige la complicidad del corazón los ideales irradian siempre un gran calor sus prejuicios en cambio son fríos porque son ajenos un pensamiento no fecundado por la pasión es como los soles de invierno alumbran pero bajo sus rayos se puede morir helado la bajeza del propósito rebaja el mérito de todo esfuerzo y aniquila las cosas elevadas excluyendo el ideal queda suprimida la posibilidad de lo sublime la vulgaridad es un cierzo que hiela todo germen de poesía capaz de embellecer la vida el hombre sin ideales hace del arte un oficio de la ciencia un comercio de la filosofía un instrumento de la virtud una empresa de la caridad una fiesta del placer un sensualismo la vulgaridad transforma el amor de la vida en pusilanimidad la prudencia en cobardía el orgullo en vanidad el respeto en servilismo lleva a la ostentación a la avaricia a la falsedad a la avidez a la simulación detrás del hombre mediocre asoma el antepasado salvaje que conspira en su interior acosado por el hambre de atávicos instintos y sin otra aspiración que el hartazgo en esas crisis mientras la mediocridad tornase atrevida y militante los idealistas viven desorbitados esperando otro clima enseñan a purificar la conducta en el filtro de un ideal imponen su respeto a los que no pueden concebirlo en el culto de los genios de los santos y de los héroes tienen su arma despertándolos señalando ejemplos a las inteligencias y a los corazones puede amenguarse a la omnipotencia de la vulgaridad porque en toda larva sueña acaso una mariposa los hombres que vivieron en el perpetuo florecimiento de virtud revelan con su ejemplo que la vida puede ser intensa y conservarse digna dirigirse a la cumbre sin encharcarse en lodazales tortuosos encreparse de pasión tempestuosamente como el océano sin que la vulgaridad enturbia las aguas cristalinas de la ola sin que el rutilar de sus fuentes sea opacado por el limo en la meditación de viaje oyendo silbar el viento entre sus jarcias la humanidad nos pareció como un velero que cruza el tiempo infinito ignorando su punto de partida y su destino remoto sin velas sería estéril la pujanza del viento sin viento de nada servirían las lonas más amplias la mediocridad es el complejo velamen de las sociedades las resistencias que éstas oponen al viento para utilizar su pujanza la energía que infla las velas y arrastra el buque entero y lo conduce y lo orienta son los idealistas siempre resistidos por aquella así resistiéndolos como las velas al viento los rutinarios aprovechan el empuje de los creadores el progreso humano es el resultante de ese contraste perpetuo entre masas inertes y energías propulsoras capítulo 2 la mediocridad intelectual 1 el hombre rutinario la rutina es un esqueleto fósil cuyas piezas resisten a la carcoma de los siglos no es hija de la experiencia es su caricatura la una es fecunda y engendra verdades estéril la otra y las mata en su órbita giran los espíritus mediocres evitan salir de ella y cruzar espacios nuevos repiten que es preferible lo malo conocido a lo bueno por conocer ocupados en disfrutar lo existente cobran horror a toda innovación que turbe su tranquilidad y les preocupe de esos osiegos las ciencias el heroísmo las originalidades los inventos la virtud misma parecen los instrumentos del mal en cuanto desarticulan los resortes de sus errores como en los salvajes en los niños y en las clases incultas acostumbrados a copiar escrupulosamente los prejuicios del medio en que viven aceptan sin contralor las ideas destiladas en el laboratorio social como esos enfermos de estómago inservibles que se alimentan con sustancias ya dirigidas en los frascos de las farmacias su impotencia para asimilar ideas nuevas los constriñe a frecuentar las antiguas la rutina síntesis de todos los renunciamientos es el hábito de renunciar a pensar en los rutinarios todo es menor esfuerzo la asidia aherrumba su inteligencia cada hábito es un riesgo porque la familiaridad aviene a las cosas detestables y a las personas indignas los actos que al principio provocan pudor acaban por parecer naturales el ojo percibe los tonos violentos como simples matices el oído escucha las mentiras con igual respeto que las verdades el corazón aprende a no agitarse por torpes acciones los prejuicios son creencias anteriores a la observación los juicios exactos o erróneos son consecutivos a ella todos los individuos poseen hábitos mentales los conocimientos adquiridos facilitan los venideros y marcan su rumbo en cierta medida nadie puede sustraerles no son exclusivos de los hombres mediocres pero ellos respetan siempre una pasiva obsecuencia al error ajeno los hábitos adquiridos por los hombres originales son genuinamente suyos les son intrínsecos constituyen su criterio cuando piensan y su carácter cuando actúan son individuales e inconfundibles difieren sustancialmente de la rutina que es colectiva y siempre perniciosa extrínseca al individuo común al rebaño consiste en contagiarse los prejuicios que infestan la cabeza de los demás aquellos caracterizan a los hombres esta empeña a las sombras el individuo se plasma a los primeros la sociedad impone la segunda la educación oficial involucra ese peligro intenta borrar toda la originalidad poniendo iguales prejuicios en cerebros distintos la acechanza persiste en el inevitable trato mundano con hombres rutinarios el contagio mental flota en la atmósfera y acosa por todas partes nunca se ha visto un tonto originalizado por contiguidad y es frecuente que un ingenio se amodorre entre pasguatos es más contagiosa la mediocridad que el talento los rutinarios razonan con la lógica de los demás disciplinados por el deseo ajeno encalónan se en su casillero social y se catalogan como reclutas en las filas de un regimiento son dóciles a la presión del conjunto maleables bajo el peso de la opinión pública que les achata como una inflexible laminador reducidos a vanas sombras viven del juicio ajeno se ignoran a sí mismos limitándose a creerse como los creen los demás los hombres excelentes en cambio desdeñan la opinión ajena en la justa proporción en que respetan la propia siempre más severa o la de sus iguales son zafios sin creerse por ello desgraciados si no presumieran de razonables su absurdidad enternecería oyéndoles hablar una hora parece que ésta tuviese mil minutos la ignorancia es su verdugo como lo fue otora del ciervo y lo es aún del salvaje ella los hace instrumentos de todos los fanatismos dispuestos a la domesticidad incapaces de gestos dignos enviarán en comisión a un lobo y un cordero sorprendiéndose sinceramente si el lobo volviera solo carecen de buen gusto y de aptitud para adquirirlo si el humilde guía de museo no los detiene con insistencia pasan indiferentes junto a una Madonna del Angélico o un retrato de Rembrandt a la salida se asombran ante cualquier escaparate donde hayan oleografías de toreros españoles o generales americanos ignoran que el hombre vale por su saber niegan que la cultura es la más honda fuente de la virtud no intentan estudiar sospechan acaso la esterilidad de su esfuerzo como esas mulas que por la costumbre de marchar al paso han perdido el uso del galope su incapacidad de meditar acaba por convencerles de que no hay problemas difíciles y cualquier reflexión pareceles un sarcasmo prefieren confiar en su ignorancia para adivinarlo todo basta que un prejuicio sea inverosímil para que lo acepten y lo difundan cuando creen equivocarse podemos jurar que han cometido la imprudencia de pensar la lectura les produce efectos de envenenamiento sus pupilas se deslizan frívolamente sobre los centones absurdos gustan de los más superficiales de esos en que nada podría aprender un espíritu claro aunque resultan bastante profundos para empantanar al torpe tragan sin digerir hasta el empacho mental ignoran que el hombre no vive de lo que engulle sino de lo que asimila el atascamiento puede convertirlos en eruditos y la repetición darles hábitos de rumiante pero apiñar datos no es aprender tragar no es digerir la más intrépida paciencia no hace de un rutinario un pensador la verdad hay que saberla amar y sentir las nociones mal digeridas solo sirven para atorar el entendimiento pueblan su memoria con máximas del almanaque y las resucitan de tiempo en tiempo como si fueran sentencias su celebración precaria tartamudea pensamientos adocenados haciendo gala de simplezas que son la espuma de la inocente de su tontería incapaces de espolear su propia cabeza renuncian a cualquier sacrificio alegando la inseguridad del resultado no sospechan que hay más placer en marchar hacia la verdad que en llegar a ella sus creencias amojonadas por los fanatismos de todos los credos abarcan zonas circunscritas por supersticiones pretéritas llaman ideales a sus preocupaciones sin advertir que son simple rutina embotellada parodias de razón opiniones sin juicio representan el sentido común desbocado sin el freno del buen sentido son prosaicos no tienen afán de perfección la ausencia de ideales impide les poner en sus actos el grano de sal poetiza de la vida satúrales esa humana tontería que obsesionaba a Flaubert insoportablemente la ha descrito en muchos personajes tanta parte tiene en la vida real Omais y Gourniceu son sus prototipos es imposible juzgar si es más tonto el racionalismo acometivo del boticario librepensador o la casuística untuosa del eclesiástico profesional por eso los hizo felices de acuerdo con su doctrina ser tonto egoísta y tener una buena salud he ahí las tres condiciones para ser feliz pero si os falta la primera todo está perdido Sancho Panza es la encarnación perfecta de esa animalidad humana resume en su persona la más conspicuaz proporción de tontería egoísmo y salud en hora para él fatídica llega a maltratar a su amo en una escena que simboliza el desbordamiento villano de la mediocridad sobre el idealismo horroriza pensar que escritores españoles creyendo mitigar con ellos los estragos de la quijotería han se tornado apologistas del grosero panza oponiendo su bastardo sentido práctico a los quiméricos ensueños del caballero hubo quien lo encontrara cordial fiel crédulo iluso en grado que lo hiciera un símbolo ejemplar de pueblos cómo no distinguir que el uno tiene ideales y el otro apetitos el uno dignidad y el otro servilismo el uno fe y el otro credulidad el uno delirios originales de su cabeza y el otros absurdas creencias imitadas de la ajena a todos respondió con honda emoción el autor de la vida de don quijote y sancho donde el conflicto espiritual entre el señor y el acayo se resuelve en la ovocación de las palabras memorables pronunciadas por el primero haz no eres y haz no has de ser y haz no has de parar cuando se te acabe el curso de la vida dicen los biógrafos que sancho lloró hasta convencerse de que para hacerlo faltaba le solamente la cola el símbolo es cristiano la moraleja no lo es menor frente a cada forjador de ideales se alinean impávidos mil sanchos como si para contener el advenimiento de la verdad hubieran de complotarse todas las huestes de la estulticia el resol de la originalidad ciega al hombre rutinario huye de los pensadores alados al vino ante su luminosa reverberación teme embriagarse con el perfume de su estilo si estuviese en su poder los prescribiría en masa restaurando la inquisición o el terror aspectos equivalentes de un mismo celo dogmatista todos los rutinarios son intolerantes su exigua cultura los condena a hacerlo defienden lo anacrónico y lo absurdo no permiten que sus opiniones sufran el contralor de la experiencia llaman hereje al que busca una verdad o persigue un ideal los negros queman a Bruno y a Servet los rojos decapitan a la Boisier y Chenier ignoran la sentencia de Shakespeare el hereje no es el que arde en la hoguera sino el que la enciende la tolerancia de los ideales ajenos es virtud suprema en los que piensan es difícil para los semicultos inaccesible exige un perpetuo esfuerzo de equilibrio ante el error de lo demás enseña a soportar esa consecuencia legítima le da falibilidad de todo juicio humano el que se ha fatigado mucho para formar sus creencias sabe respetarla de los demás la tolerancia es el respeto en los otros de una virtud propia la firmeza de las convicciones flexivamente adquiridas hace estimar en los mismos adversarios un mérito cuyo precio se conoce los hombres rutinarios desconfían de su imaginación santiguándose cuando ésta les atribula con heréticas tentaciones reniegan de la verdad y de la virtud si ellas demuestran el error de sus prejuicios muestran grave inquietud cuando alguien se atreve a perturbar los astrónomos hubo que se negaron a mirar el cielo a través del telescopio temiendo ver desbaratados sus errores más firmes en toda nueva idea presienten un peligro si les dijeran que sus prejuicios son ideas nuevas llegarían a creer los peligrosos esa ilusión les hace decir papachurradas con la solemne prudencia de augures que temen desorbitar al mundo de sus profecías prefieren prefieren el silencio y la inercia no pensar es su única manera de no equivocarse sus cerebros son casas de hospedaje pero sin dueño los demás piensan por ellos que agradecen en lo íntimo ese favor en todo lo que no hay prejuicios definitivamente consolidados los rutinarios carecen de opinión sus ojos no saben distinguir la luz de la sombra coro los palurdos no distinguen el oro del dublé confunden la tolerancia con la cobardía la discreción con el servilismo la complacencia con la indignidad la simulación con el mérito llaman insensatos a los que suscriben mensamente los errores consagrados y conciliadores a los que renuncian a tener creencias propias la originalidad en el pensar les produce escalofríos comulgan en todos los altares apelmazando creencias incompatibles y llamando eclecticismo a sus facharrinadas creen por eso descubrir una agudeza particular en el arte de no comprometerse con juicios decisivos no sospechan que la duda del hombre superior fue siempre de otra especie antes ya que lo explicara Descartes es afán de rectificar los propios errores hasta aprender que toda creencia es falible y que los ideales admiten perfeccionamientos indefinidos los rutinarios en cambio no se corrigen ni se desconvencen nunca sus prejuicios son como los clavos cuanto más se golpean más se adentran se tedian con los escritores que dejan rastro donde ponen la mano denunciando una personalidad en cada frase máximes intentan subordinar el estilo de las ideas prefieren las desteñidas lucubraciones de los autores apampanados exentas de las aristas que dan relieve a toda forma y cuyo mérito consiste en transfigurar vulgaridades mediante barrocos adjetivos si un ideal parpadea en las páginas si la verdad hace crujir el pensamiento en las frases los libros parecen les material de hoguera cuando ellos pueden ser un punto luminoso en el porvenir o hacia la perfección los rutinarios les desconfían la caja cerebral del hombre rutinario es un alajero vacío no pueden razonar por sí mismos como si el exceso les faltara una antigua leyenda cuenta que cuando el creador pobló al mundo de hombres comenzó por fabricar los cuerpos a guisa de maniquís antes de ser lanzados a la circulación levantó sus calotas craneanas y llenó las cavidades con pastas divinas amalgamando las aptitudes y cualidades del espíritu buenas y malas fuera imprevisión al calcular las cantidades o al desalineamiento de los primeros ejemplares de su obra maestra quedaron mucho sin mezcla y fueron enviados al mundo sin nada dentro tal legendario origen explicaría la existencia de hombres cuya cabeza tienen una significación puramente ornamental viven viven una vida que no es vivir crecen y mueren como las plantas no necesitan ser curiosos ni observadores son prudentes por definición de una prudencia desesperante si uno de ellos pasara junto al campanario inclinado de pisa se alejaría de él temiendo ser aplastado el hombre original imprudente se detiene a contemplarlo un genio va más lejos trepa al campanario observa medita ensaya hasta descubrir las leyes más altas de la física Galileo si la humanidad hubiera contado solamente con los rutinarios nuestros conocimientos no excederían de los que tuvo el ancestral hominidio la cultura es el fruto de la curiosidad de esa inquietud misteriosa que invita a mirar el fondo de todos los abismos el ignorante no es curioso nunca interroga a la naturaleza observa árdigo que las personas vulgares pasan la vida entera viendo la luna en su sitio arriba sin preguntarse por qué está siempre allí sin caerse más bien creerán que el preguntárselo no es propio de un hombre cuerdo dirían que está allí porque es su sitio y encontrarán extraño que se busque la explicación de cosa tan natural sólo el hombre de buen sentido que comenta la incorrección de oponerse al sentido común es decir un original o un genio que en esto se homologan puede formular la pregunta sacrílega ¿por qué la luna está allí y no se cae? ese hombre que osa desconfiar de la rutina es Newton un audaz a quien incumbe adivinar algún parecido entre la pálida lámpara suspendida en el cielo y la manzana que cae del árbol mecido por la brisa ningún rutinario habría descubierto que una misma fuerza hace girar la luna hacia arriba y caer la manzana hacia abajo en esos hombres inmunes a la pasión de la verdad supremo a la que sacrifican su vida pensadores y filósofos no caben impulsos de perfección sus inteligencias son como las aguas muertas se pueblan de gérmenes nocivos y acaban por descomponerse el que no cultiva su mente va a varadero a la disgregación de su personalidad no desbaratar la propia ignorancia es parecer en vida las tierras fértiles se enmalezan cuando no son cultivadas los espíritus rutinarios se pueblan de prejuicios que los esclavizan 2 los estigmas de la mediocridad intelectual en el verdadero hombre mediocre la cabeza es un simple adorno del cuerpo si nos oye decir que sirve para pensar cree que estamos locos diría que lo estuvo Pascal si leyera sus palabras decisivas puedo concebir un hombre sin manos sin pies llegaría hasta concebirlo sin cabeza si la experiencia no me enseñara que por ella se piensa es el pensamiento lo que caracteriza al hombre sin él no podemos concebirlo si de esto dedujéramos que quien no piensa no existe la conclusión le desternillaría de risa nacido sin espíritu de finesse desesperaría sé en vano por adquirirlo carece de perspicacia adivinadora está condenado a no adentrarse en las cosas o en las personas su tontería no presenta soluciones de continuidad cuando la envidia le corroe puede atornasolarse de agridulces perversidades fuera de tal caso diríase que el armiño de su candor no presenta una sola mancha de ingenio el mediocre es solemne en la pompa grandilocua de las exterioridades busca un disfraz para su íntima oquedad acompaña con fofa retórica los mínimos actos y pronuncia palabras insubstanciales como si la humanidad entera quisiese oírlas las mediocracias exigen de sus actores cierta seriedad convencional que da importancia en la fantasmagoría colectiva los exitistas lo saben se adaptan a ser esas vacuas personalidades de respeto certeramente acribilladas por Stirner y expuestas por Nietzsche a la burla de todas las posterioridades nada hacen por dignificar su yo verdadero afanándose tan solo por inflar su fantasma social esclavos de las sombras de sus apariencias que han proyectado en la opinión de los demás acaban por preferirla a sí mismos ese culto de la sombra obliga a los a vivir en continua alarma suponen que basta un momento de distracción para comprometer la obra pacientemente elaborada en muchos años detestan la risa temerosos de que el gas puede escaparse por la comisura de los labios y el globo se desinfle destruirían a un funcionario del estado si le sorprendieran leyendo a Bocasio Quevedo o Ravelais creen que el buen humor compromete la respetuosidad y estimula el hábito anarquista de reír constreñidos a vegetar en horizontes estrechos llegan hasta donde desdeña todo lo ideal y todo lo agradable en nombre de lo inmediatamente provechoso su miopía mental impide les comprender el equilibrio supremo entre la elegancia y la fuerza la belleza y la sabiduría donde creen descubrir las gracias del cuerpo la agilidad la destreza la flexibilidad rehúsan los dones del alma la profundidad la reflexión la sabiduría borran de la historia que el más sabio y el más virtuoso de los hombres Sócrates bailaba esta aguda advertencia de Montaigne en los ensayos mereció una corroboración de Pascal en sus pensamientos ordinariamente suele imaginarse a Platón y Aristóteles con grandes togas y como personajes graves y serios eran buenos sujetos que jaraneaban como los demás en el seno de la amistad escribieron sus leyes y sus retratos de política para distraerse y divertirse esa era la parte menos filosófica de su vida la más filosófica era vivir sencilla y tranquilamente el hombre mediocre que renunciara a su solemnidad quedaría desorbitado no podría vivir son modestos por principio pretenden que todos lo sean exigencia tanto más fácil por cuanto en ellos sobra la modestia desde que están desprevistos de méritos verdaderos consideran tan nocivo al que afirma las propias superioridades en voz alta como al que ríe de sus convencionalismos suntuosos llaman modestia a la prohibición de reclamar los derechos naturales del genio de la santidad o del heroísmo las únicas víctimas de esta falsa virtud son los hombres excelentes constreñidos a no pestañear mientras los envidiosos empañan su gloria para los tontos nada más fácil que ser modestos lo son por necesidad irrevocable los más inflados lo fingen por cálculo considerando que esa actitud es el complemento necesario de la solemnidad y deja sospechar la existencia de méritos pedibundos y ene dijo los charlatanes de la modestia son los peores de todos y Goethe sentenció solamente los bribones son modestos ello no obsta para que esa reputación sea un tesoro en las mediocracias se presume que el modesto nunca pretenderá ser original ni alzará su palabra ni tendrá opiniones peligrosas ni desaprobará a los que gobiernan ni blasfemará de los dogmas sociales el hombre que acepta esa máscara hipócrita renuncia a vivir más de lo que permiten sus cómplices hay es cierto otra forma de modestia estimable como virtud legítima es el afán decoroso de no gravitar sobre los que nos rodean sin declinar por ello la más leve partícula de nuestra dignidad tal modestia es un simple respeto de sí mismo y de los demás esos hombres son raros comparados con los falsos modestos son como los tréboles de cuatro hojas fracasados hay que se creen genios no comprendidos y se resignan a ser modestos para complacer a la mediocracia que puede transformarlos en funcionarios y son mediocres los mismos que los otros con más la cataplasma de la modestia sobre las úlceras de su mediocridad en ellos como sostenió la bullere la falsa modestia es el último refinamiento de la vanidad la mentira de tartarín es ridícula pero la de tartufo es ignominiosa adoran el sentido común sin saber de seguro en qué consiste confúndenlo con el buen sentido que es su síntesis dudan cuando las demás resuelven dudar y son eclécticos cuando los otros lo son llaman eclecticismo al sistema de los que no atreviéndose a tener ninguna opinión se apropian de todo un poco y logran encender una vela en el altar de cada santo temerosos de pensar como si fincasen en ello el pecado mayor de los siete capitales pierden la aptitud para todo juicio por eso cuando un mediocre es juez aunque comprenda que su deber es hacer justicia se somete a la rutina y cumple el triste oficio de no hacerla nunca y embrollarla con frecuencia el temor de comprometerse les llevará a simpatizar con un precavido escepticismo bueno es desconfiar del hipócrita que elogia todo y del fracasado que todo lo encuentra detestable pero es cien veces menos estimable el hombre incapaz de un sí y de un no el que vacila para admirar lo digno y excretar lo miserable en el primer capítulo de los caracteres parece referirse a ellos la brujer en un párrafo copiado por elo pueden llegar a sentir la belleza de un manuscrito que se les lee pero no osan declarar en su favor hasta que hayan visto su curso en el mundo y escuchado la opinión de los presuntos componentes no arriesgan su voto quieren ser llevados por la multitud entonces dicen que han sido los primeros en aprobar la obra y cacarean que el público es de su opinión temerosos de juzgar por sí mismos se consideran obligados a dudar de los jóvenes ello no les impide después de su triunfo decir que fueron sus descubridores entonces prodíganles juramentos de esclavitud que llaman palabras de estímulo son el homenaje de su pavor inconfesable su protección a toda superioridad ya irresistible es un anticipo usuario sobre la gloria segura prefieren tener la propicia a sentirla hostil hacen mal por imprevisión o por inconsciencia como los niños que matan gorriones apedradas traicionan por descuido comprometen por distracción son incapaces de guardar un secreto confiárselo equivale a ocultar un tesoro en caja de vidrio si la vanidad no les tienta suelen atravesar la penumbra sin herir ni ser heridos llevando a cuestas cierto optimismo de Pangloss a fuerza de paciencia pueden adquirir alguna habilidad parcial como esos autómatas perfeccionados que honran a la juguetería moderna podría concedérseles una especie de viveza quicicosa del ser y del no ser intermediaria entre la estupidez complicada y una travesura inocente juzgan las palabras sin advertir que ellas se refieren a cosas se convencen de lo que ya tienen un sitio marcado en su mollera y muéstranse esquivos a lo que no encaja en su espíritu son feligreses de la palabra no ascienden a la idea ni conciben el ideal su mayor ingenio es siempre verbal y solo llegan al chascarrido que es una prestidigitación de palabras tiemblan ante los que pueden jugar con las ideas y producir esa gracia del espíritu que es la paradoja mediante ésta se le descubren los puntos de vista que permiten conciliar los contrarios y se enseña que toda creencia es relativa al que cree pidiendo sus contrarias ser creídas por otros al mismo tiempo la mediocridad intelectual hace al hombre solemne modesto indeciso y obtuso cuando no le envenenan la vanidad y la envidia diríase que duerme sin soñar pasea su vida por las llanuras evita mirar desde las cumbres que escalan los videntes y asomarse a los precipicios que sondan los elegidos vive entre los engranajes de la rutina 3 maledicencia si se limitaran al vegetar agobiados como cariatides bajo el peso de sus atributos los hombres sin ideales escaparían a la reprobación y a la alabanza circunscritos a su órbita serían tan respetables como los demás objetos que nos rodean no hay culpa en nacer sin dotes excepcionales no podría exigirles que treparan las cuestas riscosas por donde ascienden los genios preclaros merecerían la indulgencia de los espíritus privilegiados que no le rehúsan a los imbéciles inofensivos estos últimos con ser más indigentes pueden justificarse ante un optimismo risueño zurdos de todo rompen el tedio y hacen parecer la vida menos larga divirtiendo a los ingeniosos y ayudándolos a andar el camino son buenos compañeros y depositan el vaso durante la marcha habría que agradecerles los servicios que prestan sin sospecharlo los mediocres lo mismo que los imbéciles serían acreedores de esa amable tolerancia mientras se mantuvieran a la capa cuando renuncian a imponer sus rutinas con sencillos ejemplares del rebaño humano siempre dispuestos a ofrecer su lana a los pastores desgraciadamente suelen olvidar su inferior jerarquía y pretenden tocar la zampoña con la irrisoria pretensión de sus desafinamientos tornarse entonces peligrosos y nocivos detestan a los que no pueden igualar como si con solo existir los ofendieran sin alas para elevarse hasta ellos deciden rebajarlos la exigüidad del propio valimiento les induce a roer el mérito ajeno clavan sus dientes en toda reputación que les humilla sin sospechar que nunca es más vil la conducta humana basta ese rasgo para distinguir al doméstico del digno al ignorante del sabio al hipócrita del virtuoso al villano del gentil hombre los lacayos pueden osar en la fama los hombres excelentes no saben envenenar la vida ajena ninguna escena alegórica posee más honda elocuencia que el cuadro famoso de Sandro Botticelli la calumnia invita a meditar con doloroso recogimiento en toda la galería de los oficios parecen resonar las palabras que el artista no lo dudamos quiso poner en labios de la verdad para consuelo de la víctima en su encono está la medida de su mérito la inocencia la inocencia yace en el centro del cuadro acoquinada bajo el infame gesto de la calumnia la envidia la precede el engaño y la hipocresía la acompañan todas las pasiones viles y traidoras suman su esfuerzo implacable para el triunfo del mal el arrepentimiento mira de través hacia el opuesto extremo donde está como siempre sola y desnuda la verdad contrastando con el salvaje ademán de sus enemigas ella levanta su índice al cielo en una tranquila apelación a la justicia divina y mientras la víctima junta sus manos y las tiende hacia ella en una súplica infinita y conmovedora el juez Midas presta sus vastas orejas a la ignorancia y la sospecha en esta apasionada reconstrucción de un cuadro de apeles descrito por Luciano parece adquirir dramáticas firmezas el suave pincel que desborda dulzura en la Virgen del Granado y en el San Sebastián invita al remordimiento con la abandonada santifica la vida y el amor en la alegría de la primavera y el nacimiento de Venus los mediocres más inclinados a la hipocresía que al odio prefieren la maledicencia sorda a la calumnia violenta sabiendo que ésta es criminal y arriesgada optan por la primera cuya infamia es subrepticia y sutil la una es audaz la otra cobarde el calumniador desafía el castigo se expone el maldiciente lo esquiva el uno se aparta de la mediocridad es antisocial tiene el valor de ser delincuente el otro es cobarde y se encumbre con la complicidad de sus iguales manteniéndose en la penumbra los maldicientes florecen doquiera en los cenáculos en los clubs en las academias en las familias en las profesiones acosando a todos los que perfilan alguna originalidad hablan a media voz con recato constantes en su afán de taladrar la dicha ajena asombrando a puñados la semilla de todas las hierbas venenosas la maledicencia es una serpiente que se insinúa en la conversación de los envilecidos sus vértebras son nombres propios articuladas por los verbos más equívocos del diccionario para arrastrar un cuerpo cuyas escamas son calificativas pavorosos vierten la infamia en todas las copas transparentes con serenidad de borgias las manos que la manejan parecen prestigitadores diestras en la manera y amables en la forma una sonrisa un levantar de espaldas un fruncir la frente como suscribiendo a la posibilidad del mal bastan para macular la probidad de un hombre o el honor de una mujer el maldiciente cobarde entre todos los envenenadores está seguro de la impunidad por eso es despreciable no afirma pero insinúa llega hasta desmentir imputaciones que nadie le hace contando con la irresponsabilidad de hacerlas en esa forma miente con espontaneidad como respira sabe seleccionar lo que converge a la detracción dice distraídamente todo el mal que no está seguro y calla con prudencia todo el bien que sabe no respeta las virtudes íntimas ni los secretos del hogar nada inyecta la gota de ponzoña que asoma como una irrupción en sus labios irritados hasta que por toda la boca echa una pústula el interlocutor espera ver salir en vez de lengua un estilete sin cobardía no hay maledicencia el que puede gritar cara a cara una injuria el que denuncia a voces un vicio ajeno el que acepta los riesgos de sus decires no es un maldiciente para hacerlo es menester temblar ante la idea del castigo posible y cubrirse con las máscaras menos sospechosas los peores son los que maldicen elogiando templan su aplauso con arremangadas severas más graves que las peores imputaciones tal bajece en el pensar es una insidiosa manera de practicar el mal de efectuarlo potencialmente sin el valor de la acción rectilínea si estos basiliscos parlantes poseen algún barniz de cultura pretenden encubrir su infamia con el pabellón de la espiritualidad van a esperanza están condenados a perseguir la gracia y tropezar con la perfidia su burla no es sonrisa es mueca el ejercicio puede tornarles fácil a la malignidad zumbona pero ella no se confunde con la ironía sagaz la ironía es la perfección del ingenio una convergencia de intención y de sonrisa aguda en la oportunidad y la justicia en la medida es un cronómetro no anda mucho sino con precisión eso lo ignora el mediocre le es más fácil ridiculizar una sublime acción que imitarla en las sobremesas subalternas su dicacidad urticante puede confundirse con la gracia mientras le ampara la complicidad maldiciente pero falta el elaticismo sano del que todo perdona en fuerza de comprenderlo todo y esa inteligencia cristalina que permite descifrar la verdad en la entraña misma de las cosas que el vaivén mundano somete a nuestra experiencia esos oficios tienen malignidades perversas por su misma falta de hidalguía disfrazan de mesurada condolencia el encono de su inferioridad los calumniadores minúsculos son los más terribles como las fuerzas moleculares que nadie ve y carcomen los metales más nobles nada teme el maldiciente al sembrar sus añagasas de este equilineo sabe que tiene a su espalda un innumerable jabardillo de cómplices regocijados cada vez que un espíritu omiso los confabula contra una estrella el escritor mediocre es peor por su estilo que por su moral rasguña tímidamente a los que envidia en sus collonadas se nota la temperancia del miedo como si le erizaran los peligros de la responsabilidad abunda entre los malos escritores aunque todos los mediocres consiguen serlo muchos se limitan a ser terriblemente aburridos acosándonos con volúmenes que podrían terminar en el primer párrafo sus páginas están embalumadas de lugares comunes como los ejercicios de las guías políglotas describen dando tropiezos contra la realidad son objetivos que operan y no retortas que destilan se desesperan pensando que la calcomanía no figura entre las bellas artes si acometen la literatura diríase que vasco de gama emprende el descubrimiento de todos los lugares comunes sin vislumbrar el cabo de una buena esperanza si chapalean la ciencia su andar es de mula montañesa deteniéndose a rumiar el pienso pastado medio siglo antes de sus predecesores esos fieles de la rapsodia y de la parrafasis practican esa padibunda modestia en su mentira convencional se admiran entre sí como solidaridad de logia excretando cualquier soplo de ciclón o revoloteo de águila palidecen ante el orgullo desdeñoso de los hombres cuyos ideales no sufren inflexiones fingen no comprender esa virtud de santos y de sabios supremo desperdicio de todas las mentiras por ellos veneradas el escritor mediocre tímido y prudente resulta inofensivo solamente la envidia puede encelarle entonces prefiere hacerse crítico el mediocre parlante es peor por su moral que por su estilo su lengua se entuplícase en copiosidades acicaladas y las palabras ruedan sin traba en la ulterioridad la maledicencia oral tiene eficacias inmediatas pavorosas está en todas partes agrede en cualquier momento cuando se reúnen espíritus pasguatos para turnarse en decir pavadas sin intereses para quien las oye el terreno es propicio para que el más alevoso comience a maldecir de algún ilustre rebajándolo hasta su propio nivel la eficacia de la difamación arraiga en la complacencia tácita de quienes la escuchan en la cobardía colectiva de cuantos puedan escucharla sin indignarse moriría si ellos no le hicieran una atmósfera vital ese es su secreto semejante a la moneda falsa es circulada sin escrúpulos por muchos que no tendrían el valor de acuñarla las lenguas más asibaradas son las de aquellos que tienen menos autoridad moral como enseña Moliere desde la primera escena de Tartufo diríase que empañan la reputación ajena para disminuir el contraste con la propia eso no excluye que existan casquibanos cuya culpa es inconsciente maldicen por ociosidad o por diversión sin sospechar dónde conduce el camino en que se aventuran al contar una falsa ajena ponen cierto amor propio en ser interesantes aumentándola adornándola pasando insensiblemente de la verdad a la mentira de la torpeza a la infamia de la maledicencia a la calumnia para qué evocar las palabras memorables de la comedia de Von Larcheis aquellos en quienes la conducta se presta a más risa son siempre los primeros en hablar mal de los demás 4 el sendero de la gloria el hombre mediocre que se aventura en la lisa social tiene apetitos urgentes el éxito no sospecha que existe otra cosa la gloria ambicionada solamente por los caracteres superiores aquel es un triunfo efímero al contado esta es definitiva inmarcesible en los siglos el uno se mendiga la otra se conquista es despreciable todo cortesano de la mediocracia en que vive triunfa humillándose reptando a hurtadillas en la sombra disfrazado apuntalándose en la complicidad de innumerables similares el hombre de mérito se adelanta a su tiempo la pupila puesta en un ideal se impone dominando iluminando fustigando en plena luz a cara descubierta sin humillarse ajeno a todos los embosamientos del servilismo y de la intriga la popularidad tiene peligros cuando la multitud clava sus ojos por vez primera en un hombre y le aplaude la lucha empieza desgraciado quien se olvida de sí mismo para pensar solamente en los demás hay que poner más lejos la intención y la esperanza resistiendo las tentaciones del aplauso inmediato la gloria es más difícil pero más digna la vanidad empuja al hombre vulgar a perseguir un empleo expectable en la admiración del estado indignante si es necesario sabe que su sombra lo necesita el hombre excelente se reconoce porque es capaz de renunciar a toda prebenda que tenga por precio una partícula de su dignidad el genio se mueve en su órbita propia sin esperar sanciones ficticias de orden político académico o mundano se revela por la perennidad de su irradiación como si fuera su vida un perpetuo amanecer el que flota en la atmósfera como una nube sostenido por el viento de la complicidad ajena puede abocar por la adulación que otros deberían recibir por sus aptitudes pero quien obtiene favores sin tener méritos debe temblar fracasará después cien veces en cada cambio de viento los nobles ingeniosos solo desconfían en sí mismos luchan salvan los obstáculos se imponen sus caminos son propiamente suyos mientras el mediocre se entrega al error colectivo que le arrastra el superior va contra él con energías inagotables hasta despejar su ruta merecido o no el éxito es el alcohol de los que combaten la primera vez embriaga el espíritu se aviene a él insaciablemente después se convierte en imprescindible necesidad el primero grande o pequeño es perturbador se siente una indecisión extraña un cosquilleo moral que deleita y molesta al mismo tiempo como la emoción del adolescente que se encuentra a solas por primera vez con una mujer amada emoción tierna y violenta estimula e inhibíe a la vez instiga y amilana mirar de frente al éxito equivale a asomarse a un precipicio se retrocede a tiempo o se cae en él para siempre es un abismo irresistible como una boca juvenil que invita al beso pocos retroceden inmerecido es un castigo un filtro que envenena la vanidad y hace infeliz para siempre el hombre superior en cambio acepta como simple anticipación de la gloria ese pequeño tributo de la mediocridad vasalla de sus méritos se presenta bajo cien aspectos tienta de mil maneras nace por un accidente inesperado llega por senderos invisibles basta el simple elogio de un maestro estimado el aplauso ocasional de una multitud la conquista fácil de una hermosa mujer todos se equivalen embriagan lo mismo corriendo el tiempo tornase imposible eludir el hábito de esta embriaguez lo único difícil es iniciar la costumbre como para todos los vicios después no se puede vivir sin el tosigo vivificador y esa ansiedad atormenta la existencia del que no tiene alas para ascender sin la ayuda de cómplices y pilotos para el hombre acomodaticio hay una certidumbre absoluta sus éxitos son ilusorios y fugaces por humillante que le haya sido obtenerlos ignorando que el árbol espiritual tiene frutos se preocupa por cosechar la hojarasca vive de lo aleatorio acechando las ocasiones propicias los grandes cerebros ascienden por la senda exclusiva del mérito o por ninguna saben que en las mediocracias se suelen seguir otros caminos por eso no se sienten nunca vencidos ni sufren de un contraste más de lo que gozan de un éxito ambos son obra de los demás la gloria depende de ellos mismos el éxito les parece un simple reconocimiento de su derecho un impuesto de admiración que se les paga en vida Taine conoció en su juventud el goce del maestro que ve concurrir a sus lecciones un tropel de alumnos Mozart ha narrado las delicias del compositor cuyas melodías vuelven a los labios del transeúnte que silba para darse valor al atravesar de noche una encrucijada solitaria Muset confiesa que fue una de sus grandes voluptuosidades oír sus versos recitados por mujeres bellas Castelar comentó la emoción del orador que escucha el aplauso frenético tributado por miles de hombres el fenómeno es común sin ser nuevo Julio César al historiar sus campañas trasunta la ebriedad salvaje del que conquista los pueblos y aniquila las hordas los biógrafos de Beethoven narran su impresión profunda cuando se volvió a contemplar las ovaciones que su sordera le impedía oír al estrenar la novena sinfonía Stendhal ha dicho con su ática gracia original las fruiciones del amador afortunado que se ve sucesivamente a sus pies temblorosas de fiebre y de ansiedad a cien mujeres el éxito es beneficio si es merecido exalta la personalidad la estimula tiene otra virtud destierra la envidia un soño incurable en los espíritus mediocres triunfar para tiempo merecidamente es el más favorable rocío para cualquier germen de superioridad moral el triunfo es un bálsamo de los sentimientos una lima eficaz contra las asperezas del carácter el éxito es el mejor lubricante del corazón el fracaso es su más urticante corrosivo la popularidad o la fama suelen dar transitoriamente la ilusión de la gloria son sus formas espurias y subalternas extensas pero no profundas esplendorosas pero no fugaces son más que el simple éxito accesible al común de los mortales pero son menos que la gloria exclusivamente reservada a los hombres superiores son oropel piedra falsa luz de artificio manifestaciones directas del entusiasmo grecario y por eso mismo inferiores aplauso de multitud con algo de frenesí inconsciente y comunicativo la gloria de los pensadores filósofos y artistas que traducen su genialidad mediante la palabra escrita es lenta pero estable sus admiradores están dispersos ninguno aplaude a solas en el teatro y en la asamblea la admiración es rápida y barata aunque ilusoria los oyentes se sugestionan recíprocamente suman su entusiasmo y tallan en ovaciones por eso cualquier histrión de tres al cuatro puede conocer el triunfo más cerca que Aristóteles o Espinosa la intensidad que es el éxito esté en razón inversa de la duración que es la gloria tales aspectos caricaturescos de la celebridad dependen de una actitud secundaria del actor o de un estado accidental de la mentalidad colectiva amenguada la actitud o transpuesta la circunstancia vuelven a la sombra y asisten en vida a sus propios funerales entonces pagan cara su notoriedad viven en perpetua nostalgia en su martirio los hijos del éxito pasajero deberían morir al caer en la orfandad algún poeta melancólico escribió que es hermoso vivir de los recuerdos frase absurda ello equivale a agonizar es la dicha del pintor maniatado por la ceguera del jugador que mira el tapete y no puede arriesgar una sola ficha en la vida se es actor o público timonelo galeote es tan doloroso pasar del timón al remo como salir del escenario para ocupar una butaca aunque ésta sea de primera fila el que ha conocido el aplauso no sabe resignarse a la oscuridad esa es la parte más cruel de toda permanencia fundada en el capricho ajeno o en aptitudes físicas transitorias el público oscila con la moda el físico se gasta la fama de un orador de un esgrimista o de un comediante solo dura lo que es su juventud la voz las estocadas y los gestos se acaban alguna vez dejando lo que en el bello decir dantesco representa el dolor sumo recordar en la miseria el tiempo feliz para estos triunfadores accidentales el instante en que se disipa su horror debería ser el último de la vida volver a la realidad es una suprema tristeza preferible es que hotelo excesivo mate de veras sobre el tablado a una desdemona próxima a envejecer o desnucarse el acróbata en un salto prodigioso o rompérsele un aneurisma al orador mientras habla a cien mil hombres que aplauden o ser apuñalado un don juan por la amante más hermosa y sensual ya que se mide la vida por sus horas de dicha convendría despedirse de ella sonriendo mirándola de frente con dignidad con la sensación de que se ha merecido vivirla hasta el último instante toda ilusión que se desvanece deja tras de sí una sombra indisipable la fama y la celebridad no son la gloria nada más falaz que la sensación de los contemporáneos y de las muchedumbres compartiendo las ruinas y las debilidades de la mediocridad ambiente fácil es convertirse en arquetipos de la masa y ser pro hombres entre sus iguales pero quien así culmina muere con ellos los genios los santos y los héroes desdeñan toda su sumisión al presente puesta la proa hacia un remoto ideal resultan pro hombres en la historia la integridad moral y la excelencia de carácter son virtudes estériles en los ambientes rebajados más asequibles a los apetitos del doméstico que a las altiveces del digno en ello se incuba el éxito falaz la gloria nunca ciñe de laureles la asciende quien se ha complicado en las rutinas de su tiempo tardía a menudo póstuma a veces aunque siempre segura suele ornar las fuentes de cuantos miraron el porvenir y sirvieron a un ideal practicando aquel lema que le fue la noble divisa de Ruchau bitan impendere vero capítulo 3 los valores morales 1 la moral de tartufo la hipocresía es el arte de amordazar la dignidad ella hace enmudecer los escrúpulos en los hombres incapaces de resistir la tentación del mal es falta de virtud para renunciar a este de coraje para asumir su responsabilidad es el guano que fecundiza los temperamentos vulgares permitiéndoles prosperar en la mentira como esos árboles cuyo ramaje es más frondoso cuando crecen en inmediaciones de las ciénagas yela donde ella pasa todo noble germen de ideal zarzagán del entusiasmo los hombres rebajados por la hipocresía viven sin ensueño ocultando sus intenciones enmascarando sus sentimientos dando saltos como el esglizón tienen la certidumbre íntima aunque inconfesa de que sus actos son indignos vergonzosos nocivos arrufianados irredimibles por eso es insolvente su moral implica siempre una simulación ninguna fe impulsa a los hipócritas no sospechan el valor de las creencias rectilíneas esquivan la responsabilidad de sus acciones son audaces en la traición y tímidos en la lealtad conspiran y agreden en la sombra escamotean vocablos ambiguos alaban con reticencias ponzoñosas y difaman con afelpada suavidad nunca lucen un galardón inconfundible cierran todas las rendijas del espíritu por donde podría asomar desnuda su personalidad sin el ropaje social de la mentira en su anhelo simulan las aptitudes y cualidades que consideran ventajosas para acrecentar la sombra que proyectan en su escenario así como los ingenios exiguos mimetizan el talento intelectual embalumándose de refinados artilugios y defensas los sujetos de moralidad indecisa parodian el talento moral oropelando de virtud su honestidad insípida ignoran el veredicto del propio tribunal interior persiguen el salvoconducto otorgado por los cómplices de sus prejuicios convencionales el hipócrita suele aventajarse de su virtud fingida mucho más que el verdadero virtuoso pululan hombres respetados en fuerzas de no descubrírseles bajo el disfraz bastaría penetrar en la intimidad de sus sentimientos solo un minuto para advertir su doblez y trocar en desprecio la estimación el psicólogo reconoce al hipócrita rasgos hay que distinguen al virtuoso del simulador pues mientras este es un cómplice de los prejuicios que fermentan en su medio aquel posee un talento que le permite sobreponerse a ellos todo apetito numulario despierta su acucia y le empuja a descubrirse no retrocede ante las arterias es fácil a los besamanos femeninos sabe holiscar el deseo de los amos se da al mejor oferente prospera a fuerza de marañas triunfa sobre los sinceros toda vez que el éxito estribe en actitudes viles el hombre leal es con frecuencia su víctima cada Sócrates encuentra su méritos y cada Cristo su Judas la hipocresía tiene matices si el mediocre moral se aviene a vegetar en la penumbra no cabe bajo el escalpelo del psicólogo su vicio es un simple reflejo de mentiras que infestan la moral colectiva su culpa comienza cuando intenta agitarse dentro de su vasta condición pretendiendo igualarse a los virtuosos chapaleando en los muladares de la intriga su honestidad se mansilla y se encalla en pasiones innoblemente desatadas tornase capaz de todos los rencores supone simplemente honesto como él a todo santo o virtuoso no descansen a menguar sus méritos intenta igualar abajo no pudiendo hacerlo arriba persigue a los caracteres superiores pretende confundir sus excelencias con las propias mediocridades desahoga sordamente una envidia que no confiesa en la penumbra ensalobrándose babeando sin morder mintiendo su misión y amor a los mismos que detesta y carcome su malcinidad está inquietada con crepúsculos que le obligan avergonzarse en secreto descubrirle es el más cruel de los suplicios es su castigo el odio es loable si lo comparamos con la hipocresía en ello se distingue la subrepticia medrosidad del hipócrita y la adamantina lealtad del hombre digno alguna vez éste se encrespa y pronuncia palabras que son un estigma o un epitafio su rugido es la luz de un relámpago fugaz y no deja escorias en su corazón se desahoga por un gesto violento sin envenenarle las naturalezas viriles poseen un exceso de fuerza plástica cuya ficción regeneradora cura prontamente las ondas heridas y trae el perdón la juventud tiene entre sus preciosos atributos la incapacidad de dramatizar largo tiempo las pasiones malignas el hombre que ha perdido la aptitud de borrar sus odios está ya viejo irreparablemente sus heridas son tan imborrables como sus canas y como éstas puede teñirse el odio la hipocresía es la tintura de esas canas morales sin fe en creencia alguna el hipócrita profesa las más provechosas atafagado por preceptos que entiende mal su moralidad parece un pelele hueco por eso para conducirse necesita la muleta de alguna religión prefiere las que afirman la existencia del purgatorio y ofrecen redimir las culpas por dinero esa aritmética de ultratumba le permite disfrutar más tranquilamente los beneficios de su hipocresía su religión es una actitud y no un sentimiento por eso suele exagerarla es fanático en los santos y los virtuosos la religión y la moral pueden correr parejas en los hipócritas la conducta baila en compás distinto del que marcan los mandamientos las mejores máximas teóricas pueden convertirse en acciones abominables cuanto más se pudre la moral práctica tanto mayor es el esfuerzo por rejuvenecerla con harapos de dogmatismos por eso por eso es declamatoria y suntuosa la retórica de Tartufo arquetipo del género cuya creación pone a Moliere entre los más geniales psicólogos de todos los tiempos no olvidemos la historia de ese oblicuo devoto a quien el sincero Orgón recoge piadosamente y que sugestiona a toda su familia Cleatón un joven se atreve a desconfiar de él Tartufo consigue que Orgón expulse de su hogar a ese mal hijo y se hace legar sus bienes y no basta intenta seducir a la consorte de su huésped para desenmascarar tanta infamia su esposa se resigna a celebrar con Tartufo una entrevista a la que Orgón asiste oculto el hipócrita creyéndose solo expone los principios de su causticia perversa hay acciones prohibidas por el cielo pero es fácil arreglar con él estas contabilidades según convenga pueden aflojarse las ligaduras de la conciencia rectificando la maldad de los actos con la pureza de las doctrinas y para retratarse de una vez agrega a ver vuestra escupele es fácil a destruir vuestra asegura de un plan secret y el mal es jamás un danse clara con fate l'escalde du monde es sic fe yo faire en shai pape che que peche en silenz esa es la moral de la hipocresía jesuítica sintetizada en cinco versos que son su pentateuco la del hombre virtuoso es otra está en la intención y en el final de las acciones en los hechos mejor que en las palabras en la conducta ejemplar y no en la oratoria untuosa sócrates y cristo fueron virtuosos contra la religión de su tiempo los dos murieron a planos de fanatismos que estaban ya divorciados de toda moral la santidad está siempre fuera de la hipocresía colectiva la exageración materialista de las ceremonias suele coincidir con la aniquilación de todos los idealismos en las naciones y en las razas la historia la señala en la decadencia de las castas gobernantes y dice que el hoyolismo apuntala siempre su degeneración moral en esas horas de crisis la fe agoniza en el fanatismo decrépito y alienta formidablemente en los ideales que renacen frente a él irrespetuosos demoledores aunque predestinados con frecuencia a caer en nuevos fanatismos y a oponerse a ideales venideros el hipócrita está constreñido a guardar las apariencias con tanto afán como pone el virtuoso en cuidar sus ideales conoce de memoria los pasajes pertinentes del sartor resartus por ellos admira a carlile tanto como otros por su culto a los héroes el respeto de las formas hace que los hipócritas de cada época y su país adquieran rasgos comunes hay una manera peculiar que trasunta el tartufismo en finalmente vuestro escrúpulo es fácil de destruir estáis asegurada aquí de un pleno secreto y el mal no está más que en el ruido que se hace el escándalo del mundo es lo que hace la ofensa y no es pecar en silencio todos sus adeptos como hay algo que denuncia el parentesco entre los afiliados a una tendencia artística o escuela literaria ese estigma común a los hipócritas permite que reconocerlos no obstante los matices individuales impuestos por el rango o la fortuna es su profunda animadversión de la verdad la hipocresía es más honda que la mentira esta puede ser accidental aquella es permanente el hipócrita transforma su vida entera en una mentira metódicamente organizada hace lo contrario de lo que dice toda vez que ello le reporte un beneficio inmediato vive traicionando con sus palabras como esos poetas que disfrazan con largas crenchas la cortedad de su inspiración el hábito de la mentira paraliza los labios del hipócrita cuando llega la hora de pronunciar una verdad así como la pereza es la clave de la rutina y la avidez es móvil del servilismo la mentira es el prodigioso instrumento de la hipocresía nunca ha escuchado la humanidad palabras más nobles que algunas de tartufo pero jamás un hombre ha producido acciones más disconformes con ellas sea cual fuera su rango social en la privanza o en la proscripción en la opulencia o en la miseria el hipócrita está siempre dispuesto a adular a los poderosos y a engañar a los humildes mintiendo a entrambos el que se acostumbra a pronunciar palabras falsas acaba por faltar a la propia sin repugna perdiendo toda la noción de lealtad consigo mismo los hipócritas ignoran que la verdad es la condición fundamental de la virtud olvidan la sentencia multicelular de Apolonio decir voz es mentir de libres decir verdad por eso el hipócrita está predispuesto a adquirir sentimientos serviles es el acayo de los que lo rodean el esclavo de mil amos de un millón de amos todos los cómplices de su mediocridad el que miente es traidor sus víctimas le escuchan suponiendo que dice la verdad el mentiroso conspira contra la quietud ajena falta respeto a todos siembra la inseguridad y la desconfianza con mirar o gizaino persigue a los sinceros creyendo en los sus enemigos naturales aborrece la sinceridad dice que ella es la fuente del escándalo y la anarquía como si pudiera culparse a la escoba de que exista la suciedad en el fondo sospecha de que el hombre sincero es fuerte e individualista fincando en ello su altivez inquebrantable pues su oposición a la hipocresía es una actitud de resistencia al mal que le acosa por todas partes se defiende contra la domesticación y el descenso común y dice su verdad como se puede cuando puede donde puede pero la sabe decir muchos santos enseñaron a morir por ella el disfraz sirve al débil solo se finge lo que se cree no tener hablan más de la nobleza los nietos de truanes la virtud suele danzar en labios desvergonzados la altivez sirve de estribillo a los envilecidos la caballerosidad es la ganzúa de los estafadores la temperancia figura en el catecismo de los vicios suponen que de tanto oropel se adherirá alguna partícula a su sombra y en efecto esta se ve modificando en la constante labor la máscara es benéfica en las mediocracias contemporáneas malware los que usen carezcas de autoridad moral ante los hombres virtuosos estos no creen al hipócrita descubierto una vez no le creen nunca ni pueden dejar de creerle cuando sospechan que miente quien es desleal con la verdad no tiene por qué ser leal con la mentira el hábito de la ficción desmorona los caracteres hipócritas vertiginosamente como si cada nueva mentira los empujara hacia el precipicio nada detiene a una avalancha en la pendiente su vida se polariza en esa yepta honestidad por cálculo que es simple sublimación del vicio el culto de las apariencias lleva a desdeñar la realidad el hipócrita no aspira a ser virtuoso sino a parecerlo no admira intrínsecamente la virtud quiere ser contado entre los virtuosos por las prebendas y honores que tal condición pueden reportarle faltándole la osadía de practicar el mal a que está inclinado conténtase con sugerir que oculta sus virtudes por modestia pero jamás consigue usar con desenvoltura el antifaz sus manejos asoman por alguna parte como las clásicas orejas bajo la corona de midas la virtud y el mérito son incompatibles con el tartufismo la observación induce a desconfiar de las virtudes misteriosas ya enseñaba Horacio que la virtud oculta difiere de la oscura holgazanería no teniendo valor para la verdad es imposible tenerlo para la justicia en vano los hipócritas viven jactándose de una gran ecuanimidad y procurando prestigios catonianos su prudente cobardía les impide ser jueces toda vez que puedan comprometerse con un fallo prefieren tartajear sentencias bilaterales y ambiguas diciendo que hay luz y sombra en todos los casos no lo hacen en pero por filosofía sino por incapacidad de responsabilizarse de sus juicios dicen que estos deben ser relativos aunque en lo íntimo de su mollera creen infalibles sus opiniones no osan proclamar su propia suficiencia prefieren avanzar en la vida sin más burbuja que el éxito ofreciendo el flanco y bordejeando esquivos a poner la proa hacia el más leve obstáculo los hombres rectos son objeto de un ascendrado rencor pues con su rectitud humillan a los sublicuos pero estos no confiesan su cobardía y sonríen servilmente a las miradas que los torturan aunque sienten el vejamen se contraen a estudiar los defectos de los hombres virtuosos para filtrar perfidos venenos en el homenaje que a todas horas están obligados a tributarles difaman sordamente traicionan siempre como los esclavos como los híbridos que traen en las venas sangre servil hay que temblar cuando sonríen vienen tanteando la empuñadura de algún estilete oculto bajo su capa el hipócrita entibia toda amistad con sus dobleces nadie puede confiar en su ambigüedad recalcitrante día por día afloja su anastomosis con las personas que le rodean su sensibilidad escasa impide caldearse en la tortura ajena y su afectividad va palediciendo como una planta que no recibe sol agostado el corazón en un invierno prematuro solo piensa en sí mismo y esa es su pobreza suprema sus sentimientos se marchitan en los invernáculos de la mentira y de la vanidad mientras los caracteres dignos crecen en un perpetuo olvido de su ayer y piensan en cosas nobles para su mañana los hipócritas se repliegan sobre sí mismos sin darse sin gastarse retrayéndose atrofiándose su falta de intimidades les impide toda expansión obsesionados por el temor de que su conciencia moral asome a la superficie no saben que bastaría una leve brisa para descorrer el libanismo velo de virtud no pudiendo confiar en nadie viven cegando las fuentes de su propio corazón no sienten la raza la patria la clase la familia la amistad aunque saben mentirlas para explotarlas mejor ajeno a todo y a todos pierden el sentimiento de la solidaridad social hasta caer en sórdidas caricaturas del egoísmo el hipócrita mide su generosidad por las ventajas que de ella obtiene concibe la beneficencia como una industria lucrativa para su reputación antes de dar investiga si tendrá notoriedad su donativo figura en primera línea en todas las suscripciones públicas pero no abrirá su mano en la sombra invierte su dinero en un bazar de caridad como si comprara acciones de una empresa eso no le impide ejercer la usura en privado o sacar provecho del hambre ajena su indiferencia al mal del prójimo puede arrastrarle a complicidades indignas para satisfacer alguno de sus apetitos no vacilará ante grises intrigas sin preocuparse de que ellas tengan consecuencias imprevistas una palabra del hipócrita basta para enemistar a dos amigos o para distanciar a dos amantes sus armas son poderosas por lo invisibles con una sospecha falsa puede envenenar una felicidad destruir una armonía quebrar una concordancia su apego a la mentira le hace acoger benévolamente cualquier infamia desenvolviéndola hasta lo infinito subterráneamente sin ver el rumbo ni medir cuán hondo tan irresponsable como esas alimañas que caban al azar sus madrigueras cortando las raíces de las flores más delicadas indigno de la confianza ajena el hipócrita vive desconfiado de todos hasta caer en el supremo infortunio de la susceptibilidad un terror ansioso le acoquina frente a los hombres sinceros creyendo escuchar en cada palabra un reproche merecido no hay en ello dignidad sino remordimiento en vano pretendería engañarse a sí mismo confundiendo la susceptibilidad con la delicadeza aquella nace del miedo y esta es hija del orgullo difieren como la cobardía y la prudencia como el cinismo y la sinceridad la desconfianza del hipócrita es una caricatura de la delicadeza del orgullo este sentimiento puede tornar susceptible al hombre de méritos excelentes toda vez que desdeña dignidades cuyo precio es el servilismo y cuyo camino es la adulación el hombre digno exige entonces respeto para el valor moral que no manifiesta por los modos vulgares de la protesta estéril pero ello le aparta para siempre de los hipócritas domesticados es raro el caso frecuentísima es en cambio la susceptibilidad del hipócrita que teme verse desenmascarado por los sinceros sería extraño que conservara esa delicadeza única sobreviviente al neufragio de los demás el hábito de fingir es incompatible con esos matices del orgullo la mentira opaca a cualquier esplendor de dignidad la conducta de los tartufos no puede conservarse adamantina los expedientes equívocos se encadenan hasta ahogar los últimos escrúpulos a fuerza de pedir a los demás sus prejuicios endeudanse normalmente con la sociedad pierden el temor de pedir otros favores y bienes materiales olvidando que las deudas torpemente acumuladas esclavizan al hombre cada préstamo no devuelto es un nuevo eslabón remachado a su cadena se les hace imposible vivir dignamente en una ciudad donde hay calles que no pueden cruzar y entre personas cuya mirada no saben sostener la mentira y la hipocresía convergen a estos renunciamientos quitando al hombre su independencia las deudas contraídas por vanidad o por vicio obligan a fingir y engañar el que las acumula renuncia a toda dignidad hay otras consecuencias del tartufismo el hombre ductil a la intriga se priva del cariño ingenuo suele tener cómplices pero no tiene amigos la hipocresía no ata por el corazón sino por el interés los hipócritas forzosamente utilitarios y oportunistas están siempre dispuestos a traicionar sus principios en homenaje a un beneficio inmediato eso les veda la amistad con espíritus superiores el gentil hombre tiene siempre un enemigo en ellos pues la reciprocidad de sentimientos solo es posible entre iguales no puede entregarse nunca su amistad pues acecharán la ocasión para afrontarlo con alguna infamia vengando su propia inferioridad la brujere escribió una máxima imperecedera en la amistad desinteresada hay placeres que no pueden alcanzar los que nacieron mediocres estos necesitan cómplices buscándolos entre los que conocen esos secretos resortes descritos como una simple solidaridad en el mal si el hombre sincero se entrega ellos aguardan la hora propicia para traicionarlo por eso la amistad es difícil para los grandes espíritus y estos no prodigan su intimidad cuando elevan demasiado sobre el nivel común los hombres eminentes necesitan disponer de infinita sensibilidad y tolerancia para entregarse cuando lo hacen nada pone límites a su ternura y devoción entre nobles caracteres la amistad crece despacio y prospera mejor y prospera cuando arraiga en el reconocimiento de los méritos recíprocos entre hombres vulgares crece inmotivadamente pero permanece raquítica fundándose a menudo en la complicidad del vicio o de la intriga por eso la política puede crear cómplices pero nunca amigos muchas veces lleva a cambiar estos por aquellos olvidando que cambiarlos con frecuencia equivale a no tenerlos mientras en los hipócritas las complicidades se extinguen con el interés que les determina en los caracteres leales la amistad dura tanto como los méritos que le inspiran siendo desleal el hipócrita es también ingrato invierte las fórmulas del reconocimiento aspira a la divulgación de los favores que hace sin ser por ello sensible a los que recibe multiplica por mil lo que da y divide por un millón lo que acepta ignora la gratitud virtud de elogios inquebrantable cadena remachada para siempre en los corazones sensibles por los que saben dar a tiempo y cerrando los ojos a veces resulta ingrato sin saberlo por simple error de su contabilidad sentimental para evitar la ingratitud ajena solo se le ocurre no hacer el bien cumple su decisión sin esfuerzo limitándose a practicar sus formas ostensibles en la proporción que puede convenir a su sombra sus sentimientos son otros el hipócrita sabe que puede seguir siendo honesto aunque practique el mal con disimulo y con desenfado la ingratitud la psicología de tartufo sería incompleta si olvidamos que coloca en lo más hermético de sus tabernáculos todo lo que anuncia el florecer de pasiones inherentes a la condición humana frente al pudor instinto casto por definición los hipócritas han organizado un pudor convencional impúdico y corrosivo la capacidad de amar cuyas efervescencias santifican la vida misma eternizándola les parece inconfesable como si el contacto de dos bocas amantes fuera menos natural que el beso del sol cuando enciende las corolas de las flores mienten oculto y misterioso todo lo cerniente al amor como si el convertirlo en delito acasiteara la tentación de los castos pero esa pedibundez visible no les prohíbe ensayar invisiblemente las ayecciones más torpes se escandalizan de la pasión sin renunciar al vicio limitándose a disfrazarlo o encubrirlo encuentran que el mal no está en las cosas mismas sino en las apariencias formándose una moral para sí y otra para los demás como esas casadas que presumen de honestas aunque tengan tres amantes y repudian a la doncella que ama a un solo hombre sin tener marido no tiene límites esta escabrosa frontera de la hipocresía celosos catones de las costumbres persiguen las más puras exhibiciones de belleza artística pondrían una hoja de parra en la mano de Venus Medicea como otrora injuriaron telas y estatuas para velar las más divinas desnudeces de Grecia y el Renacimiento confunden la castísima armonía de la belleza plástica con la intención obscena que los asalta al contemplarla no advierten que la perversidad está siempre en ellos nunca en la obra de arte el pudor de los hipócritas es una peluca de su calvicie moral 2 el hombre honesto la mediocridad moral es impotencia para la virtud la cobardía para el vicio si hay mentes que parecen maniquís articulados con rutinas abundan corazones semejantes a mongolfieras inflamadas de prejuicios el hombre honesto puede temer el crimen sin admirar la santidad es incapaz de iniciativa para entrambos la garra del pasado hacele el corazón estrujándole en germen todo anhelo de perfeccionamiento futuro sus prejuicios son los documentos arqueológicos de la psicología social residuos de virtudes crepusculares revivencias de morales extinguidas las mediocracias de todos los tiempos son enemigas del hombre virtuoso prefieren al honesto y lo encumbran como ejemplo hay en ello implícito un error o mentira que conviene disipar honestidad que no es virtud aunque tampoco sea vicio puede ser honesto sin sentir un afán de perfección sobra para ello con no ostentar el mal lo que no basta para ser virtuoso entre el vicio que es una acra y la virtud que es una excelencia fluctúa la honestidad la virtud eleva sobre la moral corriente implica cierta aristocracia del corazón propia del talento moral el virtuoso se anticipa a alguna forma de perfección futura y le sacrifica con automatismos consolidados por el hábito el honesto en cambio es pasivo circunstancia que le asigna un nivel moral superior al vicioso aunque permanece por debajo de quien practica activamente alguna virtud y orienta su vida hacia algún ideal limitándose a respetar los prejuicios que le asfixian mide la moral con el doble decímetro que usan sus iguales a cuyas fracciones resultan irreducibles las tendencias inferiores de los encallados y las aspiraciones conspicuas de los virtuosos si no llegara a asimilar los prejuicios hasta saturarse de ellos la sociedad le castigaría como un delincuente por su conducta deshonesta si pudiera sobreponérseles su talento moral ahondaría surcos dignos de imitarse la mediocridad está en no dar escándalo ni servir de ejemplo el hombre honesto puede practicar acciones cuya dignidad sospecha toda vez que a ellos se sienta constreñido por la fuerza de los prejuicios que son obstáculos con los que los hábitos adquiridos estorban a las variaciones nuevas los actos que ya son malos en el juicio original de los virtuosos pueden seguir siendo buenos ante la opinión colectiva el hombre superior practica la virtud tal como la juzga eludiendo los prejuicios que acoyudan a la masa honesta el mediocre sigue llamando bien a lo que ya ha dejado de serlo por incapacidad de entrever el bien del porvenir sentir con el corazón de los demás equivale a pensar con la cabeza ajena la virtud suele ser un gesto audaz como todo lo original la honestidad es un uniforme que se endosa resignadamente el mediocre teme a la opinión pública con la misma obsecuencia con el que el sascandil teme al infierno nunca tiene osadía de ponerse en contra de ella y menos cuando la apariencia del vicio es un peligro instinto en toda la virtud no comprendida renuncia a ella por los sacrificios que implica olvida que no hay perfección sin esfuerzo solo pueden mirar al sol de frente los que osan clavar su pupila sin temer la ceguera los corazones menguados no cosechan rosas en su huerto por temor a las espinas los virtuosos saben que es necesario exponerse a ellas para recoger las flores mejor perfumadas el honesto es enemigo del santo como el rutinario lo es del genio a este le llama loco al otro lo juzga amoral y se explica los mide con su propia medida en que ellos no caben en su diccionario cordura y moral son nombres que él reserva a sus propias cualidades para su moral de sombras el hipócrita es honesto el virtuoso y el santo que la exceden parecenle a morales y con esta calificación les endosa veladamente cierta inmoralidad hombres de pacotilla diríanse hechos con retazos de catecismos y con sobras de vergüenza el primer oferente los puede comprar a bajo precio a menudo mantiénense honestos por conveniencia algunas veces por simplicidad si el prurito de la tentación no inquieta su tontería enseñan que es necesario ser como los demás ignoran que solo es virtuoso el que anhela ser mejor cuando nos dicen al oído que renunciemos al ensueño e imitemos al rebaño no tienen valor de aconsejarnos derechamente la apostasía del propio ideal para sentarnos a rumiar la merienda común la sociedad predica no hagas mal y serás honesto el talento moral tiene otras exigencias persigue una perfección y serás virtuoso la honestidad está al alcance de todos la virtud es de pocos elegidos el hombre honesto aguanta el yugo a que se le uncen sus cómplices el hombre virtuoso se eleva sobre ellos con un golpe de ala la honestidad es una industria la virtud excluye el cálculo no hay diferencia entre el cobarde que modera sus acciones por miedo al castigo y el codicioso que las activa por esperanzas de una recompensa ambos llevan en partida doble sus cuentas corrientes con los prejuicios sociales el que tiembla ante el peligro o persigue una prebenda es digno de nombrar la virtud por ésta se arriesgan a la proscripción o a la miseria no diremos por eso que el virtuoso es infalible pero la virtud implica una capacidad de rectificaciones espontáneas el reconocimiento leal de los propios errores como elección para sí mismos y para los demás la firme rectitud de la conducta ulterior el que paga una culpa con muchos años de virtud es como si no hubiera pecado se purifica en cambio el mediocre no reconoce sus yerros ni se avergüenza de ellos agravándolos con el impudor subrayándolos con la reincidencia duplicándolos con el aprovechamiento de los resultados predicar la honestidad sería excelente si ella fuera el renunciamiento de la virtud cuyo norte es la perfección incesante su elogio empaña el culto de la dignidad y es la prueba más segura del descenso moral de un pueblo encumbrando al interlope se afrenta al severo por el tolerable se olvida al ejemplar los espíritus acomodaticios llegan a aborrecer la firmeza y la lealtad a fuerza de medrar con el servilismo y la hipocresía admirar al hombre honesto es rebajarse adorarle es envilecerse Stendhal reducía la honestidad a una simple forma de miedo conviene agregar que no es un miedo al mal en sí mismo sino a la aprobación de los demás por eso es compatible con una total ausencia de escrúpulos para todo acto que no tenga sanción expresa o pueda permanecer ignorado hay bulefón de secuón apel les homenes jens cest in deus decía talerant preguntándose qué sería de tales sujetos si el interés o la pasión entraran en juego su temor del vicio y su impotencia para la virtud se equivalen son simples beneficiarios de la mediocridad moral que les rodea no son asesinos pero no son héroes no roban pero no dan media capa al desvalido no son traidores pero no son leales no asaltan en descubierto pero no defienden al asaltado no violan vírgenes pero no redimen caídas no conspiran contra la sociedad pero no cooperan al común engrandecimiento frente a la honestidad hipócrita propia de mentes rutinarias y de carácteres domésticos existe una heraldía moral cuyos blasones son virtud y la santidad es la antítesis de la tímida obsecuencia a los prejuicios que paralizan el corazón de los temperamentos vulgares y degenera en esa apoteosis de la frialdad sentimental que caracteriza la irrupción de todas las burguesías la virtud quiere fe entusiasmo pasión arrojo de ellos vive los quiere en la intención y en las obras no hay virtud cuando los actos desmienten las palabras ni cabe nobleza donde la intención se arrastra por eso la mediocridad moral es más nociva en los hombres conspicuos y en las clases privilegiadas el sabio que traiciona su verdad el filósofo que vive fuera de su moral y el noble que deshonra su cuna descienden a la más ignominiosa de las villanías son menos disculpables que el truán ensenegado en el delito los privilegios de la cultura y el nacimiento imponen a los que disfrutan una lealtad ejemplar para consigo mismos la nobleza que no está en nuestra afán de perfección es inútil que perdure en ridículos abolengos y pergaminos noble es el que revela en sus actos un respeto por su rango y no el que alega su alcurnia para justificar actos ignobles por la virtud nunca por la honestidad se miden los valores de la aristocracia moral 3 los transfugas de la honestidad mientras el hipócrita merodea en la penumbra el inválido moral se refugia en la tiniebla en el crepúsculo medre el vicio que la mediocridad ampara en la noche irrumpe el delito reprimido por leyes que la sociedad forja desde la hipocresía consentida hasta el crimen castigado la traición es insensible la noche se incuba en el crepúsculo de la honestidad convencional se pasa a la infamia gradualmente por matices leves y concesiones sutiles en eso está el peligro de la conducta comodaticia y vacilante los transfugas de la moral son rebeldes a la domesticación desperdician la prudente cobardía del tartufo ignoran su equilibrismo no saben simular agreden los principios consagrados y como la sociedad no puede tolerarlos sin comprometer su propia existencia ellos tienden sus guerrillas contra ese mismo orden de cosas cuya custodia obsesiona a los mediocres comparado con el inválido moral el hombre honesto parece una laja esa distinción es necesaria hay que hacerla en su favor seguros de que él la reputará honrosa si es incapaz de ideal también lo es de crimen desembozado sabe disfrazar sus instintos encubre el vicio elude el delito penado por las leyes en los otros en cambio toda perversidad brota a flor de piel como una erupción pustulosa son incapaces de sostenerse en la hipocresía como los idiotas lo son de embalsarse en la rutina los honestos se esfuerzan por merecer el purgatorio los delincuentes se han decidido por el infierno embistiendo sin escrúpulos ni remordimientos contra la armazón de prejuicios y leyes que la sociedad les impone cada agregado humano cree que la verdadera moral es su moral olvidando que hay tantas como rebaños de hombres se es infame vicioso honesto o virtuoso en el tiempo y en el espacio cada moral es una medida oportuna y convencional de los actos que constituyen la conducta humana no tiene existencia esotérica como la tendría la sociedad abstractamente considerada sus cánones son relativos y se transforman obedeciendo al enmarañado determinismo de la evolución social en cada ambiente y en cada época existe un criterio medio que sanciona como buenos o malos honestos o delictuosos permitidos o inaccesibles los actos individuales que son útiles o nocivos a la vida colectiva en cada momento histórico ese criterio es la subestructura de la moral variable siempre los delincuentes son individuos incapaces de adaptar su conducta a la moralidad media de la sociedad en que viven son inferiores tienen el alma de la especie pero no adquieren el alma social divergen de la mediocridad pero en sentido opuesto a los hombres excelentes cuyas variaciones originales determinan una desadaptación evolutiva en el sentido de la perfección son innumerosos todas las formas corrosivas de la degeneración desfilan en ese calidoscopio como si al conjuro de un maléfico exorcismo se convirtieran en pavorosa realidad los más sórdidos ciclos de un infierno dantesco parásitos de la escoria social fronterizos de la infamia comensales del vicio y de la deshonra tristes que se mueven acicateados por sentimientos anormales espíritus que sobrellevan la fatalidad de herencias enfermizas y sufren la carcoma inexorable de las miserias ambientes indestructibles e indomesticables aceptan como un duelo permanente la vida en la sociedad pasan por nuestro lado imperterritos y sombríos llevando sobre sus fuentes fugitivas el estigma de su destino involuntario y en los mudos labios la mueca oblicua del que escruta a sus semejantes con ojo enemigo parecen ignorar que son las víctimas de un complejo determinismo superior superior a todo freno ético súmanse en ellos los desequilibrios transfundidos por una herencia malsana las deformes configuraciones morales plasmadas en el medio social y las mil circunstancias ineludibles que atraviesense al azar de su existencia la ciénaga en que chapalean su conducta asfixia los gérmenes posibles de todo sentimiento moral desarticulando los últimos prejuicios que los vinculan al solidario consoncio de los mediocres viven adaptados a una moral aparte con panoramas de sombrías perspectivas esquivando los valores luminosos y escurriéndose entre las penumbras más densas fermentan el agitado aturdimiento de las grandes ciudades modernas retoñan en todas las grietas del edificio social y conspiran sordamente contra su estabilidad ajenos a las normas de conductas características del hombre mediocre eminentemente conservador y disciplinado la imaginación nos permite alinear sus torvas siluetas sobre un lejano horizonte donde la lobreguez crepuscular vuelca sus tonos violentos de oro y de púrpura de incendio y de hemorragia desfile de macabra legión que marcha atropelladamente hacia la ignominia en esa pleyade anormal culminan los fronterizos del delito cuya virulencia crece por su impunidad ante la ley su débil sentido moral les permite conservar intachable su conducta sin caer sin caer por ello en plena delincuencia son los imbéciles de la honestidad distintos del idiota moral que rueda la cárcel no son delincuentes pero son incapaces de mantenerse honestos pobres espíritus de carácter claudicante y voluntad relajada no saben poner vallas seguras a los factores ocasionales a las sugestiones del medio a la tentación del lucro fácil al contagio imitativo viven solicitados por tendencias opuestas oscilando entre el bien y el mal como el asno de Buridan son caracteres conformados minuto por minuto en el molde inestable de las circunstancias ahora son auxiliares a medidas por incapacidad de ejecutar un plan completo de conducta antisocial ahora tienen suficiente astucia y previsión para llegar al borde del mismo manicomio y de la cárcel sin caer estos sujetos de moralidad incompleta larvada accidental o alternante representan las etapas de la transición entre la honestidad y el delito la zona de interferencia entre el bien y el mal socialmente considerados carecen de equilibrismo oportunista que salva del naufragio a otros mediocres un estigma irrevocable impide les conformar sus sentimientos a los criterios morales de su sociedad en algunos es producto del temperamento nativo pululan en las cárceles y viven como enemigos dentro de la sociedad que los hospeda en muchos la degeneración moral es adquirida fruto de la educación en ciertos casos deriva de la lucha por la vida en un medio social desfavorable a su esfuerzo son mediocres desorganizados caídos en la ciénaga por obra del azar capaces de comprender su desventura y avergonzarse de ella como la fiera que ha errado el salto en otros hay una inversión de los valores éticos una perturbación del juicio que impide medir el bien y el mal en el cartabón aceptado por la sociedad son invertidos morales ineptos para estimar la honestidad y el vicio inestables hay por fin cuyo carácter revela una ausencia de sólidos cimientos que los aseguren contra el oscilante vaivén de los apremios materiales y la alternativa inquietante de las tentaciones deshonestas esos inválidos no sienten la coerción social su moralidad inferior bordejea en el vicio del momento de encallar en el delito estos inadaptables son moralmente inferiores al hombre mediocre sus matices son variadas actúan en la sociedad como los insectos dañinos en la naturaleza el rebaño teme a esos violadores de su hipocresía los prudentes no les perdonan el impudor de su infamia y organizan contra ellos una compleja armazón defensiva de códigos jueces y prestigios a través de siglos y de siglos su esfuerzo ha sido ineficaz constituyen una horda extranjera y hostil dentro de su propio terruño audaz en la acechanza embosada en el procedimiento infatigable en la tramitación aleve de sus programas trágicos algunos confían su vanidad al filo de la cuchilla subrepticia siempre alerta para blandirla con fulgurante presteza contra el corazón o la espalda otros deslizan furtivamente su ágil garra sobre el oro o el lema que estimulan su avidez con seducciones irresistibles estos violentan como infantiles juguetes los obstáculos con que la prudencia del burgués custodia el tesoro acumulado en interminables etapas de ahorro y de sacrificio aquellos denigran vírgenes inocentes para lucrar ofreciendo los encantos de su cuerpo venusto a la insaciable lujuria de sensuales y libertinos muchos succionan la entraña de la miseria en inverosímiles aritméticas de usura como tenías solitarias que nutren su inextinguible voracidad en los jugos y corosos del intestino social enfermo otros captan conciencias inexpertas para explotar los riquísimos filones de la ignorancia y el fanatismo todos son equivalentes en el desempeño de su parasitaria función antisocial idénticos en la inadaptación de sus sentimientos más elementales converge en ellos una inveterada promiscuación de instintos y de perversiones que hace cada conciencia una pústula arrastrándolos al malvivir del vicio y del delito sea cual fuere sin embargo la orientación de su inferioridad biológica o social encontraremos una pincelada común en todos los hombres que están bajo el nivel de la mediocridad la ineptitud constante para adaptarse a las condiciones que en cada colectividad humana limitan la lucha por la vida carecen de la aptitud que permite al hombre mediocre imitar a los prejuicios y a las hipocresías de la sociedad en que vegeta 4. Función social de la virtud La honestidad es una irritación la virtud es una originalidad solamente los virtuosos poseen talento moral y es obra suya cualquier ascenso hacia la perfección el rebaño se limita a seguir sus huellas incorporando a la honestidad trivial lo que fue antes virtud de pocos y siempre rebajándola hemos distinguido al delincuente del honesto insistimos en que su honestidad no es la virtud el que se esfuerza por confundirlas sabiendo la segunda le es inaccesible la virtud es otra cosa es activa excede infinitamente en variedad en derechez en coraje a las prácticas rutinarias que libran de la infamia o de la cárcel ser honesto implica someterse a las convenciones corrientes ser virtuoso significa a menudo ir contra ellas exponiéndose a pasar como enemigo de toda moral el que lo es solamente de ciertos prejuicios inferiores si el sereno atiense hubiera adulado a sus conciudadanos la historia helénica no estaría manchada por su condena y el sabio habría bebido la cicuta pero no sería Sócrates su virtud consistió en resistir los prejuicios de los demás si pudiéramos vivir entre dignos y santos la opinión ajena podría evitarnos tropiezos y caídas pero es cobardía viviendo entre atartufados rebajarse al común nivel por miedo de atraer sus iras hacer como todos puede implicar avenirse a lo indigno el proceso moral tiene como condición resistir al común descanso y adelantarse a su tiempo como cualquier otro progreso si existiera una moral eterna y no tantas morales cuanto los pueblos podría tomarse en serio la leyenda bíblica del árbol cargado de frutos del bien y del mal sólo tendríamos dos tipos de hombres el bueno y el malo el honesto y el deshonesto el normal y el inferior el moral y el inmoral pero no es así los juicios del valor se transforman el bien de hoy puede haber sido el mal de ayer y el mal de hoy puede ser el bien de mañana y viceversa no es el hombre moralmente mediocre el honesto que determina las transformaciones de la moral son los virtuosos y los santos inconfundibles con él precursores apóstoles mártires inventan formas superiores del bien las enseñan las predican las imponen toda moral futura es un producto de esfuerzos individuales obra de caracteres excelentes que conciben y practican perfecciones inaccesibles al hombre común en eso consiste el talento moral se forja la virtud y el genio moral que implica la santidad sin estos hombres originales no se concebiría la transformación de las costumbres conservaríamos los sentidos y las pasiones de los primitivos seres humanos todo ascenso moral es un esfuerzo del talento virtuoso hacia la perfección futura nunca inerte con descendencia para el pasado ni simple acomodación para el presente la evolución de las virtudes depende de todos los factores morales e intelectuales el cerebro suele anticiparse al corazón pero nuestros sentimientos influyen más intensamente que nuestras ideas en la formación de los criterios morales el hecho es más notorio en las sociedades que en los individuos ha podido afirmarse que si resucitase un griego o un romano su cerebro permanecería atónito ante nuestra cultura intelectual pero su corazón podría latir al unísono con muchos corazones contemporáneos sus ideas sobre el universo el hombre y las cosas contrastarían con las nuestras pero sus sentimientos ajustaríanse en gran parte a las palpitaciones del sentir moderno en un siglo cambian las ideas fundamentales de la ciencia y la filosofía los sentimientos centrales de la moral colectiva solo sufren leves oscilaciones porque los atributos biológicos de la especie humana varían lentamente nos fuerzan a sonreír con los consentimientos infantiles de lo clásico pero sus sentimientos nos conmueven sus virtudes nos entusiasman sus héroes nos admiran y no parecen honrados por los mismos atributos que hoy nos harían honrarlos entonces como ahora los hombres ejemplares aunque de ideas opuestas practicaban análogas virtudes frente a los hipócritas de su tiempo en el fondo varía poco lo que se transmuta incesantemente en la forma el juicio del valor que le confiere fuerza ética hay sin embargo un progreso moral colectivo muchos dogmatismos que antes fueron virtudes son juzgados más tarde como prejuicios en cada momento histórico coexisten virtudes y prejuicios el talento moral practica las primeras la honestidad se aferra a los segundos los grandes virtuosos cada uno a su modo combaten por lo mismo en la forma que su cultura y su temperamento les sugieren aunque por distintos caminos y partiendo de premisas racionales antagónicas todos proponen mejorar al hombre son igualmente enemigos de los vicios de su tiempo los virtuosos no igualan a los santos la sociedad opone demasiados obstáculos a sus esfuerzos pensar la perfección no implica practicarla totalmente basta el firme propósito de marchar hacia ella los que piensan como profetas pueden verse obligados a proceder como filisteos en muchos de sus actos la virtud es una tensión real hacia lo que se concibe como perfección ideal el progreso ético es lento pero seguro la virtud arrastra y enseña los honestos se resignan a imitar alguna parte de las excelencias que practican los virtuosos cuando se afirma que somos mejores que nuestros abuelos solo quiere expresarse que lo somos ante nuestra moral contemporánea fuera más exacto decir que diferimos de ellos sobre las necesidades perennes de la especie organízanse conceptos de perfección que varían a través de los tiempos sobre las necesidades transitorias de cada sociedad se elabora el arquetipo de virtud más útil a su progreso mientras el ideal absoluto permanece indefinido y ofrece escasas oscilaciones en el curso de los siglos enteros el concepto concreto de las virtudes se va plasmando en las variaciones reales de la vida social los virtuosos ascienden por mil senderos hacia cumbres que se alejan sin cesar hacia el infinito cada uno de los sentimientos útiles para la vida humana engendra una virtud una norma de talento moral hay filósofos que meditan durante largas noches insomnios sabios que sacrifican su vida en los laboratorios patriotas que mueren por la libertad de sus conciudadanos altivos renuncian todo favor que tenga por precio de su dignidad madres que sufren la miseria custodiando el honor de sus hijos el hombre mediocre ignora esas virtudes se limita a cumplir las leyes por temor a las penas que amenazan a quien las viola guardando la honra por no arrastrar consecuencias de perderla 5 la pequeña virtud y el talento moral así como hay gama de intelectos cuyos tonos fundamentales son la inferioridad la mediocridad y el talento aparte del idiotismo y del genio que ocupan sus extremos hay también una jerarquía moral representada por términos equivalentes en el fondo de esas desigualdades hay una profunda heterogeneidad de temperamentos la conformación a los catecismos ajenos resulta fácil para los hombres débiles crédulos timoratos sin grandes deseos sin pasiones vehementes sin necesidad de independencia sin irradiación de su personalidad es inconcebible es en cambio en las naturalezas idealistas y fuertes capaces de pasiones vivas bastante intelectuales para no dejarse engañar por las mentiras de los demás aquellos no sufren por la ocasión moral del rebaño pues la hipocresía es su clima propicio estos sufren luchando entre sus inclinaciones superiores y el falseado concepto del deber que impone la sociedad se ajustan a él los hombres honestos pero nunca se esclaviza el hombre moralmente superior puede acordarse le dice Rémi de Gourmontel valor de una moda a la que uno se reasigna por no llamar la atención pero sin interesar ser el último y sin hacerle ningún sacrificio profundo en esa disconformidad con la hipocresía colectivamente organizada consiste la virtud que es individual a la contra de sus caricaturas colectivas en la caridad y en la beneficencia mundana la miseria de los corazones tristes alimenta la vanidad de los cerebros vacíos los temperamentos capaces de virtud difieren por su intensidad el primer germen de perfección moral se manifiesta en una decidida preferencia por el bien haciéndolo enseñándolo admirándolo la bondad es el primer esfuerzo de la virtud el hombre bueno esquiva las condescendencias permitidas por los hipócritas lleva en sí una partícula de santidad el buenismo es la moral de los pequeños virtuosos su prédica es aplausible siempre que enseña a evitar la cobardía que es un peligro algunos excesos de bondad no podrían distinguirse del envilecimiento hay falta de justicia en la moral del perdón sistemático está bien perdonar una vez y sería inincuo no perdonar ninguna pero el que perdona dos veces se hace cómplice de los malvados no sabemos qué hubiera hecho Cristo si le hubiesen abofeteado la segunda mejilla que ofreció al que le afrentaba la primera los escolásticos prefieren no discutir este problema enseñemos a perdonar pero enseñemos también a no ofender sería más eficiente enseñémoslo con el ejemplo no ofendiendo admitamos que la primera vez se ofende por ignorancia pero creemos que la segunda suele ser por villanía el mal no corrige la complacencia o la complicidad es nocivo como los venenos y puede oponérsele antídotos eficaces la reprobación y el desprecio mientras los hipócritas recetan la austeridad reservando la indulgencia para sí mismos los pequeños virtuosos prefieren la práctica del bien a su prédica evitan los sermones y enaltecen su propia conducta para el prójimo encuentran una disculpa en la debilidad humana o en la tentación del medio solo son severos consigo mismos nunca olvidan sus propias culpas y errores y si no justifican las ajenas tampoco se preocupan por atormentarlas con su odio pues saben que el tiempo las castiga fatalmente por esa gravitación que abisma a los perversos como si fueran globos desinflados su corazón es sensible a las pulsaciones de los demás abriéndose a toda hora para adulcir las penas de un desventurado y previniendo sus necesidades para ahorrarle la humillación de pedir ayuda hacen siempre lo que pueden poniendo en ello tal afán que trasluce el deseo de haber hecho más y mejor aprueban y estimulan cualquier germen de cultura prodigando su aplauso a toda idea original y compadeciendo a los ignorantes sin reproches inoportunos su cordialidad sincera con los espíritus humildes no está corroída por urbanidad convencional esas pequeñas virtudes son usuales de aplicación frecuente cotidiana sirven para distinguir al bueno del mediocre y difieren tanto de la honestidad como el buen sentido difiere del sentido común importan una elevación sobre la mediocridad los que saben practicarlas merecen los elogios que tan pródigamente se les tributan desde Platón y Plutarco está hecha su apología ello no impide su asidua reiteración por escritores que glosan en estilo menos decisivo la socorrida frase de Hugo il feitbico de grandes actions dans petits lutes il ia desverves opinantres e ignores quise defender pied a pied dans hombre contra el ova y esmo fatal de necesites noble y de strengths trompe cualquier regard ne veo cualquier rom ne ne paye cualquier fanfare no olvidemos sin embargo que esas virtudes son pequeñas es grave error oponerlas a las grandes ellas revelan una loable tendencia pero no pueden compararse con el asiduo celo de perfección que convierte la bondad en virtud para esto se requiere cierta intelectualidad superior las mentes exiguas no pueden concebir un gesto trascendente y noble ni sabría ejecutarlo un carácter amorfo a los que dicen no hay tonto malo podría responder celes que la incapacidad del mal no es bondad aún está por resolverse el antiguo litigio que proponía elegir entre un imbécil bueno y un inteligente malo pero está seguramente resuelto que la imbecilidad no es una presunción de virtud ni la inteligencia lo es de perversidad ello no impide que muchos necios protesten se hacen muchas grandes acciones en las pequeñas luchas hay muchas intrepideces obsesionadas e ignoradas que defienden palmo a palmo en la sombra contra la invasión fatal de las necesidades noble y misterioso triunfo que ninguna mirada ve que ninguna fama paga que ninguna fanfarria saluda la vida la desgracia la soledad el abandono la pobreza son campos de batalla que tienen sus héroes eres oscuros algunas veces más grandes que los ilustres ten contra el genio y la ilustración glosando la paradoja de Ruchau hasta inferir de ella que la escuela puebla las cárceles y que los hombres más buenos son los torpes e ignorantes mentira burda patraña esgrimida contra la dignificación humana mediante la instrucción pública requisito básico para el enaltecimiento moral Sócrates enseñó hace de esto algunos años que la misma ciencia y la virtud se confunden en una sola y misma resultante la sabiduría para hacer el bien basta verlo claramente no lo hacen los que no lo ven nadie sería malo sabiéndolo el hombre más inteligente y más ilustrado puede ser el más bueno puede serlo aunque no siempre lo sea en cambio el torpe ignorante no puede serlo nunca irremisiblemente la moralidad es tan importante como la inteligencia en la composición global del carácter los más grandes espíritus son los que asocian las luces del intelecto con las magnificencias del corazón la grandeza del alma es bilateral son raros esos talentos completos son excepcionales esos genios los hombres excelentes brillan por esa o aquella aptitud sin resplandecer en todas hay y asimismo talentos en algún género intelectual que no lo son en virtud de alguna y hombres virtuosos que no asombran por sus dotes intelectuales ambas formas de talento aunque distintas y cada una multiforme son igualmente necesarias y merecen el mismo homenaje puede observarse aisladas suelen germinar al unísono en hombres extraordinarios aisladas valen menos la virtud es inconcebible en el imbécil y el genio es infecundo en el desvergonzado la subordinación de la moralidad a la inteligencia es un renunciamiento de toda dignidad el más ingenioso de los hombres sería detestable cuando pusiera su genio al servicio de la rutina del perjuicio o del servilismo sus triunfos serían su vergüenza no su gloria por eso dijo Cicerón a muchos siglos cuanto más fino y culto es un hombre tanto más repulsivo y sospechoso se vuelve si pierde su reputación el honesto verdad es que el tiempo perdona algunas culpas a los genios y a los héroes capaces de exceder con el bien que hacen el mal que no dejaren de hacer pero ellos son excepciones raras en la vida y habría que medirlos con el criterio de la posteridad la trascendente magnitud de su obra esas nociones suprimen algunos problemas inconscientes como el de fallar si son preferibles los que crean inventan y perfeccionan en las ciencias y en las artes o los que poseen un admirable conjunto de energías morales que impulsan a jugar el porvenir y la vida en defensa de la dignidad y de la justicia entre los talentos intelectuales y los talentos morales estos últimos suelen ser preferidos con razón conceptuándolos más necesarios el talento superior es el talento moral ha escrito smiles glosando al inagotable mister de la paliz de este paragón está excluido a priori el hombre mediocre pues solo tiene rutinas en el cerebro y prejuicios en el corazón la apoteosis del tonto bueno encamínase evidentemente a protestar como lo hacía Cicerón contra los que pretenden consentir al ingenio un absurdo derecho a la inmoralidad el sistema es equívoco igualmente injusto sería desacreditar a los santos más ejemplares fundándose en que existen simuladores de la virtud es capcioso poner el ingenio y la moral como términos inconciliables solo podría ser virtuoso el rutinario o el imbécil solo podría ser ingenioso el deshonesto o el degenerado la humanidad debiera sonrojarse ante estas preguntas sin embargo ellas son insinuadas por catecistas que adulan a los tontos buscando el éxito ante su número infinito el sofisma es sencillo de muchos grandes hombres se cuentan anomalías morales o de carácter que no suelen contarse del mediocre o del imbécil luego aquellos son inmorales y estos son virtuosos aunque las premisas fuesen exactas la conclusión sería legítima si se concediera y es mentira que los grandes ingenios son forzosamente inmorales no habría por qué otorgar a los imbéciles el privilegio de la virtud reservado al talento moral pero la premisa es falsa si se cuentan desequilibrios de los genios y no de los papanatas no es porque estos sean faros de virtud sino por una razón muy sencilla la historia solamente se ocupa de los primeros ignorando a los segundos por un poeta alcoholista hay 10 millones de lechuginos que beben como él por un filósofo uxoricida hay 100.000 uxoricidas que no son filósofos por un sabio experimentador cruel con un perro o una rana hay una incontable coherente de cazadores que le aventajan en impiedad y qué dirá la historia hubo un poeta alcoholista un filósofo uxoricida y un sabio cruel los millones de anónimos no tienen biografía moreo de tours equivocó el rumbo lambroso se extravió nordau hizo de la cuestión una simple polémica literaria no comulguemos con ruedas de molino la premisa es falsa los que hemos visitado 100 cárceles podemos asegurar que habría en ellas 50.000 hombres de inteligencia inferior junto a 5 o 20 hombres de talento no hemos visto un solo hombre de genio volvamos al sano concepto socrático hermandando la virtud y el ingenio aliados antes que adversarios una elevada una elevada inteligencia es siempre propicia al talento moral y este es la condición misma de la virtud solo hay una cosa más vasta ejemplar magnífica el golpe el golpe de ala que eleva hacia lo desconocido hasta entonces remontándonos a las cimas eternas de esta aristocracia moral son los genios que enseñan virtudes no practicadas hasta la hora de sus profecías o que practican las conocidas con intensidad si un hombre encarrilla en absoluto su vida hacia un ideal eludiendo o constatando todas las contingencias materiales que contra él conspiran ese hombre se eleva sobre el nivel mismo de las más altas virtudes entra en la santidad 6 el genio moral la santidad la santidad existe los genios morales son los santos de la humanidad la evolución de los sentimientos colectivos representados por los conceptos de bien y de virtud se opera por medio de hombres extraordinarios en ello se resume o polariza alguna tendencia inmanente del continuo devenir moral algunos legislan y fundan religiones como Manú Confucio Moisés y Buda en civilizaciones primitivas cuando los estados son teocracias otros predican y viven su moral como Sócrates Zenón o Cristo confiando la suerte de nuevos valores a la eficacia del ejemplo los hay en fin que transmutan racionalmente las doctrinas como Antístenes Epicuro o Spinoza sea cual fuera el juicio que a la posteridad merezcan sus enseñanzas todos ellos son inventores fuerzas originales en la evolución del bien y del mal en la metamorfosis de las virtudes son siempre hombres de excepción genios los que le enseñan los talentos morales perfeccionan o practican de manera excelente esas virtudes por ellas creadas los mediocres morales se concretan a imitarlas tímidamente toda santidad es excesiva desbordante obsesionadora obediente incontrastable es genio se es santo por temperamento no por cálculo por corazonadas firmes más que por doctrinarismos racionales así lo fueron casi todos la inflexible rigidez del profeta o del apóstol es simbólica sin ella no tendríamos la iluminada firmeza del virtuoso ni la obediencia disciplinada del honesto los santos no fueron los factores prácticos de la vida social sino las masas que imitan débilmente su fórmula no fue Francisco un instrumento eficaz de la beneficencia virtud cristiana que en el tiempo reemplazará por solidaridad social sus efectos útiles son producidos por innumerables individuos que serían incapaces de practicarla por iniciativa propia pero que del exaltado arquetipo reciben sugestiones tendencias tendencias y ejemplos graduándolos difundiéndolos el santo de asís muere de consunción obsesionado por su virtud sin cuidarse de sí mismo y entrega su vida a su ideal los mediocres que practican la beneficencia por el practicada cumplen con una obligación tibiamente sin perturbar su tranquilidad en holocausto a los demás la santidad crea o renueva la extensión y el desarrollo de los sentimientos sociales y morales dijo Eibotze han producido lentamente y por obra de ciertos hombres que merecen ser llamados inventores en moral esta expresión puede sonar extrañamente a ciertos oídos de gente imbuida de la hipótesis de un conocimiento del bien y del mal innato universal distribuido a todos los hombres y en todos los tiempos si en cambio se admite una moral que se va haciendo es necesario que ella sea la creación el descubrimiento de un individuo o de un grupo todo el mundo admite inventores en geometría música en las artes plásticas o mecánicas pero también ha habido hombres que por sus disposiciones naturales eran muy superiores a sus contemporáneos y han sido promotores iniciadores es importante observar que la concepción teórica de un ideal moral más elevado de una etapa a pasar no basta se necesita una emoción poderosa que haga obrar y por contagio comunique a los otros su propio elam el avance es proporcional a lo que se siente y no a lo que se piensa por eso el genio moral es incompleto mientras no actúa la simple visión de ideales magníficos no implica la santidad que está en el ejemplo más bien que en la doctrina pero siempre que implique creación original los titulados santos de ciertas religiones rara vez son creadores son simples virtuosos o alucinados a quienes el interés del culto o la política eclesiástica ha atribuido una santidad nominal en la historia del sentimiento religioso sólo son genios los que fundan o transmutan pero de ninguna manera los que organizan órdenes establecen reglas repiten un credo practican una norma o difunden un catecismo el santoral católico es irrisorio junto a pocas vidas que merecen la geografía de un fra doménico cabalca muchas hay que no interesan al moralista ni al psicólogo numerosas tientan la curiosidad de los alienistas y otros sólo revelan el interesado homenaje de los concilios al fanatismo localista de ciertos rebaños industriosos pongamos más alta la santidad donde señale una orientación inconfundible en la historia de la moral cada hora de la humanidad tiene un clima una atmósfera y una temperatura que sin cesar varían cada clima es propicio al florecimiento de ciertas virtudes cada atmósfera se carga de creencias que señalan su orientación intelectual cada temperatura marca los grados de fe con que se acentúan determinados ideales y aspiraciones una humanidad que evoluciona no puede tener ideales inmutables sino incesantemente perfectibles cuyo poder de transformación sea infinito como la vida las virtudes del pasado no son las virtudes del presente los santos de mañana no serán los mismos de ayer cada momento de la historia requiere cierta forma de santidad que sería estéril si no fuera oportuna pues las virtudes se van plasmando en las variaciones de la vida social en el amanecer de los pueblos cuando los hombres viven luchando abrazo partido con la naturaleza avara es indispensable ser fuertes y valientes para imponer la hegemonía o asegurar la libertad del grupo entonces la cualidad suprema es la excelencia física y la virtud del coraje se transforma en un culto de héroes equiparados a los dioses la santidad está en el heroísmo en las grandes crisis de renovación moral cuando la atipatía o la decadencia amenazan disolver un pueblo o una raza la virtud excelente entre toda esa integridad permite vivir o morir por un ideal fecundo para el común engrandecimiento la santidad está en el apostolado en plenas civilizaciones más sirve a la humanidad el que descubre una nueva ley de la naturaleza o enseña a dominar alguna de sus fuerzas que quien culmina por su temperamento de héroe o de apóstol por eso el prestigio rodea las virtudes intelectuales la santidad está en la sabiduría los ideales los ideales éticos no son exclusivos al sentimiento religioso no lo es la virtud ni la santidad sobre cada sentimiento pueden ellos florecer cada época tiene sus ideales y sus santos héroes apóstoles o sabios o sabios las naciones llegadas a cierto nivel de cultura santifican en sus grandes pensadores a los portaluces y heraldos de su grandeza espiritual si el ejemplo supremo para los que combaten lo dan los héroes y para los que creen los apóstoles para los que piensan lo dan los filósofos en la moral de las sociedades que se forman culminan Alejandro César o Napoleón y cuando se renuevan Sócrates Cristo o Bruno pero llega un momento en que los santos se llaman Aristóteles Bacón y Goete la santidad varía a compás del ideal los espíritus cultos conciben la santidad en los pensadores tan luminosa como en los héroes y en los apóstoles en las sociedades modernas el santo es un anticipo visionario de teoría o profeta de hechos que la posteridad confirma aplica o realiza se comprende que a sus horas haya santidad en servir a un ideal en los campos de batalla o desafiando la hipocresía como en los supremos protagonistas de una liada o de un evangelio pero también es santo de otros ideales el poeta el sabio o el filósofo que viven eternos en su divina comedia o en su origen de las especies si es difícil mirar un instante la cara de la muerte que amenaza paralizar nuestro brazo lo es más resistir toda una vida los principios y rutinas que amenazan asfixiar nuestra inteligencia entre nieblas que alternativamente se espesan y se disipan la humanidad asciende sin reposo hacia remotas cumbres los más la ignoran pocos elegidos pueden verlas y poner allí su ideal aspirando aproximársela orientadas por la exigua constelación de visionarios las generaciones remontan desde la rutina hacia verdades cada vez menos inexactas y desde el prejuicio hacia las virtudes cada vez menos imperfectas todos los caminos de la santidad conducen hacia el punto infinito que marca su imaginaria convergencia capítulo 4 los caracteres mediocres 1 hombres y sombras desprovistos de alas y de penacho los caracteres mediocres son incapaces de volar hasta una cumbre o de batirse contra un rebaño su vida es perpetua complicidad con la ajena son hueste mercenaria del primer hombre firme que sepa uncirlos a su yugo atraviesan el mundo cuidando su sombra e ignorando su personalidad nunca llegan a individualizarse ignoran el placer de exclamar yo soy frente a los demás no existen solos su amor la estructura los obliga a borrarse en una raza en un pueblo en un partido en una secta en una bandería siempre a embadunarse de otros apuntalan todas las doctrinas y prejuicios consolidados a través de siglos así medran siguen siguen el camino de las menores resistencias nadando a favor de toda corriente y variando con ella en su rodar aguas abajo no hay mérito es simple incapacidad de nadar aguas arriba creen porque saben adaptarse a la hipocresía social como las lombrices a la entraña los refractarios a todo gesto digno les son hostiles conquistan honores y alcanzan dignidades en plural han inventado el inconcebible plural del honor y de la dignidad por definición singulares e inflexibles viven de los demás y para los demás sombra de una grey su existencia es el accesorio de focos que la proyectan carecen de luz de arrojo de fuego de emoción todo es en ellos prestado los caracteres excelentes ascienden a la propia dignidad nadando contra todas las corrientes rebajadoras cuyo reflujo resisten con tesón frente a los otros se les reconoce de inmediato nunca borrados por esa abrumazón moral en que aquellos se destiñen su personalidad es todo brillo y artista firmeza y luz como cristal de roca breves palabras que sintetizan su definición perfecta no la dieron mejor teofrasto o brullere han creado su vida y servido un ideal perseverando en la ruta sintiéndose dueño de sus acciones templándose por grandes esfuerzos seguros en sus creencias leales en sus afectos fieles a su palabra nunca se obstinan en el error ni traicionan jamás la verdad ignoran el impudor de la inconstancia y la insolencia de la ingratitud pujan contra los obstáculos y afrontan las dificultades son respetuosos en la victoria y se dignifican en la derrota como si para ellos la belleza estuviera en la elite y no en su resultado siempre invariablemente ponen la mirada alto y lejos tras lo actual fugitivo divisan un ideal más respetable cuanto más distante estos optimates son contados cada uno vive por un millón poseen una firme línea moral que le sirve de esqueleto o armadura son alguien su fisionomía es la propia y no puede ser de nadie más son inconfundibles capaces de imprimir su sello indeleble en mil iniciativas fecundas las gentes domesticadas los temen como la llaga al cauterio sin advertirlo en pero los adoran con su desdén son los verdaderos amos de la sociedad los que agreden el pasado y preparan el porvenir los que destruyen y plasman son los actores del drama social con energía inagotable poseen el don de resistir a la rutina y pueden librarse de su tiranía niveladora por ellos la humanidad vive y progresa son siempre excesivos se entuplican las cualidades que los demás solo poseen en germen la hipertrofia de una idea o de una pasión los hace inadaptables de su medio exagerando su pujanza más para la sociedad realizan una función armónica y vital sin ellos se inmovilizaría el progreso humano estancándose como velero sorprendido en alta mar por la bonanza de ellos solamente de ellos suele ocuparse la historia y el arte interpretándolos como arquetipos de la humanidad el hombre que piensa con su propia cabeza y la sombra que refleja los pensamientos ajenos parecen pertenecer a mundos distintos hombres y sombras difieren como el cristal y la arcilla el cristal tiene una forma preestablecida en su propia composición química cristaliza en ella o no según los casos pero nunca tomará otra forma que la propia al verlo sabemos lo que es inconfundiblemente de igual manera que el hombre superior es siempre uno en sí aparte de los demás si el clima le es propicio conviértese en núcleo de energías sociales proyectando sobre el medio sus características propias a la manera del cristal que en una solución saturada provoca nuevas cristalizaciones semejantes a sí mismo creando formas de su propio sistema geométrico la arcilla en cambio carece de forma propia y toma la que le imprime en las circunstancias exteriores los seres que la presionan o las cosas que la rodean conserva el rastro de todos los surcos y el hoyo de todos los dedos como la cera como la masilla será cúbica esférica o piramidal según la moldeen así los caracteres mediocres sensibles a las coerciones del medio en que viven incapaces de servir una fe o una pasión las creencias son el soporte del carácter el hombre que las posee firmes y elevadas lo tiene excelente las sombras no creen la personalidad está en perpetua evolución y el carácter individual es su delicado instrumento hay que templarlo sin descanso en las fuentes de la cultura y del amor lo que heredamos implica cierta fatalidad que en la educación corrige y orienta los hombres están predestinados a conservar su línea propia entre las presiones coercivas de la sociedad las sombras no tienen resistencia se adaptan a las demás hasta desfigurarse domesticándose el carácter se expresa por actividades que constituyen la conducta cada ser humano tiene el correspondiente a sus creencias si es firmeza y luz como dijo el poeta la firmeza está en los sólidos cimientos de su cultura y la luz en su elevación moral los elementos intelectuales no bastan para determinar su orientación la febledad del carácter depende tanto de la consistencia moral como de aquellos o más sin algún ingenio es posible ascender por los senderos de la virtud sin alguna virtud son inaccesibles los del ingenio en la acción van de consumo la fuerza de las creencias está en no ser puramente racionales pensamos con el corazón y con la cabeza ellas no implican un conocimiento exacto a la de la realidad son simples juicios a su respecto susceptibles de ser corregidos o reemplazados son instrumentos actuales cada creencia es una opinión contingente y provisional todo juicio implica una afirmación toda negación es en sí mismo afirmativa negar es afirmar una negación la actitud es idéntica se cree lo que se afirma o se niega lo contrario de la afirmación no es la negación es la duda para afirmar o negar es indispensable creer ser alguien es creer intensamente pensar es creer amar es creer odiar es creer vivir es creer las creencias son los móviles de toda actividad humana no necesitan ser verdades creemos con anterioridad y a todo razonamiento y cada nueva noción es adquirida a través de creencias ya preformadas la duda debería ser más común escaseando los criterios de certidumbre lógica la primera actitud sin embargo es una adhesión a lo que ya presenta nuestra experiencia la manera primitiva de pensar las cosas consiste en creerlas tales como las sentimos los niños los salvajes los ignorantes y los espíritus débiles son accesibles a todos los errores juguetes frívolos de las personas las cosas y las circunstancias cualquiera desvía los bajeles sin gobierno esas creencias son como los clavos que se meten de un solo golpe las convicciones firmes entran como los tornillos poco a poco a fuerza de observación y de estudio cuesta más trabajo adquirirlas pero mientras los clavos ceden al primer estrujón vigoroso los tornillos resisten y mantienen de pie la personalidad el ingenio y la cultura corrigen las fáciles ilusiones primitivas y las rutinas impuestas por la sociedad al individuo la amplitud del saber permite a los hombres formarse ideas propias vivir arrastrado por las ajenas equivale a no vivir los mediocres son obra de los demás y están en todas partes la manera de no ser nadie y no estar en ninguna sin unidad no se concibe un carácter cuando falta el hombre es amorfo e inestable vive sosobrando como frágil barquichuelo en un océano esa unidad debe ser efectiva en el tiempo depende en gran parte de la coordinación de las creencias ellas son fuerzas dinamógenas y activas sintetizadoras de la personalidad la historia natural del pensamiento humano solo estudia creencias no certidumbres la especie las razas las naciones los partidos los grupos son animados por necesidades materiales que los engendran más o menos conformes a la realidad pero siempre determinantes de su acción creer es la forma natural de pensar para vivir la unidad de las creencias permite a los hombres obrar de acuerdo con el propio pasado es un hábito de dependencia y la condición del hombre libre en el sentido relativo que el determinismo consiste sus actos son ágiles y rectilíneos pueden preverse en cada circunstancia siguen sin vacilaciones un camino trazado todo ocurre a que custodien su dignidad y formen un ideal siempre están prontos para el esfuerzo y lo realizan sin su sobra se sienten libres cuando rectifican sus hierros y más libres aún al manejar sus pasiones quieren ser independientes de todos sin que ello les impida ser tolerantes el precio de su libertad no lo ponen en la sumisión de los demás siempre hacen lo que quieren pues solo quieren lo que está en sus fuerzas realizar saben pulir la obra de sus educadores y nunca creen determinada la propia cultura diríase que ellos mismos se han hecho como son viéndoles recalcar en todos los actos el propósito de asumir su responsabilidad las creencias del hombre son ondas arraigadas en un vasto saber le sirven de timón seguro para marchar por una ruta que él conoce y no oculta a los demás cuando cambia de rumbo es porque sus creencias de la sombra son surcos arados en el agua cualquier ventisca las desvía su opinión estornadiza como veleta y sus cambios obedecen a solicitudes groseras de conveniencias inmediatas los hombres evolucionan según varían sus creencias y pueden cambiarlas mientras siguen aprendiendo las sombras acomodan las propias a sus apetitos y pretenden encubrir la dignidad con el nombre de evolución si dependiera de ellas esta última equivaldría a desequilibrio o desvergüenza muchas veces a traición creencias firmes conducta firme ese es el criterio para apreciar el carácter las obras lo dice el bíblico poema seréis juzgados por vuestras obras cuántos hay que parecen hombres y sólo valen por las posiciones alcanzadas en las piarias mediocráticas vistos de cerca examinadas sus obras son menos que nada valores negativos sombras 2 la domesticación de los mediocres Gil Blas de Santillana es una sombra su vida entera es un proceso continuo de domesticación social si alguna línea propia permitiría diferenciarle de su rebaño todo el estercolero social se vuelca sobre él para borrarla complicando su insegura unidad en una cifra inmensa el rebaño le ofrece infinitas ventajas no sorprende que él la acepte a cambio de ciertos renunciamientos compatibles con su estructura moral no le exige cosas inverosímiles bástale con su condescendencia pasiva su alma de ciervo mientras los hombres resisten las tentaciones las sombras resbalan por la pendiente si alguna partícula de originalidad les estorba la eliminan para confundirse mejor en los demás parecen sólidas y se ablandan ásperas y se suavizan ariscas y se amansan calurosas y se entibian resplandecientes y se opacan ardientes y se apaciguan viriles y se afeminan erguidas y se achatan mil sordidos lazos las acechan desde que toman contacto con sus símiles aprenden a medir sus virtudes y a practicarlas con parsimonía cada apartamiento les cuesta un desengaño cada desvío les vale una confianza amoldan su corazón a los prejuicios y su inteligencia a las rutinas la domesticación les facilita la lucha por la vida la mediocridad teme al digno y adora al acayo Gil Blas le encanta simboliza al hombre práctico de toda situación saca partido y en toda villanía tiene provecho persigue Stockman el enemigo del pueblo con todo afán como pone en admirar a Gil Blas le recoge en la cueva de bandoleros y le encumbra favorito en las cortes es un hombre de corcho flota ácido salteador alcahuete ratero prestamista asesino estafador fementido ingrato hipócrita traidor político tan varios encenagamientos no le impiden ascender y otorgar sonrisas desde su comedero es perfecto en su género su secreto es simple es un animal doméstico entra al mundo como ciervo y sigue siendo servil hasta la muerte en todas las circunstancias y situaciones nunca tiene un gesto altivo jamás acomete de frente un obstáculo el buen lenguaje clásico llamaba doméstico a todo hombre que servía y era justo el hábito de la servidumbre trae consigo sentimientos de domesticidad en los cortesanos lo mismo que en los pueblos habría que copiar por entero el elocuente discurso sobre la servidumbre voluntaria escrito por la boetía en su adolescencia y cubierto de gloria por el admirativo elogio de montagne desde él miles de páginas fustigan la subordinación a los dogmatismos sociales al acatamiento incondicional de los prejuicios admitidos el respeto de las jerarquías adventicias la disciplina ciega a la imposición colectiva el homenaje decidido a todo lo que representa el orden vigente la sumisión sistemática a la voluntad de los poderosos todo lo que fuerza a la domesticación y tiene por consecuencia inevitable el servilismo los caracteres excelentes son indomesticables tienen su norte puesto en su ideal su firmeza los sostiene su luz los guía las sombras en cambio degeneran fácilmente se licúa la cera jamás el cristal pierde su arista los mediocres encharcan su sombra cuando el medio los instiga los superiores se encumbran en la misma proporción en que se rebaja su ambiente en la dicha y en la adversidad amando y despreciando entre risas y lágrimas cada hombre firme tiene un modo peculiar de comportarse que es su síntesis su carácter las sombras no tienen esa unidad de conducta que permite prever el gesto en todas las acciones para Zenón el estoico el carácter es la fuente de la vida y manan de él todas nuestras acciones es buen decir pero impreciso en sus definiciones los moralistas no concuerdan con los psicólogos aquellos catonizan como predicadores y estos describen como naturalistas el carácter es una síntesis hay que insistir en ello es un exponente de toda la personalidad y no de algún elemento aislado en los mismos filósofos que desarrollan sus aptitudes de modo parcial el carácter parecería depender exclusivamente de condiciones intelectuales vano error pues su conducta es el trasunto de cien otros factores pensar es vivir todo ideal humano implica una asociación sintemática de la moral y de la voluntad haciendo converger a su objetivo lo más vehementes anhelos de perfección el investigador de una verdad se sobrepone a la sociedad en que vive trabaja para esta y piensa por todos anticipándose contrariando sus rutinas tienen una personalidad social adaptada para las funciones que no pueden ejercitar en una ermita pero sus sentimientos sociales no le imponen complicidad en lo turbio en sus anastomosis con los demás conserva libres el corazón y el cerebro mediante algo propio que nunca se desorienta el que posee un carácter no se domestica Gil Blas medra entre los hombres desde que la humanidad existe han protestado contra él los idealistas de todos los tiempos los románticos envueltos en sublime desdén han enfestado contra los temperamentos serviles Muset por la boca de Lorenzacio estruja con palabras y levantables la cobardía de los pueblos avenidos a la servidumbre y no le van en saga a los individualistas cuyo más alto vuelo lírico alcanzará Nietzsche Sus más hermosas páginas son un código de moral antimediocre una exaltación de cualidades inconciliables con la disciplina social El espíritu gregario por él acervamente fustigado tiene ya directores elocuentísimos que exhiben las solidarias complicaciones con los que los medrosos resisten las iniciativas de las audaces agrupándose en modos diversos según sus intereses de clase jerarquía o funciones donde hubo esclavos y siervos se plasmaron caracteres serviles vencido el hombre no lo mataban lo hacían trabajar en provecho propio sujeto al yugo tembloroso antelátigo el esclavo doblabase bajo coyundas que grababan en su carácter la domesticidad algunos dice la historia fueron rebeldes o alcanzaron dignidades su rebeldía fue siempre un gesto de animal hambriento y su éxito fue un precio de complicidades en vicios de sus amos llegados al ejercicio de alguna autoridad tornaron sedes póticos desprovistos de ideales que les detuvieran ante la infamia como si quisieran con sus abusos olvidar la servidumbre sufrida anteriormente Gil Blas fue el más bajo de los favoritos el tiempo y el ejercicio adaptan a la vida servil el hábito de resignarse para medrar crea resortes cada vez más sólidos automatismos que destiñen para siempre todo rasgo individual el quitamotas Gil Blas se mancha de estigmas que lo hacen inconfundible con el hombre digno aunque emancipado sigue siendo el acayo y da rienda suelta a bajos instintos la costumbre de obedecer engendra una mentalidad doméstica el que nace de ciervos la trae en la sangre según Aristóteles hereda hábitos serviles y no encuentra ambiente propicio para formarse un carácter las vidas iniciadas en la servidumbre no adquieren dignidad los antiguos tenían mayor desprecio por los hijos de los siervos reputándolos moralmente peores que los adultos reducidos al yugo por deudas o en batallas suponían que heredaban la domesticidad de sus padres intensificándola en la ulterior servidumbre eran despreciados por sus amos esto se repite en cuantos países tuvieron una raza esclava inferior es legítimo con humillante desprecio suele mirarse a los mulatos descendientes de antiguos esclavos en todas las naciones de raza blanca que han abolido la esclavitud su afán por disimular su ascendencia servil demuestra que reconocen la indignidad hereditaria condensada en ellos ese menosprecio es natural así como el antiguo esclavo tornábase vanidoso e insolente si trepaba a cualquier posición donde pudiera mandar los mulatos se ensobervecen en las inorgánicas mediocracias sudamericanas captando funciones de honores con que hartan sus apetitos acumulados en domesticidades seculares la clase crea idénticas desigualdades que la raza los siervos fueron tan domésticos como los esclavos la revolución francesa dio libertad política a sus descendientes mas no supo darles esa libertad moral que es el resorte de la dignidad el burgués enriquecido merece el desprecio del aristócrata más que el odio del proletario que es un aspirante a la burguesía no hay peor jefe que el antiguo asistente ni peor amo que el antiguo lacayo las aristocracias son lógicas al desdeñar a los advenedizos los consideran descendientes de criados enriquecidos y suponen que han heredado su domesticidad al mismo tiempo que las talegas esas inclinaciones serviles arraigadas en el fondo mismo de la herencia étnica o social son bien vistas en las mediocracias contemporáneas que nivelan políticamente al servil y al digno ha variado el nombre pero la cosa subsiste la domesticidad es corriente en las sociedades modernas lleva muchas décadas la abolición legal de la esclavitud o de la servidumbre los países no se creerían civilizados si las conservaran en sus códigos eso no tuerce las costumbres el esclavo y el siervo siguen existiendo por temperamento o por falta de carácter no son propiedades de sus amos pero buscan la tutela ajena como van a la querencia los animales extraviados su psicología gregaria no se transmutó declarando los derechos del hombre la libertad la igualdad y la fraternidad con ficciones que los halagan sin redimirlos hay inclinaciones que sobreviven a todas las leyes igualitarias y hacen amar el yugo o el látigo las leyes no pueden dar hombría a la sombra carácter al amorfo dignidad al envilecido iniciativa a los imitadores virtud al honesto intrepidez al manso afán de libertad al servil por eso en plena democracia los caracteres mediocres buscan naturalmente su bajo nivel se domestican en ciertos sujetos sin carácter desde el cáliz materno hasta la tumba la conducta puede seguir normas constantes son peligrosos porque su ayer no dice nada sobre su mañana obran a merced de impulsos accidentales siempre aleatorios si poseen algunos elementos válidos ellos están dispersos incapaces de síntesis la menor sacudida pone a flote sus atavismos de salvajes y de primitivos depositados en los surcos más profundos de su personalidad sus imitaciones son frágiles y poco arraigadas por eso son antisociales incapaces de elevarse a la honesta condición de animales de rebaño a otros desgraciados sin irreparables lagunas de temperamento la sociedad les mezquina su educación las grandes ciudades pululan de niños moralmente desamparados presa de la miseria sin hogar sin escuela viven tanteando el vicio y cosechando la corrupción sin el hábito de la honestidad y sin el ejemplo luminoso de la virtud embotada a su inteligencia y coartada a sus mejores inclinaciones tienen la voluntad errante incapaz de sobreponerse a las convergencias fatales que pugnan por hundirlos y si pasan su infancia sin rodear a la charca tropiezan después con nuevos obstáculos el trabajo creando el hábito del esfuerzo sería la mejor escuela del carácter pero la sociedad enseña a odiarlo imponiéndole precozmente como una ignominia desagradable o un envilecimiento infame bajo la esclavitud de yugos y de horarios ejecutado por hambre o por avaricia hasta que el hombre huye de él como de un castigo sólo podrá amarlo cuando sea una gimnasia espontánea de gustos y de aptitudes así la sociedad contempla su obra los que no naufragan por la educación malsana escollan en el trabajo embrutecedor en la compleja actividad moderna las voluntades claudicantes son toleradas sus incongruencias quedan ocultas mientras los actos se refieren a vulgares automatismos de la vida diaria pero cuando una circunstancia nueva los obliga a buscar una solución la personalidad se agita al azar y revela sus vicios intrínsecos esos degenerados son indomesticables los otros como Gil Blas carecen de controlador sobre su propia conducta y olvidan que la más leve caída puede ser el paso inicial hacia una degradación completa ignoran que cada esfuerzo de dignidad consolida nuestra firmeza cuanto más peligrosa es la verdad que hoy decimos tanto más fácil será mañana pronunciar otras a voz en cuello en los mundos minados por la hipocresía todo conspira contra las virtudes civiles los hombres se corrompen unos a los otros se imitan en lo intérlope se estimulan en lo turbio se justifican recíprocamente una atmósfera tibia entorpece al que cede por primera vez a la tentación de lo injusto las consecuencias de la primera falta pueden ir hasta lo infinito los mediocres no saben evitarla en vano harían el propósito de volver al buen sendero y enmendarse para las sombras no hay rehabilitación prefieren excusar las desviaciones leves sin advertir que ellas prepararán las ondas todos los hombres conocen esas pequeñas flaquezas que desde otro modo fueran perfectos desde su origen pero mientras en los caracteres firmes pasan como un roce que no deja rastro en los blandos harán un surco por donde se facilita la residiva esa es la vía del envilecimiento los virtuosos la ignoran los honestos se dejan tentar como a Gil Blas solo le cuesta la primera caída después siguen cayendo como el agua en las cascadas a saltitos de pequeñez en pequeñez de flaqueza en flaqueza de curiosidad en curiosidad los remordimientos de la primera culpa ceden a la necesidad de ocultarlas con otras ante las cuales ya no se amedrentan su carácter se discocia y ellos se tuercen andan a ciegas tropiezan dan barquinazos adoptan expedientes disfrazan sus intenciones acceden por senderos tortuosos buscan cómplices para avanzar en la tiniebla después de los primeros tanteos se marchan de prisa hasta que las raíces mismas de su moral se aniquilan así resbalan por la pendiente aumentando la cohorte de lacayos y de parásitos centenares de Gil Blas carcomen las bases de la sociedad que han pretendido moldearlos a su imagen y semejanza los hombres sin ideales son incapaces de resistir las acechanzas de los hartazgos materiales sembrados en su camino cuando han cedido a la tentación quedan cebados como las fieras que conocen el sabor de la sangre humana por la circunstancia de pensar siempre con la cabeza de la sociedad el doméstico es el puntual más seguro de todos los prejuicios políticos religiosos morales y sociales Gil Blas está siempre con las manos congestionadas por el aplauso a los ungidos y con el arma afilada para agredir al rebelde que anuncia una herejía el panurguismo y la intolerancia son los colores de su escarapela cuyo respeto exige de todos es incalculable la infinidad de gentes domésticas que nos rodea cada funcionario tiene un rebaño voraz sumiso a sus caprichos como los hambrientos al de quien los harta si fuesen capaces de vergüenza los adulones vivirían más enrojecidos que las amapolas lejos de eso pasean su domesticidad y están orgullosos de ella exhibiéndola con don aire como luce la pantera las aterciopeladas manchas de su piel la domesticación realízase de cien maneras tentando sus apetitos en los límites de la influencia oficial los medios de aclimatación se multiplican principalmente en los países apestados de funcionarismo los pobres de carácter no resisten ceden a la hipnotización la pérdida de su dignidad iníciase cuando abren los ojos a la prebenda que estremece su estómago o nubla su vanidad inclinándose ante las manos que hoy le otorgan el favor y mañana le manejarán la rienda aunque ya no hay nada servidumbre legal muchos sujetos libres de la domesticidad forzosa se advienen a ella voluntariamente por vocación implícita en su flaqueza están mancillados desde la cuna aún no habiendo menester de beneficios son instintivamente serviles los hay en todas las clases sociales el precio de su dignidad varía con el rango y traduce en formas tan diversas como las personas que la ejercitan alentando a Gil Blas rebajase el nivel moral de los pueblos y de las razas no es tolerancia estimular el abellacamiento la cotización del mérito decae la mansedumbre silenciosa es preferida a la dignidad altiva la piel se cubre de más afeites cuando es menos sólida la columna vertebral las buenas maneras son más parecidas que las buenas opciones si el de Santillana se enguanta para robar merece la admiración de todos si Stockman se desnuda para salvar a un náufrago lo condenan por escándalo en los pueblos domesticados llega un momento en que la virtud parece un ultraje a las costumbres las sombras viven con el anhelo de castrar a los caracteres firmes y decapitar a los pensadores alados no perdonándoles el lujo de ser viriles o tener cerebro la falta de virilidad es elogiada como un refinamiento lo mismo que en los caballos de paseo la ignorancia parece una coquetería como la duda elegante que inquieta a ciertos fanáticos inideales los méritos conviértense en contrabando peligroso obligados a disculparse y ocultarse como si ofendieran por su sola existencia cuando el hombre digno empieza a despertar recelos el envilecimiento colectivo es grave cuando la dignidad parece absurda y es cubierta de ridículo la domesticación de los mediocres ha llegado a sus extremos 3 la vanidad el hombre es la sombra aparece el hombre pone su honor en el mérito propio y es juez supremo de sí mismo asciende a la dignidad la sombra pone el suyo en la estimación ajena y renuncia a juzgarse desciende a la vanidad hay una moral del honor y otra para la caricatura ser o parecer cuando un ideal de perfección impulsa ser mejores ese culto de los propios méritos consolida en los hombres la dignidad cuando el afán de parecer arrastra a cualquier abajamiento el culto de la sombra asciende a la vanidad del amor propio nacen las dos hermanas por su origen como Abel y Caín y más enemigas que ellos irreconciliables son formas diversas de amor propio siguen caminos divergentes la una florece sobre el orgullo celo escrupuloso puesto en el respeto de sí mismo la otra nace de la soberbia apetito de culminación ante los dermis el orgullo es una arrogancia ordinaria por nobles motivos y quiere aquilatar el mérito la soberbia es una desmedida presunción y busca alargar la sombra catecismos y diccionarios han colaborado a la indiocrización moral subvirtiendo los términos que designan lo eximio y lo vulgar donde los padres de la iglesia decían superbia como los antiguos fustigándola tradujeron los ascandiles orgullo confundiendo sentimientos distintos de ahí el equivocar la vanidad con la dignidad que es su antítesis y el intento de tasar a igual precios los hombres y las sombras con desmedro de los primeros en su forma embrionaria revelase el amor propio como deseo de elogios y temor de censuras una exagerada sensibilidad a la opinión ajena en los caracteres conformados a la rutina y a los prejuicios corrientes el deseo de brillar en su medio y el juicio que sugiere al pequeño grupo que los rodea son estímulos para la acción la simple circunstancia de vivir arrebañados predispone a perseguir la aquiescencia ajena la estima propia es favorecida por el contraste o por la comparación con los demás trátase hasta aquí de un sentimiento moral pero los caminos divergen en los dignos el propio juicio antepónese a la aprobación ajena en los mediocres se postergan los méritos y se cultiva la sombra los primeros viven para sí los segundos vegetan para los otros si el hombre no viviera en sociedad el amor propio sería dignidad en todos viviendo en grupos lo es solamente en los caracteres firmes ciertas preocupaciones reinantes en las mediocracias exaltan a los domésticos el brillo de la gloria sobre las frentes elegidas deslumbra a los ineptos como el hartazgo del rico en cel al miserable el elogio del mérito es un estímulo para su simulación obsesionados por el éxito e incapaces de soñar la gloria muchos impotentes se embanecen de méritos ilusorios y de virtudes secretas que los demás no reconocen créense actores de la comedia humana entrando en la vida construyéndose un escenario grande o pequeño bajo o culminante sombrío o luminoso viven con perpetua preocupación del juicio ajeno sobre su sombra consumen su existencia sedimentos de distinguirse en su órbita de preocupar a su mundo de cultivar la atención ajena por cualquier medio y cualquier manera la diferencia si la hay es puramente cuantitativa entre la vanidad del escolar que persigue 10 puntos en los exámenes la del político que sueña verse aclamado ministro o presidente la del novelista que aspira a ediciones de 100.000 ejemplares y la del asesino que desea ver su retrato en los periódicos la exaltación del amor propio peligrosa en los espíritus vulgares es útil al hombre que sirve un ideal este le cristaliza en dignidad aquellos degeneran en vanidad el éxito envanece al tonto nunca al excelente esa anticipación de la gloria hipertrofia la personalidad en los hombres superiores es su condición natural el atleta no tiene acaso vices excesivos hasta la deformidad la función hace el órgano el yo es el órgano propio de la originalidad absoluta en el genio lo que es absurdo en el mediocre en el hombre superior es un adorno simple exponente de fuerza el músculo abultado no es ridículo en el atleta lo es en cambio toda adiposidad excesiva por monstruosa e inútil como la vanidad del insignificante ciertos hombres de genio sarmiento pongamos por caso habrían sido incompletos sin su megalomía su orgullo nunca excede a la vanidad de los imbéciles la aparente diferencia guarda proporción con el mérito a un metro y a simple vista nadie ve la pata de una hormiga pero todos perciben la garra de un león lo propio ocurre con el egotismo ruidoso de los hombres y la despercibida soberbia de las sombras no pueden confundirse el vanidoso vive comparándose con los que le rodean envidiando toda la excelencia ajena y carcomiendo toda reputación que no puede igualar el orgulloso no se compara con los que juzga inferiores y pone su mirada en tipos ideales de perfección que están muy alto y encienden su entusiasmo el orgullo subsuelo indispensable de la dignidad imprime a los hombres cierto bello gesto que las sombras censuran para ello el babélico idioma de los vulgares ha enmarañado la significación del vocablo acabando por ignorarse si digna un vicio o una virtud todo es relativo si hay méritos el orgullo es un derecho si no los hay se trata de vanidad el hombre que afirma un ideal y se perfecciona hacia él desprecia con eso la atmósfera inferior que le asfixia es un sentimiento natural cimentado por una desigualdad efectiva y constante para los mediocres sería más grato que no les enrostrara esa humillante diferencia pero olvidan que ellos no son sus enemigos constriñendo su tronco robusto como la yedra a la encina para holgarse en el número infinito el digno está obligado a burlarse de las mil rutinas que el servil adora bajo el nombre de principios su conflicto es perpetuo la dignidad es un rompeolas opuesto por el individuo a la marea que le acosa es aislamiento de los domésticos y desprecio de los pastores casi siempre esclavos del propio rebaño 4 la dignidad el que aspira a aparecer renuncia a ser en pocos hombres súmanse el ingenio y la virtud en un total de dignidad forman una aristocracia natural siempre exigua frente al número infinito de espíritus omisos credo supremo de todo idealismo la dignidad es una equívoca intangible intransmutable es síntesis de todas las virtudes que acercan al hombre y borran la sombra donde ella falta no existe el sentimiento de honor y así como los pueblos sin dignidad son rebaños los individuos sin ella son esclavos los temperamentos adamantinos firmeza y luz apartanse de toda complicidad desafían la opinión ajena si con ello han de salvar la propia declinan todo bien mundano que requiera una abdicación entregan su vida misma antes que traicionar sus ideales van rectos solos sin contaminarse en facciones convertidos en viviente protesta contra todo abellacamiento o servilismo las sombras vanidosas que monarcan para disculparse en el número rehuyendo las íntimas acciones de la conciencia domesticadas son incapaces de gestos viriles falta les coraje la dignidad implica valor moral los pusilánimes son importantes como los aturdidos los unos reflexionan cuando conviene obrar y los otros obran sin haber reflexionado la insuficiencia del esfuerzo equivale a la desorientación del impulso el mérito de las acciones se mide por el afán que cuesta y no por sus resultados sin coraje no hay honor todas sus formas implican dignidad y virtud con su ayuda a los sabios acometen la exploración de lo ignoto los moralistas minan las sórdidas fuentes del mal los osados se arriesgan para violar la altura y la extensión los justos adiamantan en la fortuna adversa los firmes resisten la tentación y los severos el vicio los mártires van a la hoguera por desenmascarar una hipocresía los santos mueren por un ideal para anhelar una perfección es indispensable el coraje sentenció la Martínez la primera de las elocuencias es la elocuencia del carácter noble decir el que aspira a ser águila debe mirar lejos y volar alto el que se resigna a arrastrarse como un gusano renuncia al derecho de protestar si lo aplastan la febledad y la ignorancia favorecen a la domesticación de los caracteres mediocres adaptándolos a la vida mansa el coraje y la cultura exaltan la personalidad de los excelentes floreciéndola de dignidad el acayo pide el digno merece aquel solicita de favor lo que éste espera del mérito ser digno significa no pedir lo que se merece ni aceptar lo inmerecido mientras los serviles trepan entre las malezas del favoritismo los austeros ascienden por la escalinata de las virtudes o no ascienden por ninguna la dignidad estimula toda perfección del hombre la vanidad acicatea cualquier éxito de la sombra el digno ha escrito un lema en su blason lo que tiene por precio una partícula de honor es caro el pan sopado en la adulación que engorda al servil envenena al digno prefiere éste perder derecho a obtener un favor mil años le serán más leves que medrar indignamente cualquier herida es transitoria y puede dolerle una hora la más leve domesticidad le remordería toda la vida cuando el éxito no depende de los propios méritos bástale conservarse erguido incolume irrevocable en la propia dignidad en las bregas domésticas la obstinada sin sazón suele triunfar del mérito sonriente la pertinencia del indigno es proporcional a su acorchamiento los hombres ejemplares desdeñan cualquier favor se estiman superiores a lo que pueden darse sin mérito prefieren vivir crucificados sobre su orgullo a prosperar arrastrándose querrían que al morir sus ideales acompañase blanquivestido y sin manchas de abajamientos como si fueran a desposarlos más allá de la muerte los caracteres dignos permanecen solitarios sin lucir en el anca ninguna marca de hierro son como el ganado levantisco que osiquea los tiernos tréboles de la compañía virgen sin aceptar la fácil ración de los pesebres si su pradera es ávida no importa el libro oxígeno aprovechan más que en cebadas copiosas con la ventaja de que aquel se toma y éstas se reciben de alguien prefieren estar solos mientras no puedan juntarse con sus iguales cada flor englobada en un ramillete pierde su perfume propio obligado a vivir entre desemejantes el digno mantiénese ajeno a todo lo que estima inferior descartes dijo que paseaba entre los hombres como si ellos fueran árboles y Vanville escribió a Gautier era de aquellos que bajo todos los regímenes son necesaria e invenciblemente libres cumplía su obra con desdeñosa altivez y con la firme designación de un dios desterrado ignore el hombre digno las cobardías que dormitan en el fondo de los caracteres serviles no sabe desarticular su serviz su respeto por el mérito le obliga a descartar a toda sombra que carece de él a agredirla sin amenaza castigarla si hiere cuando la muchedumbre que obstruye sus anhelos es anodina y no tiene adversarios que fatferir el digno se refugia en sí mismo se antrinchera entre sus ideales y calla temiendo estorbar con sus palabras a las sombras que lo escuchan y mientras cambia el clima como es fatal en la alternativa de las estaciones espera anclado en su orgullo como si este fuera el puerto natural y más seguro para su dignidad vive con la obsesión de no depender de nadie sabe que sin independencia material el honor está expuesto a mil mancillas y para adquirirla soporta los más rudos trabajos cuyo fruto será su libertad en el porvenir todo parásito es un siervo todo mendigo es un doméstico el hambriento puede ser rebelde pero nunca un hombre libre enemiga poderosa de la dignidad es la miseria ella hace trizas los caracteres vacilantes e incuba las peores servidumbres el que no ha atravesado dignamente una pobreza es un heroico ejemplar de carácter el pobre no puede vivir su vida tanto son los compromisos de la indigencia redimirse de ella es comenzar a vivir todos los hombres altivos viven soñando una modesta independencia material la miseria es mordaza que traba la lengua y paraliza el corazón hay que escapar de sus garras para elegirse el ideal más alto el trabajo más agradable la mujer más santa los amigos más leales los horizontes más risueños el aislamiento más tranquilo la pobreza impone el enrolamiento social el individuo se inscribe en un gremio más o menos jornalero más o menos funcionario contrayendo deberes y sufriendo presiones denigrantes que le empujan a domesticarse enseñaban los estoicos los secretos de la dignidad contentarse con lo que se tiene restringiendo las propias necesidades un hombre libre no espera nada de otros no necesita pedir la felicidad que da el dinero está en no tener que preocuparse de él por ignorar ese precepto no es libre el avaro ni el feliz los bienes que tenemos son la base de nuestra independencia los que deseamos son la cadena remachada sobre nuestra esclavitud la fortuna aumenta la libertad de los espíritus cultivados y torna vergonzosa la ridiculez de los palurdos suprema es la indignidad de los que adulan teniendo fortuna esta les redimirá todas las domesticidades si no fuesen esclavos de la vanidad los únicos bienes intangibles son los acumulados en el cerebro y en el corazón cuando ellos faltan ningún tesoro los sustituye los orgullosos tienen el culto de su dignidad quieren poseerla inmaculada libre de remordimientos sin flaquezas que la envilescan o la rebajen a ella sacrifican bienes honores éxitos todo lo que es propicio al crecimiento de la sombra para conservar la estima propia no vacilan en afrontar la opinión de las manos y en vestir sus prejuicios pasan por indisciplinados y peligrosos entre los que en vano intentan malear su altivez son raros en las mediocracias cuya chatura moral los expone a la misantropía tienen cierto aire desdeñoso y aristocrático que desagrada a los vanidosos más culminantes pues los humilla y avergüenza inflexibles y tenaces porque llevan en el corazón una fe sin dudas una convicción que no trepida una energía indómita que a nada ceden y temen suelen tener asperezas urticantes para los hombres amorfos en algunos casos pueden ser altruistas porque cristianos es la más alta acepción del vocablo o porque profundamente afectivos presentan entonces uno de los caracteres más sublimes más espléndidamente bellos y que tanto honran a la naturaleza humana son los santos del honor los poetas de la dignidad siendo héroes perdonan las cobardías de los demás victoriosos siempre ante sí mismos compadecen a los que en la batalla de la vida siembran hecha jirones su propia dignidad si la estadística pudiera decirnos el número de hombres que poseen este carácter en cada nación esa cifra bastaría por sí sola mejor que cualquier otra para indicarnos el valor moral de un pueblo la dignidad afán de autonomía lleva a reducir la dependencia de otros a la medida de lo indispensable siempre enorme la brullere que vivió como intruso en la domesticidad cortesana de su siglo supo medir el altísimo precepto que encabeza el manual de picteto a punto de apropiárselo textualmente sin amenguar con ello su propia gloria esa máxima le parece inestable y de recursos infinitos en la vida útil para los virtuosos y los que tienen ingenio tesoro intrínseco de los caracteres excelentes es en cambio proscrita donde reina la mediocridad pues desterraría de la cortez las tretas los cabildeos los malos oficios la bajeza la adulación y la intriga las naciones no se llenarían de serviles domesticados sino de varones excelentes que alegarían a sus hijos menos vanidades y más nobles ejemplos amando a los propios méritos más que a la prosperidad indecorosa carecería el amor a la virtud el deseo de la gloria el culto por ideales de perfección incesante en la admiración por los genios los santos y los héroes esa dignificación moral de los hombres señalaría en la historia el ocaso de las sombras hacerse valer por cosas que no dependen de los demás sino de uno mismo o renunciar a hacerse valer capítulo 5 la envidia 1 la pasión de los mediocres la envidia es una adoración de los hombres por las sombras el mérito por la mediocridad es el rubor de la mejilla sonoramente abofeteada por la gloria ajena es el grillete que arrastran los fracasados es el azíbar que paladean los impotentes es un venenoso humor que emana de las heridas abiertas por el desengaño de la insignificancia propia por sus orcas caudinas pasan tarde o temprano los que viven esclavos de la vanidad desfilan lívido de angustia torvos avergonzados de su propia tristura sin sospechar que su ladrido envuelve una consagración inequívoca del mérito ajeno la inextinguible hostilidad de los necios fue siempre el pedestal de un monumento es la más innoble de las torpes lacras que afean los caracteres vulgares el que envidia se rebaja sin saberlo se confiesa subalterno esta pasión es el estigma psicológico de una humillante inferioridad sentida reconocida no basta ser inferior para envidiar pues todo hombre lo es de alguien en algún sentido es necesario sufrir del bien ajeno de la dicha ajena de cualquier culminación ajena en ese sufrimiento está el núcleo moral de la envidia muerde el corazón como un ácido lo carcome como una polilla lo corroe como la herrumbre al metal entre las malas pasiones ninguna la aventaja Plutarco decía y lo repite la rechofulcaud que existen almas corrompidas hasta jactarse de vicios infames pero ninguna ha tenido el coraje de confesarse envidiosa reconocer la propia envidia implicaría a la vez declararse inferior al envidiado trátase de pasión tan abominable y tan universalmente detestada que avergüenza al más impúdico y se hace lo indecible por ocultarla sorprende que los psicólogos la olviden en sus estudios sobre las pasiones limitándose a mencionarla como un caso particular de los celos fue siempre tanta su difusión y su virulencia que ya la mitología grecolatina le atribuye origen sobrehumano haciéndola nacer de las tinieblas nocturnas el mito le asigna cara de vieja horriblemente flaca y exangüe cubierta de cabeza de víboras en vez de cabellos su mirada es osca y los ojos hundidos los dientes negros y la lengua untada con tosigos fatales con una mano hace tres serpientes y con la otra una hidra o una tea incuba en su seno un monstruoso reptil que la devora continuamente y le instala su veneno está agitada no ríe el sueño nunca cierra los párpados sobre sus ojos irritados todo suceso feliz le agible o atiza su congoja destinada a sufrir es el verdugo implacable de sí misma es pasión traidora y propicia a las hipocresías es al odio como la ganzúa a la espada la emplean los que no pueden competir con los envidiados en los ímpetus del odio puede palpitar el gesto de la garra que en un desesperado estremecimiento destroza y aniquila en la subrepticia reptación de la envidia solo se percibe el arrastramiento tímido del que busca morder el talón treofasto creyó que la envidia se confunde con el odio o nace de él opinión ya anunciada por aristóteles su maestro plutarco abordó la cuestión preocupándose de establecer diferencias entre las dos pasiones dice que a primera vista se confunden parecen brotar de la maldad y cuando se asocian tornase más fuertes como las enfermedades que se complican ambas sufren del bien y no gustan del mal ajeno pero esta semejanza no basta para confundirlas si atendemos a sus diferencias solo se odia lo que se cree malo o nocivo en cambio toda prosperidad excita la envidia como cualquier resplandor irrita a los enfermos se puede odiar a las cosas y a los animales solo se puede envidiar a los hombres el odio puede ser justo motivado la envidia es siempre injusta pues la prosperidad no daña a nadie estas dos pasiones como plantas de una misma especie se nutren y fortifican por causas equivalentes se odia más a los más perversos y se envidia más a los más meritorios por eso Temísclotes decía en su juventud que aún no había realizado ningún acto brillante porque todavía nadie la envidiaba así como las cantaridas prosperan sobre los trigales más rubios y los rosales más florecientes la envidia alcanza a los hombres más famosos por su carácter y por su virtud el odio no es desarmado por la buena o por la mala fortuna la envidia sí un sol que ilumina perpendicularmente desde el más alto punto del cielo reduce a nada o muy poco la sombra de los objetos que están debajo así observa Plutarco el brillo de la gloria achica la sombra de la envidia y la hace desaparecer el odio que injuria y ofende es temible la envidia que calla y conspira es repugnante algún libro admirable dice que ella es como las caries de los huesos ese libro es la Biblia casi de seguro o debería serlo las palabras más crueles que un insensato arroja a la cara no ofende en la centésima parte de las que el envidioso va sembrando constantemente a la espalda esta ignora las reacciones del odio y expresa su inquina tartajeando incapaz de encresparse en ímpetus viriles diríase que su boca está amargada por el gel que no consigue arrojar ni tragar así como el aceite apaga la cal y aviva el fuego el bien recibido contiene el odio en los nobles espíritus y exaspera la envidia en los indignos el envidioso es ingrato como luminoso el sol la nube opaca y la nieve fría lo es naturalmente el odio es rectilíneo y no time la verdad la envidia es torcida y trabaja la mentira envidiando se sufre más que odiando como esos tormentos enfermizos que tornase terroríficos de noche amplificados por el horror de las tinieblas el odio puede hervir en los grandes corazones puede ser justo y santo lo es muchas veces cuando quiere borrar la tiranía la infamia la indignidad la envidia es de corazones pequeños la conciencia del propio mérito suprime toda mengua villanía el hombre que se siente superior no puede envidiar ni envidia nunca el loco feliz que vive con delirio de las grandezas su odio está de pie y ataca de frente césar aniquiló a pompeyo sin rastrerías doriatelo venció con su cristo al de brunelleschi sin abajamientos Nietzsche fulminó a Wagner sin envidiarlo así como la genialidad presiente la gloria y da a sus predestinados cierto ademán apocalíptico la certidumbre de un oscuro porvenir vuelve miopes y reptiles a los mediocres por eso los hombres sin méritos siguen siendo envidiosos a pesar de los éxitos obtenidos por su sombra mundana como si un remordimiento interior les gritara que los usurpan sin merecerlos esa conciencia de su mediocridad es un tormento comprenden que solo pueden permanecer en la cumbre impidiendo que otros lleguen hasta que ellos lo descubran la envidia es una defensa de las sombras contra los hombres con los distintos enunciados los clásicos aceptan el parentesco entre la envidia y el odio sin confundir ambas pasiones conviene es utilizar el problema distinguiendo otras que se le parecen la emulación y los celos la envidia sin duda arraiga como ellas en una tendencia efectiva pero posee caracteres propios que permiten diferenciarla se envidia lo que otros ya tienen y se desearía tener sintiendo que el propio es un deseo sin esperanza se cela lo que ya se posee y se teme perder se emula en pos de algo que otros también anhelan teniendo la posibilidad de alcanzarlo un ejemplo tomado en las fuentes más notorias ilustrará la cuestión envidiamos la mujer que el prójimo posee y nosotros deseamos cuando sentimos la imposibilidad de disputársela celamos la mujer que nos pertenece cuando juzgamos incierta posesión y tememos que otro pueda compartirla o quitárnosla competimos sus favores en noble emulación cuando vemos la posibilidad de conseguirlos en igualdad de condiciones con otro que a ellos aspira la envidia nace pues del sentimiento de inferioridad respecto de su objeto los celos derivan del sentimiento de posesión comprometido la emulación surge del sentimiento de potencia que acompaña a toda noble afirmación de la personalidad por deformación de la tendencia egoísta algunos hombres están naturalmente inclinados a envidiar a los que poseen tal superioridad por ellos anhelada en vano la envidia es mayor cuando más imposible se considera la adquisición del bien codiciado es el reverso de la emulación esta es una fuerza propulsora y fecunda siendo aquella una remora que traba y esteriliza los esfuerzos del envidioso bien lo comprendió Bartrina en su admirable quintilla la envidia y la emulación parientes dicen que son aunque en todo diferentes al fin también son parientes el diamante y el carbón la emulación es siempre noble el odio mismo puede serlo algunas veces la envidia es una cobardía propia de los débiles un odio impotente una incapacidad manifiesta de competir o de odiar el talento la belleza la energía quisieran verse reflejados en todas las cosas e intensificados en proyecciones innúmeras la estulticia la fealdad y la impotencia sufren tanto o más por el bien ajeno que por la propia desdicha por eso toda superioridad es admirativa y toda subyacencia es envidiosa admirar es sentirse creer en la emulación con los más grandes un ideal preserva de la envidia el que escucha ecos de voces proféticas al leer los escritos de los grandes pensadores el que siente grabarse en su corazón con caracteres profundos como cicatrices su clamor visionario y divino el que se extasía contemplando las supremas creaciones plásticas el que goza de los íntimos escalofríos frente a las obras maestras accesibles a sus sentidos y se entrega a la vida que palpita en ellas y se conmueve hasta acojársele de lágrima a los ojos y el corazón bullicioso se le arrebata en fiebre de emoción ese tiene un noble espíritu y puede incubar el deseo de crear tan grandes cosas como las que sabe admirar el que no se inmuta leyendo a dante mirando a leonardo oyendo a beethoven puede jurar que la naturaleza no ha encendido en su cerebro la antorcha suprema ni paseará jamás sin velos ante sus ojos miopes que no saben admirarla en las obras de los genios la emulación presume un afán de equivalencia implica la posibilidad de un nivelamiento saluda a los fuertes que van camino de la gloria marchando ella también solo el impotente convicto y confeso emponzoña su espíritu hostilizando la marcha de los que no puede seguir toda la psicología de la envidia está sintetizada en una fábula digna de incluirse en los libros de lectura infantil un ventrudo sapo grasnaba en un pantano cuando vio resplandecer en lo más alto de las toscas a una luciérnaga pensó que ningún ser tenía derecho de lucir cualidades que él mismo no poseería jamás mortificado por su propia impotencia saltó hasta ella y la cubrió con su vientre helado la inocente luciérnaga osó preguntarle ¿por qué me tapas? y el sapo congestionado por la envidia solo acertó a interrogar a su vez ¿por qué brillas? 2. Psicología de los envidiosos Siendo la envidia un culto involuntario del mérito los envidiosos son a pesar suyo sus naturales sacerdotes El propio Homero encarnó ya en Tercites al envidioso de los tiempos heroicos como si sus lacras físicas fueran exiguas para exponerlo al baldón eterno En un simple verso nos da la línea sombría de su moral diciéndolo enemigo de Aquiles y de Ulises puede medirse por las excelencias de las personas que envidia Shakespeare trazó una silueta definitiva en su llago feroz almacigo de infamias y cobardías capaz de todas las traiciones y de todas las falsedades El envidioso pertenece a una especie moral raquítica mezquina digna de compasión o de desprecio sin coraje para ser asesino se resigna a ser vil rebaja a los otros desesperado de la propia elevación La familia ofrece variedades infinitas por la combinación de otros estigmas con el fundamental El envidioso pasivo es solemne y sentencioso El activo es un escorpión atrabiliario Pero lúgubre o bilioso nunca sabe reír de risa inteligente y sana Su mueca es falsa ríe a contrapelo ¿Quién no los codea en su mundo intelectual? El envidioso pasivo es de cepa servil Si intenta practicar el bien se equivoca hasta el asesinato Diríase que es un miope cirujano predestinado a herir los órganos vitales y respetar las vísceras cancerosas No retrocede ante ninguna bajeza cuando un astro se levanta en un horizonte Persigue al mérito hasta dentro de su tumba Es serio por incapacidad de reírse Le atormenta la alegría de los satisfechos Proclama la importancia de la solemnidad y la practica Sabe que sus congéneres aprueban tácitamente esa hipocresía que escuda la irremediable inferioridad No vacila en sacrificarles la vida de sus propios hijos empujándoles si es necesario en el mismo borde de la tumba El envidioso activo posee una elocuencia intrépida disimulando con niágaras de palabras su estupidez de ideas Pretende sondar los abismos del espíritu ajeno sin haber podido nunca desenredar el propio Parece tener mil lenguas como el clásico monstruo rabelesiano Por toda ella destila su insidiosidad de viboresno en forma de elogio retricente pues la viscosidad urtricante de su falso loar es el máximo de su valentía moral Se multiplica hasta lo infinito Tiene mil piernas y se insinúa doquier Siembra la intriga en sus propios cómplices y llegado el caso los traiciona sabiéndose de antemano repudiado por la gloria Se refugia en esas academias donde los mediocres se empampanan de vanidad si alguna inexplicable paternidad complica la quietud de su madurez estéril Podéis jurar que su obra es fruto del esfuerzo ajeno y es cobarde para ser completo Se arrastra ante todo lo que turban sus noches con la oriola del ingenio luminoso Besa la mano del que conoce y le desprecia Se humilla ante él Se sabe inferior Su vanidad solo aspira a desquitarse con frágiles compensaciones de la sangamanga a ras de tierra A pesar de sus temperamentos heterogéneos el destino suele agrupar los envidiosos en camarillas o en círculos sirviéndoles de argamasa el común sufrimiento por la dicha ajena Allí desahogan su pena íntima difamando a los envidiados y vertiendo toda su gel como un homenaje a la superioridad del talento que los humilla Son capaces de envidiar a los grandes muertos como si los detestaran personalmente Hay quien envidia a Sócrates y quien a Napoleón creyendo igualarse a ellos rebajándolos Para eso endiosarán a Brunetiere o a Volanger Pero esos placeres malignos poco amenguan su desventura que está en sufrir de toda felicidad y en martirizarse de toda gloria Rubens lo presintió al pintar la envidia en un cuadro de la Galería Medicea sufriendo entre la pompa luminosa de la inolvidable regencia El envidioso cree marchar al calvario cuando observa que otros escalan la cumbre Muere en el tormento de envidiar al que le ignora o desprecia Gusano que se arrastra sobre todo zócalo de la estatua Todo rumor de alas parece estremecerlo como si fuera una burla de sus vuelos gallináceos Maldice la luz sabiendo que en sus propias tinieblas no amanecerá un solo día de gloria Si pudiera organizar una cacería de águilas o decretar un apagamiento de astros Lo que es para otros causa de felicidad puede ser objeto de envidia La ineptitud para satisfacer un deseo o hartar un apetito determina esta pasión que hace sufrir del bien ajeno El criterio para valorar lo envidiado es puramente subjetivo Cada hombre se cree la medida de los demás según el juicio que tiene de sí mismo Se sufre la envidia apropiada a las inferiores que se sienten sea cual fuere su valor objetivo El rico puede sentir emulación o celos por la riqueza ajena pero envidiará al talento La mujer bella tendrá celos de otra hermosura pero envidiará a las ricas Es posible sentirse superior en cien cosas e inferior en una sola Este es el punto frágil por donde tienta su asalto la envidia El sujeto descoyante encuentra su cohorte de envidiosos en la esfera de sus colegas más inmediatos entre los que desearían descoyar de idéntica manera Es un accidente inevitable de toda culminación aunque en algunas profesiones es más célebre Los hombres de letras no se quedan atrás pero los cómicos y las rameras tendrían el privilegio si no existiesen los médicos La envidia medicorum es memorable desde la antigüedad La conoció Hipócrates El arte la ha descrito con frecuencia para deleite de los enfermos sobrevivientes a las drogas El motivo de la envidia se confunde con el de la admiración siendo ambas dos aspectos de un mismo fenómeno Solo que la admiración nace en el fuerte y la envidia en el subalterno Envidiar es una forma aberrante de rendir homenaje a la superioridad El gemido que en la insuficiencia arranca a la vanidad es una forma especial de alabanza Toda culminación es envidiada En la mujer la belleza el talento y la fortuna en el hombre En ambos la fama y la gloria Cualquiera sea su forma La envidia femenina suele ser afiligranada y perversa La mujer da su arañazo con uña afilada y lustrosa Muerde con dientecillos orificados Estruja con dedos pálidos y finos Toda maledicencia le parece escasa para traducir su despecho En ello debió pensar a Pélez cuando presentó a la envidia guiando con su mano felina a la calumnia La que ha nacido bella y la belleza para ser completa requiere entre otros dones la gracia la pasión y la inteligencia tiene asegurado el culto de la envidia Sus más nobles superioridades serán adoradas por las envidiosas En ellas clavarán sus incisos como sobre una lima Sin advertir la pasión las convierte en bestales Mil lenguas viperinas le quemarán el incienso de sus críticas Las miradas oblicuas de las sufrientes fusilarán su belleza por la espalda Las almas tristes le elevarán por sus plegarias en forma de calumnias Torvas como el rendimiento que las hostiga Pero no las detiene Quien haya leído la séptima metamorfosis en el libro segundo de Ovidio no olvidará jamás que a instancia de Minerva fue Aglaura transfigurada en roca castigando así su envidia de Hersea La amada de Mercurio Allí está escrita la más perfecta alegoría de la envidia devorando víboras para alimentar sus furores como no la perfiló ningún otro poeta de la era pagana El hombre vulgar envidia las fortunas y las posesiones burocráticas Cree que ser adinerado y funcionario es el supremo ideal de los demás partiendo de que lo es suyo El dinero permite al mediocre satisfacer sus vanidades más inmediatas El destino burocrático le asigna un sitio en el escalafón del Estado y le prepara ulteriores jubilaciones De ahí que el proletario envidia al burgués sin renunciar a sustituirlo Por eso mismo la escala del presupuesto es una jerarquía de envidias perfectamente graduadas por las cifras de las prebendas El talento en todas sus formas intelectuales y morales como dignidad como carácter como energía es el tesoro más envidiado entre los hombres Hay en el doméstico un sordido afán de nivelarlo todo Un obtuso horror a la individualización excesiva Perdona al portador de cualquier sombra moral Perdona la cobardía el servilismo la mentira la hipocresía la esterilidad Pero no perdona al que sale de las filas dando un paso adelante Basta que el talento permita descollar en las ciencias en las artes o en el amor para que los mediocres se estremezcan de envidia Así se forma en torno a cada astro una nebulosa grande o pequeña Camarilla de maldicientes o legión de difamadores Los envidiosos necesitan aunar esfuerzos contra su ídolo De igual manera que para afear una belleza venusina aparecen por millares las pústulas de la viruela La dicha de los fecundos martiriza a los eunucos convirtiendo en su corazón gotas de hiel que los amargan por toda la existencia Este dolor es la gloria involuntaria de los otros La sanción más indestructible de su talento en la acción o en el pensar Las palabras y las muecas del envidioso se pierden en la ciénaga donde se arrastra Como silbidos de reptiles que saludan el vuelo sereno del águila que pasa en la altura sin oírlos 3. Los roedores de la gloria Todo el que se siente capaz de crearse un destino con su talento y con su esfuerzo está inclinado a admirar el esfuerzo y el talento de los demás El deseo de la propia gloria no puede sentirse cohibido por el legítimo encumbramiento ajeno El que tiene méritos sabe lo que cuestan y los respeta Estima en los otros lo que desearía que le estimaran a él mismo El mediocre ignora esta admiración abierta Muchas veces se resigna a aceptar el triunfo que desborda las restricciones de su envidia Pero aceptar no es amar Resignarse no es admirar Los espíritus alicortos son malévolos Los grandes ingenios son admirativos Estos saben que los dones naturales no se transmutan en talento o en genio sin esfuerzo que es la medida de su mérito Saben que cada paso hacia la gloria ha costado trabajo y vigilias meditaciones hondas tanteos sin fin consagración tenaz a ese pintor a ese poeta a ese filósofo envejeciendo prematuramente Y la biografía de los grandes hombres les enseña que muchos renunciaron al reposo o al pan sacrificando el uno y el otro a ganar tiempo para meditar o comprar un libro para iluminar sus meditaciones Esa conciencia de lo que el mérito importa lo hace respetar El envidioso que lo ignora ve el resultado que otros llegan y él no sin sospechar de cuántas espinas está sembrando el camino de la gloria Todo escritor mediocre es candidato a criticastro La incapacidad de crear le empuja a destruir Su falta de inspiración le induce a rumiar el talento ajeno empañándolo con especiosidades que denuncian su irreparable ultimidad Los altos ingenios son ecuánimes para criticar a sus iguales como si reconocieran en ellos una consanguinidad en línea directa En el émulo no ven nunca un rival Los grandes críticos son óptimos autores que escriben sobre temas propuestos por otros como los versificadores con pie forzado la obra ajena es una ocasión para exhibir las ideas propias El verdadero crítico enriquece las obras que estudia y en todo lo que toca deja un rastro de su personalidad Los criticastros son de instinto enemigos de la obra desean achicarla por la simple razón de que ellos no la han escrito ni sabrían escribirla cuando el criticado les contestara hazla mejor Tienen las manos trebadas por la cinta métrica Su afán de medir a los demás responde al sueño de rebajarlos hasta su propia medida Son por definición prestamistas parásitos viven de lo ajeno pues se limitan a barajar con una mano aviesa lo mismo que han aprendido en el libro que desacreditan Cuando un gran escritor es erudito se lo reprochan como una falta de originalidad Si no lo es se apresuran a culparlo de ignorancia Si emplea un razonamiento que usaron otros le llaman plagiario aunque señale las fuentes de su sabiduría Si omite señalarlas por harto vulgares lo acusan de improbidad En todo encuentran motivo para maldecir y envidiar revelando su interna angustia Lo que les hace sufrir En suma es que otros sean admirados y ellos no El criticastro mediocre es incapaz de enilar tres ideas fuera del hilo que la rutina le enhebra Su oronda ignorancia le obliga a confundir el mármol con la chiscarra y la voz con el falsete inclinándose a suponer que todo escritor original es una heresiarca Los palurdos darían lo que no tienen por saber escribir un poquito como para incorporarse a la crítica profesional El ensueño de los que no pueden crear Permite una maledicencia medrosa y que no compromete Hecha dimensidad prudente Restringiendo las perversidades para que resulten más agudas Sacando aquí una migaja y dando allí un arañazo Velando todo lo que puede ser objeto de admiración rebajando siempre con la oculta esperanza de que puedan aparecer a un mismo nivel los críticos y los criticados El escritor original sabe que atormenta a los mediocres aguijoneándoles esa pasión que los enferma ante el brillo ajeno La desesperación de los fracasados es el laurel que mejor premia su luminosa labor A la gloria de un homero llega siempre apareada la ridiculez de un soilo Fermentan en cada género de actividad intelectual como plagas pediculares de la originalidad No perdonan a que incuben su cerebro esa larva sediciosa Viven para mancillarlo Sueñan su exterminio Conspiran con una intemperancia de terroristas y esgrimen sórdidas calumnias que harían sonrojar a un paquidermo Ven un peligro en cada acto y una amenaza en cada gesto Tiemblan pensando que existen hombres capaces de subvertir rutinas y prejuicios de encender nuevos planetas en el cielo de arrancar su fuerza a los rayos y a las cataratas de infiltrar nuevos ideales a las razas envejecidas de suprimir la distancia de violar la gravedad de estremecer a los gobiernos cuando cuando se eleva un astro ellos se asoman por todos los puntos cardinales para entonar el coro involuntario de su difamación aparecen por docenas por millares como liliputienses en torno de un gigante los contrabajistas de arrabal oproviarán la gloria de los supremos sinfonistas gacetilleros anodinos consumarán biografías sobre algún lejano pensador que los ignora muchos que en vano han intentado acertar una mancha de color dejarán caer su chorro de prosa como si un robinete de pus se abriera sobre las telas que revivirán en los siglos cualquier promiscuador de palabras enfestará contra el que escriba pensamientos duraderos las mujeres feas demostrarán que la belleza es repulsiva y las viejas sostendrán que la juventud es insensata vengarán su desgracia en el amor diciendo que la castidad es suprema entre todas las virtudes cuando ya en vano se harían viltroteras para ofrecer la propia a los transeúntes y los demás todos en coro repetirán que el genio la santidad y el heroísmo son aberraciones locuras epilepsia de generación negarán la excelencia del ingenio la virtud y la dignidad pondrán estos valores por debajo de su propia penumbra sin advertir que de donde el genio se resobra el mediocre no llega si a este le dieran a elegir entre Shakespeare o Sarsei no vacilaría un minuto murmuraría el primero con la firma del segundo los espíritus rutinarios son rebeldes a la admiración no reconocen el fuego de los astros porque nunca han tenido en sí una chispa jamás jamás se entregan de una buena fe a los ideales o a las pasiones que le toman del corazón prefieren oponerles mil razonamientos para privarse del placer de admirarlos confundirán siempre lo equívoco y lo eristalino rebajando todo ideal hasta las bajas intenciones que supuran en sus cerebros desmenuzarán todo lo bello olvidando que el trigo molido en harina no puede ya germinar sus áureas espigas frente al sol es un gran signo de mediocridad dijo Lemnis elogiar siempre moderadamente Pascal decía que los espíritus vulgares no encuentran diferencias entre los hombres se descubren más tipos originales a medida que se posee mayor ingenio el criticastro es parvificente admira un poco todas las cosas pero nada le merece una admiración decidida el que no admira lo mejor no puede mejorar el que ve los defectos y no las bellezas las culpas y no los méritos las discordancias y no las armonías muere en un bajo nivel donde vegeta con la ilusión de ser un crítico los que no saben admirar no tienen por venir están inhabilitados para ascender hacia una perfección ideal es una cobardía aplacar la admiración hay que cultivarla como un fuego sagrado evitando que la envidia la cubra con su patina ignominiosa la maledicencia escrita es inofensiva el tiempo es un sepulcro ecuánime entierra en una fosa a los criticastros y a los malos autores mientras los envidiosos murmuran el genio crece a la larga aquellos quedan oprimidos y este siente deseos de compadecerlos para impedir que sigan muriendo a fuego lento el verdadero castigo de estos parásitos está en la muda sonrisa de los pensadores el que critica a un alto espíritu tiende la mano esperando una limosna de celebridad basta ignorarle y dejarle con la mano tendida negándole la notoriedad que le conferiría la réplica el silencio del autor mata al postulante su indiferencia lo asfixia algunas veces supone que le han tomado en cuenta y que se advierte su presencia sueña que le han nombrado aludido refutado injuriado pero todo es un simple sueño debe resignarse a envidiar desde la penumbra de donde no consigue que le saquen el que tiene conciencia de su mérito no se presta a inflar la vanidad del primer indigente que sale al paso pretendiendo distraerle obligándole a perder su tiempo elige sus adversarios entre sus iguales entre sus condignos los hombres superiores pueden inmortalizar con una palabra a sus lacayos o a sus sicarios hay que evitar esa palabra de algunos criticastros solo tenemos noticias porque algún genio los honró con su puntapié 4 una escena dantesca su castigo el castigo de los envidiosos estaría en cubrir los de favores para hacerle sentir que su envidia es recibida como un homenaje y no como un estiletazo es más generoso más humanitario los bienes que el envidioso recibe constituyen su más desesperante humillación si no es posible agasajarle es necesario ignorarle ningún enfermo es responsable de su dolencia no podríamos prohibirle que emitiera acentos quejumbrosos la envidia es una enfermedad y no hay más respetable que el derecho de lamentarse cuando se padecen congestiones de la vanidad el envidioso es la única víctima de su propio veneno la envidia le devora como el cáncer a la víscera le ahoga como la hiedra a la encina por eso pausín en una tela admirable pintó a este monstruo mordiéndose los brazos y sacudiendo la cabellera de serpientes que le amenazaban sin cesar Dante consideró a los envidiosos indignos del infierno en la sabia distribución de penas y castigos los recluyó en el purgatorio lo que se aviene a su condición mediocre yacen acoquinados en un círculo de piedra cenicienta sentados junto a un paredón lívido como sus caras llorosas cubiertos por silicios formando panorama de cementerio viviente el sol les niega la luz tienen los ojos cosidos como alambres porque nunca pudieron ver bien el prójimo habla por ellos la noble zapía desterrada por sus conciudadanos fue tal su envidia que sintió loco regocijo cuando ellos fueron derrotados por los florentinos y hablan otros con voces trágicas mientras lejanos fragores de truenos recuerdan la palabra que Caín pronunció después de matar a Abel porque el primer asesino de la leyenda bíblica tenía que ser un envidioso llevan todos el castigo en su culpa el espartano Antístenes al saber que le envidiaban contestó con acierto peor para ellos tendrán que sufrir el doble tormento de sus males y de mis bienes los únicos gananciosos son los envidiados es grato sentirse adorar de rodillas la mayor satisfacción del hombre excelente está en provocar la envidia estimulándola con los propios méritos acosándola cada día con mayores virtudes para tener la dicha de escuchar sus plegarias no ser envidiado es una garantía inequívoca de mediocridad capítulo 6 la vejez niveladora 1 las canas encanecer es una cosa muy triste las canas son un mensaje de la naturaleza que nos advierte la proximidad del crepúsculo y no hay remedio arrancarse la primera quien no lo hace es como quitar el debajo de la campana que toca Angeus pretendiendo con ello prolongar el día las canas visibles corresponden a otras más graves que no vemos el cerebro y el corazón todo el espíritu y toda la ternura encanecen al mismo tiempo que la cabellera el alma de fuego bajo la ceniza de los años es una metáfora literaria desgraciadamente incierta la ceniza ahoga la llama y protege a la brasa el ingenio es llama la brasa es la mediocridad las verdades generales no son irrespetuosas dejan entreabiertas una rendija por donde escapan las excepciones particulares ¿por qué no decir la conclusión desconsoladora? ser viejo es ser mediocre con una rara excepción la máxima desdicha de un hombre superior es sobrevivirse a sí mismo nivelándose con los demás ¿cuántos se suicidarían si pudieran advertir ese pasaje terrible del hombre que piensa al hombre que vegeta del que empuja al que es arrastrado del que hará surcos nuevos al que se esclaviza en las huellas de la rutina? vejez y mediocridad suelen ser desdichadas paralelas el genio y figura hasta la sepultura es una excepción muy rara en los hombres de ingenio excelentes si son longevos suele confirmarse cuando mueren a tiempo anotes de que la fatal opacidad crepuscular empañe los resplandores del espíritu en general si mueren tarde una pausada neblina comienza a velar su mente con los achaques de la vejez si la muerte se empeña en no venir los genios tornanse extraños a sí mismos supervivencia que los lleva hasta no comprender su propia obra le sucede como un astrónomo que perdiera su telescopio y acabara por dudar de sus anteriores descubrimientos al verse imposibilitado para confirmarlos a simple vista la decadencia del hombre que envejece está representada por una regresión sistemática de la intelectualidad al principio la vejez mediocriza a todo hombre superior más tarde la decrepitud inferioriza al viejo ya mediocre tal afirmación es un simple corolario de verdades biológicas la personalidad humana es una formación continua no una entidad fija se organiza y se desorganiza evoluciona e involuciona crece y se amengua se intensifica y se agota hay un momento que alcanza su máxima plenitud después de esa época es incapaz de acrecentarse y pronto suelen advertirse síntomas iniciales del descenso los parpadeos de la llama interior que se apaga cuando el cuerpo se niega a servir todas nuestras intenciones y deseos o cuando estos son medidos en prevención de fracasos posibles podemos afirmar que ha comenzado la vejez detenerse a meditar una intención noble es matarla el hielo invade traidoramente el corazón y la personalidad más libre se amenaza y domestica la rutina es el estigma mental de la vejez el ahorro es su estigma social el hombre envejece cuando el cálculo utilitario reemplaza la alegría juvenil quien se pone a mirar si lo que tiene le bastará para todo su porvenir posible ya no es joven cuando opina que es preferible tener más a tener de menos está viejo cuando su afán de poseer excede su posibilidad de vivir ya está moralmente decrépito la avaricia es una exaltación de los sentimientos egoístas propios de la vejez muchos siglos antes de estudiarla a los psicólogos modernos el propio Cicerón escribió palabras definitivas nunca he oído decir que un viejo haya olvidado el sitio en que había ocultado su tesoro y debe ser verdad si tal dijo quien se propuso defender los fueros y encantos de la vejez las canas son avaras y la avaricia es un árbol estéril la humanidad perecería si tuviese que alimentarse de frutos la moral burguesa del ahorro ha envilecido a generaciones y a pueblos enteros hay graves peligros en predicarla pues como enseñó maquiavelo más daña a los pueblos la avaricia de ciudadanos que la rapacidad de sus enemigos esa pasión de coleccionar bienes que no se disfrutan se acrecienta con los años al revés de las otras el que es maniestrecho en la juventud llega hasta asesinar por dinero en la vejez la avaricia la avaricia seca el corazón lo cierra a la fe al amor a la esperanza al ideal si un avaro poseyera el sol dejaría el universo a oscuras para evitar que su tesoro se gastase además de aferrarse a lo que tiene el avaro se desespera por tener más sin límite es más miserable cuanto más tiene para soterrar telegas que no disfruta renuncia a la dignidad o al bienestar ese afán de perseguir lo que no gozará nunca constituye la más siniestra de las miserias la avaricia como pasión envilecedora iguala a la envidia es la pústula moral de los corazones envejecidos 2 etapas de decadencial la personalidad individual se constituye por sobreposiciones sucesivas de la experiencia se ha señalado una estratificación del carácter la palabra es exacta y merece conservarse para ulteriores desenvolvimientos en sus capas primitivas y fundamentales yacen las inclinaciones recibidas hereditariamente de los antepasados la mentalidad de la especie en las capas medianas encuentranse las sugestiones educativas de la sociedad la mentalidad social en las capas superiores florecen las variaciones y perfeccionamientos recientes de cada uno los rasgos personales que no son patrimonio colectivo la mentalidad individual así como en las formaciones geológicas las sedimentaciones más profundas contienen los fósiles más antiguos las primitivas bases de la personalidad individual guardan celosamente el capital común a la especie y a la sociedad cuando los estratos recientemente constituidos van desapareciendo por obra de la vejez el psicólogo descubre poco a poco la mentalidad del mediocre del niño y del salvaje cuyas vulgaridades simplezas y atavismos reaparecen a medida que las canas van reemplazando a los cabellos inferior mediocre o superior todo hombre adulto atraviesa por un periodo estacionario durante el cual perfecciona sus aptitudes adquiridas pero no adquiere otras nuevas más tarde la inteligencia entra en un ocaso las funciones del organismo empiezan a decaer a cierta edad esas declinaciones corresponden a inevitables procesos de regresión orgánica las funciones mentales lo mismo que las otras decaen cuando comienzan a enmohecerse los engranajes celulares de nuestros centros nerviosos es evidente que el individuo ignora su propio crepúsculo ningún viejo admite que su inteligencia haya disminuido el que esto escribe hoy creerá probablemente lo contrario cuando tenga más de 70 años pero objetivamente considerado el hecho es indiscutible aunque podrá haber discrepancia para señalar límites generales a la edad en que la vejez desvencija nuestros resortes se comprende que para esta función como para todas las demás del organismo la edad de envejecer difiere de individuo a individuo los sistemas orgánicos en que se inicia la involución son distintos en cada uno hay quien envejece antes por sus órganos digestivos circulatorios o psíquicos y hay quien conserva íntegras algunas de sus funciones hasta más allá de los límites comunes la longevidad mental es un accidente no es la regla la vejez inequívoca es la que pone más arrugas en el espíritu que en la frente la juventud no es simple cuestión de estado civil y de sobrevivir a alguna cana es un don de vida intensa expresiva y optimista muchos adolescentes no lo tienen y algunos viejos desbordan de él hay hombres que nunca han sido jóvenes en sus corazones prematuramente agostados no encontraron calor a las opiniones extremas ni aliento a las exageraciones románticas en ellos la única precocidad es la vejez hay en cambio espíritus de excepción que guardan algunas originalidades hasta sus años últimos envejecidos tardíamente pero en unos antes y en otros después despacio o deprisa el tiempo consuma su obra y transforma sus ideas sentimientos pasiones energías el proceso de involución intelectual sigue el mismo curso que el de su organización pero invertido primero desaparece la mentalidad individual más tarde la mentalidad social y por último la mentalidad de la especie la vejez comienza por hacer de todo individuo un hombre mediocre la mengua mental puede sin embargo no detenerse allí los engranajes celulares del cerebro siguen enmoheciéndose la actividad de las asociaciones neuronales se atenúa cada vez más y la obra destructora de la decrepitud es más profunda los achaques siguen desmantelando sucesivamente las capas del carácter desapareciendo una tras otra sus adquisiciones secundarias las que reflejan la experiencia social el anciano se inferioriza es decir vuelve poco a poco a su primitiva mentalidad infantil conservando las adquisiciones más antiguas de su personalidad que son por ende las mejores consolidadas es notorio que la infancia y la senectud se tocan todos los idiomas consagran esta observación en refranes harto conocidos ello explica las profundas transformaciones psíquicas de los viejos el cambio total de sus sentimientos especialmente los sociales y altruistas la pereza progresiva para acometer empresas nuevas con discreta conservación de los hábitos consolidados por antiguos automatismos y la duda o la apostasía de las ideas más personales para volver primero a las ideas comunes en su medio y luego a las profesadas en la infancia o por los antepasados la mejor prueba de ello que los ignorantes suelen dictar contra la ciencia la encontramos en los hombres de más elevada mentalidad y de cultura mejor disciplinada es frecuente en ellos al entrar en la ancianidad un cambio radical de opiniones acerca de los más altos problemas filosóficos a medida que decaen las aptitudes originariamente definidas durante la edad viril 3 la bancarrota de los ingenios este cuadro no es exagerado ni esquemático la marcha progresiva del proceso impide advertir esa evolución en las personas que nos rodean es como si una claridad se apagara tan de a poco que pudiera llegarse a la oscuridad absoluta sin advertir en momento alguno la transición a la natural entitud del fenómeno agréguense las diferencias que él reviste en cada individuo los que sólo habían logrado adquirir un reflejo de la mentalidad social poco tienen que perder en esta inevitable bancarrota es el empobrecimiento de un pobre y cuando en plena senectud su mentalidad social se reduce a la mentalidad de la especie inferiorizándose a nadie sorprende ese pasaje de la pobreza a la miseria en el hombre superior en el talento o en el genio se notan claramente esos estragos cómo no llamaría nuestra atención un antiguo millonario que paseara a nuestro lado sus postreros andrajos el hombre superior deja de serlo se nivela sus propias ideas organizadas en el periodo del perfeccionamiento tienden a ser reemplazadas por ideas comunes o inferiores el genio entiéndase bien nunca es tardío aunque pueda revelarse tardíamente su fruto las obras pensadas en la juventud y escritas en la madurez pueden no mostrar decadencia pero siempre la revelan las otras pensadas en la vejez misma leemos la segunda parte del Fausto por respeto al autor de la primera no podemos salir de ello sin recordar que nunca segundas partes fueron buenas adagio inapelable si la primera fue obra de juventud y la segunda es fruto de la vejez se ha señalado en Kant un ejemplo acabado de esta metamorfosis psicológica el joven Kant verdaderamente crítico había llegado a la convicción de que los tres grandes baluartes del misticismo Dios libertad e inmortalidad del alma eran insostenibles ante la razón pura el Kant envejecido dogmático encontró en cambio que estos tres fantasmas son postulados de la razón práctica y por lo tanto indispensables cuanto más se predica la vuelta de Kant en el contemporáneo arreciar neocantista tanto más ruidosa e irreparable presentase la contradicción entre el joven y el viejo Kant el mismo Spencer monista como el que más acabó por entreabrir una puerta al dualismo con su incognoscible Virchow creó en plena juventud la patología celular sin sospechar que terminaría renegando sus ideas de naturalista filósofo lo mismo que él decayeron otros para citar tan solo a muertos de ayer hace visto alombroso caer en sus últimos años ingenuidades infantiles explicables por su debilitamiento mental a punto de llorar conversando con el alma de su madre en un trípode espiritista James que en su juventud fue portavoz de la psicología evolucionista y biológica acabó en enmarañarse con especulaciones morales que solo él comprendió y por fin Tosloy cuya juventud fue pródiga de admirables novelas y escritos que le hicieron clasificar como escritor anarquista en los últimos años escribió artículos adocenados que no firmaría un gacetillero vulgar para extinguirse en una peregrinación mística que puso en ridículo las horas últimas de su vida física la mental había terminado mucho antes 4 psicología de la vejez la sensibilidad se atenúa en los viejos y se embotan sus vías de comunicación con el mundo que les rodea los tejidos se endurecen y tornanse menos sensibles al dolor físico el viejo tiende a la inercia busca el menor esfuerzo así como la pereza es una vejez anticipada la vejez es una pereza que llega fatalmente en cierta hora de la vida su característica es una atrofia en los elementos nobles del organismo con desarrollo de los inferiores una parte de los capilares se obstruye y amengua el flujo sanguíneo a los tejidos el peso y el volumen del sistema nervioso central se reducen como el de todos los tejidos propiamente vitales la musculatura flácida impide mantener el cuerpo erecto los movimientos pierden su agilidad y su precisión en el cerebro disminuyen las permutas nutritivas se alteran las transformaciones químicas y el tejido conjuntivo prolifera haciendo de generar las células más nobles roto el equilibrio de los órganos no puede subsistir el equilibrio de las funciones la disolución de la vida intelectual y afectiva sigue ese curso fatal perfectamente estudiado por Ribot en el capítulo final de la psicología de los sentimientos a medida que envejece tornase el hombre infantil tanto por su ineptitud creadora como por su achicamiento moral al periodo expansivo sucede el de concentración la incapacidad para el asalto perfecciona la defensa la insensibilidad física se acompaña de la analgesia moral en vez de participar del dolor ajeno el viejo acaba por no sentir ni el propio la ansiedad de prolongar su vida parece advertirle que una fuerte emoción puede gastar energía y se endurece contra el dolor como la tortura se retrae debajo de su caparazón cuando presiente un peligro así llega a sentir un odio oculto por todas las fuerzas vivas que crecen y avanzan un sordo rencor contra todas las primaveras la psicología de la vejez denuncia ideas obsesivas absorbentes todo viejo cree que los jóvenes le decrepitan y desean su muerte para suplantarle traduce tal manía por hostilidad a la juventud considerándola muy inferior a la de su tiempo juicio que extiende a las nuevas costumbres cuando ya no puede adaptarse a ellas aún en las cosas pequeñas exige la parte más grande contrariando toda iniciativa desdeñando las corazonadas y encarneciendo los ideales sin recordar que en otro tiempo pensó sintió e hizo todo lo que ahora considera comprometedor y detestable esa es la verdadera psicología del hombre que envejece la edad atenúa o anula el celo el ardor la aptitud para crear descubrir o simplemente saborear el arte para tener la curiosidad despierta omito las rarísimas excepciones que exigirían cada una un examen particular para la mayoría de los hombres el debilitamiento vital suprime de seguido el gusto de esas cosas superfluas señalemos también con la vejez la hostilidad decidida contra las innovaciones nuevas formas artísticas nuevos descubrimientos nuevas maneras de plantear o tratar problemas científicos el hecho es tan notorio que no exige pruebas ordinariamente en estética sobre todo cada generación reniega a la que le sigue la explicación común de ese misoneísmo es la exigencia de hábitos intelectuales ya organizados que serían conmovidos por un contraste violento si aún existiera una capacidad de emoción o de pasión esto último es lo que le falta en los viejos por la modorra de su vida afectiva agrega ribot que a esa disolución de los sentimientos superiores sigue la de todos los sentimientos altruistas y la de los egualtruistas perdurando hasta el fin los egoístas cada vez más aislados y predominantes en la personalidad del viejo ellos mismos naufragan en la ulterior senilidad los diversos elementos del carácter disuelvense en orden inverso al de su formación los que se han adquirido al fin son menos activos dejan surcos pocos persistentes son adventicios incoordinados esto revela en la regresión de la memoria senil los fantasmas de las primeras impresiones juveniles siguen rodeando en la mente cuando ya han desaparecido los recursos más cercanos los del día anterior la falta de plasticidad hace que los nuevos procesos psíquicos no dejen rastros o muy débiles mientras los antiguos se han grabado hondamente en la materia más sensible y solo se borran con la destrucción de los órganos con el crecimiento de las neuronas en el hombre joven y su poder de crear nuevas asociaciones explicaría a Cajal la capacidad de adaptación del hombre y su aptitud para cambiar sus sistemas ideológicos la detención de esas funciones en los ancianos o en los adultos de cerebro atrofiado por la falta de ilustración u otra causa permite comprender las convicciones inmutables la inadaptación al medio moral y las aberraciones misioneístas se concibe igualmente que la falta de asociación de ideas la torpeza intelectual la imbecilidad la demencia puedan producirse cuando por causas más o menos mórbidas la articulación entre las neuronas llega a ser floja es decir cuando se debilitan y se dejan de estar en contacto o cuando la memoria se desorganiza parcialmente para formular esta hipótesis Cajal ha tenido en cuenta la conservación mayor de las memorias juveniles las vías de asociación creadas hace mucho tiempo y ejercitadas durante algunos años han adquirido indudablemente una fuerza mayor por haber sido organizadas en la época en que el cerebro poseía su más alto grado de plasticidad sin conocer esos datos modernos observó Lucrecio que la ciencia y la experiencia pueden crecer andando la vida pero la vivacidad la prontitud la firmeza y otras loables cualidades se marchitan y languidecen al sobrevenir la vejez Ubijam Valides Casatum Esviribus Escorpus Eloptusis Iscederum Vibus Artus Claudicat Ingenium Delirat Linguaque Mensque Montagne Viejo Estimaba que a los 20 años cada individuo ha anunciado lo que de él puede esperarse y afirmó que ningún alma obscura hasta la edad se ha vuelto luminosa después Agrega que a casi todas las grandes acciones de la historia han sido realizadas antes de los 30 años A distancia de siglos un espíritu absolutamente diverso llega a las mismas conclusiones El descubrimiento del segundo principio de la energética moderna fue hecho por un joven Carnot tenía 28 años al publicar su memoria Meyer Joel y Elmost tenían 25 26 y 25 respectivamente Ninguno de estos grandes innovadores había llegado a los 30 años cuando se dio a conocer Las épocas en que sus trabajos aparecieron no representan el innovento en que fueron concebidos Hubieron de pasar algunos años antes de que tuviesen desarrollo suficiente para ser expuestos y de que ellos encontraran medios de publicarlos Asombra la juventud de estos maestros de la ciencia Estamos acostumbrados a considerar que esta es privilegio de una edad avanzada y nos parece que todos ellos han faltado el respeto a sus mayores permitiéndoles abrir nuevos caminos a la verdad Se dirá que la solución de esos problemas por verdaderos muchachos fue una singular y excepcional casualidad Fácil es comprobar que ocurre lo mismo en todos los dominios de la ciencia La gran mayoría de los trabajos que señalaron horizontes nuevos fueron la obra de jóvenes que acababan de transponer los 20 años No es este el sitio para buscar las causas y consecuencias de este hecho pero es útil recordarlo pues aunque señalado más de una vez está muy lejos de ser reconocido por los que dedican a educar la juventud Los trabajos de hombres jóvenes son de carácter principalmente innovador El mecanismo de la instrucción pública no debe ser obstáculo a ellos permitiéndoles desde temprano desarrollar libremente sus aptitudes en los institutos superiores en vez de agotar prematuramente como ocurre ahora un gran número de talentos científicos originales Y para que sus conclusiones no parezcan improvisadas W. Oswald las ha desenvuelto en su último libro sobre los grandes hombres donde el problema del genio juvenil está analizado con criterio experimental Por eso las academias suelen ser cementerios donde se glorifica a los hombres que ya han dejado de existir para su ciencia o para su arte Es natural que a ellas lleguen a dar los muertos o los agonizantes Dar entrada a un joven significaría enterrar a un vivo 5 La virtud de la impotencia Será verdad lo que se afirma desde Lucrecio y Montagne hasta Ribot y Oswald Pero los viejos no renunciarán a sus protestas contra los jóvenes Ni estos acatarán en silencio la hegemonía de las canas Los viejos olvidan que fueron jóvenes y estos parecen ignorar que serán viejos El camino a recorrer es siempre el mismo De la originalidad a la mediocridad y de esta a la inferioridad mental ¿Cómo sorprendernos entonces de que los jóvenes revolucionarios terminen siendo viejos conservadores? ¿Y qué de extraño es la conversión religiosa de los ateos llegados a la vejez? ¿Cómo podría el hombre activo y emprendedor a los 30 años no ser apático y prudente a los 80? ¿Cómo asombrarnos de que la vejez no haga avaros misántropos regañones cuando nos va entorpeciendo paulatinamente los sentidos y la inteligencia como si una mano misteriosa fuera cerrando una por una todas las ventanas entreabiertas frente a la realidad que nos rodea? La ley es dura pero es ley Nacer y morir son los términos inviolables de la vida Ella nos dice con voz firme que lo anormal no es nacer ni morir en la plenitud de nuestras funciones Nacemos para crecer Envejecemos para morir Todo lo que la naturaleza nos ofrece para el crecimiento nos lo subtrae preparando la muerte Sin embargo los viejos protestan de que no se les respete bastante mientras los jóvenes se desesperan por lo excesivo de ese respeto La historia es de todos los tiempos Cicerón escribió su Desenectute con el mismo espíritu que hoy Faguet escribe ciertas páginas de su ensayo sobre la Veilese Aquel se quejaba de que los viejos eran poco respetados en el imperio Este se queja de que lo sean menos en la democracia Asombran las palabras de Faguet cuando afirma que los viejos no son escuchados pretendiendo ver en ello la negación de una competencia más Alega que en los pueblos primitivos como hoy entre los salvajes son los viejos los que gobiernan La gerontocracia se explica allí donde no hay más ciencia que la experiencia y los viejos lo saben todo pues cualquier caso nuevo les resulta conocido por haber visto muchos similares Dice Faguet que el libro puesto en manos de los jóvenes es el enemigo de la experiencia que monopolizan los viejos y desespera porque el viejo ha caído en ridículo aunque comete la imprudencia de juzgarle con verdad con venos de bongracé que el petré hace la y let's sentete y let's manique y let's verbeo y let's conter y let's emuyec y let's grandeur et son aspects desagradle ningún joven ha descrito una silueta más sintética que esa incluida en su volumen sobre el culto de la incompetencia Faguet opina que el viejo está desterrado de las mediocracias contemporáneas grave error que sólo prueba su vejez toda sociedad en decadencia es propicia a la mediocridad y enemiga de cualquier excelencia individual por eso a los jóvenes originales se les cierra el acceso al gobierno hasta que hayan perdido su arista propia esperando que la vejez los nivele rebajándolos hasta los modos de pensar y sentir que son comunes a su grupo social por eso las funciones directivas suelen ser patrimonio de la edad madura la opinión pública de los pueblos de las clases o de los partidos suelen encontrar en los hombres que fueron superiores y empiezan ya a decaer el exponente natural de su mediocridad en la juventud son considerados peligrosos sólo en épocas revolucionarias gobiernan los jóvenes la revolución francesa fue ejecutada por ellos lo mismo que la emancipación de ambas Américas el progreso es obra de minorías ilustradas y atrevidas mientras el individuo superior piensa con su propia cabeza no puede pensar con la cabeza de las mayorías conservadoras no hay pues la falta de respeto que en sus vejeces respectivas señalaron Platón Aristóteles y Monstequieu antes que Faguet afirmar que por el camino de la vejez se llega a la mediocridad es la aplicación simple de una ley general que rige todos los organismos vivos y los prepara a la muerte ¿por qué extrañarnos de esa decadencia mental si estamos acostumbrados a ver desteñirse las hojas y deshojarse los árboles cuando el otoño llega perseguido por el invierno? admiremos a los viejos por las superioridades que hayan poseído en la juventud no incurramos en la simpleza de esperar una vejez santa heroica o genial tras una juventud equívoca mansa y opaca la vejez no pone flores donde solo había malezas antes bien ciega las excelencias con su hoz niveladora los viejos representativos que ascienden al gobierno y a las dignidades después de haber pasado sus convengamos de buena fe que se presta a eso es obstinado es maniático es verboso es cuentista es fastidioso es regañón y su aspecto es desagradable mejores años en la inercia o en orgías en el tapete verde o entre rameras en la expectativa apática o en la resignación humillada sin una palabra vil y sin un gesto altivo esquivando la lucha temiendo a los adversarios y renunciando a los peligros no merecen la confianza de sus contemporáneos ni tienen derecho a catonizar sus palabras grandilocuentes parecen pronunciadas en falsete y mueven a risa los hombres de carácter elevado no hacen a la vida la injuria de malgastar su juventud ni confían a la incertidumbre de las canas la iniciación de grandes empresas que sólo pueden concebir las mentes frescas y realizar los brazos viriles la experiencia viril complica la tontería de los mediocres pero puede convertirlos en genios la madurez ablanda al perverso la torna inútil para el mal el diablo no sabe más por viejo que por diablo si se arrepiente no es por santidad sino por impotencia capítulo 7 la mediocracia 1 el clima de la mediocridad en raros momentos la pasión caldea la historia y los idealismos se exaltan cuando las naciones se constituyen y cuando se renuevan primero es secreta ansia de libertad lucha por la independencia más tarde luego crisis de consolidación institucional después vehemencia de expansión o pujanza de energías los genios pronuncian palabras definitivas plasman los estadistas sus planes visionarios ponen los héroes su corazón en la balanza del destino es en pero fatal que los pueblos tengan largas intercadencias de encebadamiento la historia no conoce un solo caso en que altos ideales trabajen con un ritmo continuo la evolución de una raza hay horas de palingenesia y las hay de apatía con vigilias y sueños días y noches primaveras y otoños en cuyo alternarse infinito se divide la continuidad del tiempo en ciertos periodos la nación se aduerme dentro del país el organismo vegeta el espíritu se amodorra los apetitos acosan a los ideales tornándose dominadores y agresivos no hay astros en el horizonte ni oriflamas en los campanarios ningún clamor del pueblo se percibe no resuena el eco de grandes voces animadoras todos se apiñan en torno a las manteles oficiales para alcanzar alguna migaja de la merienda es el clima de la mediocridad los estados tornanse mediocracias que los filólogos inexpresivos preferirían denominar mesocracias entra en la penumbra el culto por la verdad el afán de admiración la fe en creencias firmes la exaltación de ideales el desinterés la abnegación todo lo que está en el camino de la virtud y de la dignidad en un mismo diapasón utilitario se tiemblan todos los espíritus se habla por refranes como discurría panza se cree por catecismos como predicaba tartufo se vive de expedientes como enseñó Gil Blas todo lo vulgar encuentra fervosos adeptos en los que representan los intereses militantes sus más encumbrados portavoces resultan esclavos en su clima son actores a quienes se les está prohibido improvisar de otro modo romperían el molde a que se ajustan las demás piezas del mosaico Platón sin quererlo al decir de la democracia es el peor de los buenos gobiernos pero es el mejor entre los malos definió la mediocracia han transcurrido siglos la sentencia conserva su verdad en la primera década del siglo 20 se ha acentuado la decadencia moral de las clases gobernantes en cada comarca una facción de vividores detenta los engranajes del mecanismo oficial excluyendo de su seno a cuantos desdeñen tener complicidad en sus empresas aquí son castas advenedizas allí sindicatos industriales a cuya facciones de parla en balde son gavillas y se titulan partidos intentan disfrazar con sus ideas su monopolio de estado son bandoleros que buscan la encrucijada más impune para expoliar a la sociedad político sin vergüenza hubo en todos los tiempos y bajo todos los regímenes pero encuentran mejor clima en las burguesías sin ideales donde todos pueden hablar callan los ilustrados los enriquecidos prefieren escuchar a los más viles envahidores cuando el ignorante se cree igualado al estudioso el bribón al apóstol el boquirroto al elocuente y el burdegano al digno la escala del mérito desaparece en una oprobiosa nivelación de villanía eso es la mediocracia los que nada saben creen decir lo que piensan aunque cada uno acierta repetir dogmas o auspiciar voracidades esa chatura moral es más grave que la aclimatación de la tiranía nadie puede volar donde todos se arrastran copiense en llamar urbanidad a la hipocresía distinción al amanereamiento cultura a la timidez tolerancia a la complicidad la mentira proporciona estas dominaciones equívocas los que así mienten son enemigos de sí mismos y de la patria deshonrando en ella a sus padres y a sus hijos carcomiendo la dignidad común en esos paréntesis de al cornocamiento adventurans las mediocracias por senderos inmóviles la obsesión de acumular tesoros materiales o el torpe afán de usufructuarlos en la holganza borra del espíritu colectivo todo rastro de ensueño los países dejan de ser patrias cualquier ideal parece sospechoso los filósofos los sabios y los artistas están de más la pesadez de la atmósfera estorba sus alas y dejan de volar su presencia mortifica a los traficantes todos los que trabajan por lucro a los esclavos del ahorro o de la avaricia las cosas del espíritu son despreciadas no siéndole propicio el clima sus cultores son contados no llegan a inquietar a las mediocracias están proscritos dentro del país que mata a fuego lento sus ideales sin necesitar desterrarlos cada hombre queda preso entre mil sombras que lo rodean y lo paralizan siempre hay mediocres son peregnes lo que varía es su prestigio y su influencia en las épocas de exaltación renovadora muéstranse humildes son tolerados nadie los nota no osan inmiscuirse en nada cuando se entibian los ideales y se reemplazan lo cualitativo por lo cuantitativo se empieza a contar con ellos apercibense entonces de su número se mancornan en grupos se arrebañan en partidos crece su influencia en la justa medida en que el clima se atempera el sabio es igualado al analfabeto el rebelde al acayo el poeta al prestamista la mediocridad se condensa conviértese en sistema es incontrastable encumbranse gañanes pues no florecen genios las creaciones y las profecías son imposibles si no están en el alma de la época la aspiración de lo mejor no es el privilegio de todas las generaciones tras una que ha realizado un gran esfuerzo arrastrada o conmovida por un genio la siguiente descansa y se dedica a vivir de las glorias pasadas conmemorándose sin fe las facciones disputanse los manejos administrativos compitiendo en manosear todos los ensueños la mengua de estos se disfraza con exceso de pompa y de palabras acállase cualquier protesta dando participación en los festines se proclaman las mejores intenciones y se practican bajezas abominables se miente el arte se miente la justicia se miente el carácter todo se miente con la anuencia de todos cada hombre pone precio a su complicidad un precio razonable que oscila entre un empleo y una decoración los gobernantes no crean tal estado de cosas y de espíritus lo representan cuando las naciones dan embajíos alguna facción se apodera del engranaje constituido o reformado por hombres geniales florecen legisladores pululan archivistas cuentanse los funcionarios por legiones las leyes se multiplican sin reforzar por ello su eficacia las ciencias conviértense en mecanismos oficiales en institutos y en academias donde jamás brota el genio y al talento mismo se le impide que brille su presencia humillará con la fuerza del contraste las artes tornarse industrias patrocinadas por el estado reaccionario en sus gustos y adversos a toda previsión de nuevos ritmos o de nuevas formas la imaginación de artistas y poetas parece agusarse en descubrir las grietas del presupuesto y filtrarse por ellas en tales épocas los astros no surgen huelgan la sociedad no los necesita bástale su cohorte de funcionarios el nivel de los gobernantes desciende hasta marcar el cero la mediocracia es una confabulación de los ceros contra las unidades cien políticos torpes juntos no valen una estadista genial sumad diez ceros cien mil todos los de las matemáticas y no tendréis cantidad alguna siquiera negativa los políticos sin ideal marcan el cero absoluto en el termómetro de la historia conservándose limpios de infamia y de virtud equidistantes de Nerón y de Marco Aurelio una apatía conservadora caracteriza a esos periodos entibia la ansiedad de las cosas elevadas prosperando a su contra el afán de los suntuosos formulismos los gobernantes que no piensan parecen prudentes los que nada hacen titulan ser reposados los que no roban resultan ejemplares el concepto del mérito se torna negativo las sombras son preferibles a los hombres se busca lo originariamente mediocre o lo mediocrizado por la senilidad en vez de los héroes genios o santos se reclama discretos administradores pero el estadista el filósofo el poeta los que realizan predican y cantan alguna parte en algún ideal están ausentes nada tienen que hacer la tiranía del clima es absoluta nivelarse o sucumbir la regla conoce pocas excepciones en la historia las mediocracias negaron siempre las virtudes las bellezas las grandezas dieron el veneno a Sócrates el leño a Cristo el puñal al César el destierro a Dante la cárcel a Galileo el fuego a Bruno y mientras escarnecían a esos hombres ejemplares aplastándolos con su saña o armando contra ellos algún brazo enloquecido ofrecían su servidumbre a gobernantes imbéciles que ponían su hombro para sostener las más torpes tiranías a un precio que éstas garantizaran las clases hartas de la tranquilidad necesaria para usurfructar sus privilegios en esas épocas del eneocinio la autoridad es fácil de ejercitar los cortes se pueblan de serviles de retóricos que parlotean lucrando de aspirantes a algún bajalato de puchinelas en cuyas conciencias está siempre colgando el albarán engominioso las mediocracias apuntalanse en los apetitos de los que ansían vivir de ellas y en medio de los que temen perder la pitanza la indignidad civil es ley de esos climas todo hombre declina su personalidad al convertirse en funcionario no lleva visible la cadena al pie como el esclavo pero la arrastra ocultamente amarrada en su intestino ciudadanos de una patria son los capaces de vivir por su esfuerzo sin la cebada oficial cuando se sacrifica a esta sobreponiendo los aprietos a las aspiraciones el sentido moral se degrada y la decadencia se aproxima en vano se busca remedios en la glorificación del pasado de ese atafagamiento los pueblos no despiertan loando de lo que fue sino sembrando el porvenir 2 la patria los países son expresiones geográficas y los estados son formas de equilibrio político una patria es mucho más y es otra cosa sincronismo de espíritus y de corazones temple uniforme para el esfuerzo y la homogénea disposición para el sacrificio simultaneidad en la aspiración de la grandeza en el pudor de la humillación y en el deseo de la gloria cuando falta esa comunidad de esperanzas no hay patria no puede haberla hay que tener ensueños comunes anhelar juntos grandes cosas y sentirse decididos a realizarlas con la seguridad de que al marchar todos en pos de un ideal ninguno se quedará en mitad del camino contando sus telegas la patria está implícita en la solidaridad sentimental de una raza y no en la confabulación de los politiquistas que medran a su sombra no basta acumular riquezas para crear una patria cartago no lo fue era una empresa las aureas minas las industrias afiebradas y las lluvias generosas hacen de cualquier país un rico emporio se necesitan ideales de cultura para que en él haya una patria se rebaja el valor de este concepto cuando se le aplica a países que carecen de unidad moral más parecidos a factorías de logreros autóctonos o exóticos que a legiones de soñadores cuyo ideal parezca un arco tendido hacia un objetivo de dignificación común la patria tiene intermitencias su unidad moral desaparece en ciertas épocas de rebajamiento cuando se eclipsa todo afán de cultura y se enseñorean viles apetitos de mando y de enriquecimiento el remedio contra esas crisis de chatura no está en el fetichismo del pasado sino en la siembra del porvenir concurriendo a crear un nuevo ambiente moral propicio a toda la culminación de la virtud del ingenio y del carácter cuando no hay patria no puede haber sentimiento colectivo de la nacionalidad inconfundible con la mentira patriótica explotada en todos los países por los mercaderes y los militaristas solo es posible en la medida que marca el ritmo unísono de los corazones para un noble perfeccionamiento y nunca para una innobla agresividad que hiera el mismo sentimiento de otras nacionalidades no hay manera más baja de amar a la patria que odiando a las patrias de los otros hombres como si todas no fuesen igualmente dignas de engendrar en sus hijos iguales sentimientos el patriotismo debe ser emulación colectiva para que la propia nación ascienda las virtudes que dan ejemplo a otras mejores nunca debe ser envidia colectiva que haga sufrir de la ajena superioridad y mueva a desear el alejamiento de los otros hasta el propio nivel cada patria es un elemento de la humanidad el anhelo de la dignificación nacional debe ser un aspecto de nuestra fe en la dignificación humana asciende cada raza a su más alto nivel como patria y por el esfuerzo de todos remontará al nivel de la especie como humanidad mientras un país no es patria sus habilidades no constituyen una nación el celo de la nacionalidad solo existen los que sienten acumulados para perseguir el mismo ideal por eso es más hondo y pujante en las mentes conspicuas las naciones más homogéneas son las que cuentan hombres capaces de sentirlo y servirlo la exigua capacidad de ideales impide a los espíritus vastos ver el patrimonio de un alto ideal los transfugas de la moral ajenos de la sociedad en que viven no pueden concebirlo los esclavos y los siervos tienen apenas un país natal solo el hombre digno y libre puede tener una patria puede tenerla no la tiene siempre pues tiempos hay en que solo existe en la imaginación de pocos uno diez acaso algún centenar de elegidos ella está entonces en ese punto ideal donde converge en la aspiración de los mejores de cuantos la sienten sin medrar de oficio a hojarasca de la política en esos pocos está la nacionalidad y vibra en ellos mantiénense ajenos a su afán los millones de habitantes que comen y lucran en el país el sentimiento enaltecedor nace en muchos soñadores jóvenes pero permanece rudimentario o se distrae en la apetencia común en pocos elegidos llega a ser dominante anteponiéndose a pequeñas tentaciones de piara o de cofradia cuando los intereses banales se sobreponen al ideal de los espíritus cultos que constituyen el alma de una nación el sentimiento nacional degenera y se corrompe la patria es explotada como una industria cuando se vive hartando groseros apetitos y nadie piensa en el canto de un poeta o la reflexión de un filósofo puede estar en una partícula de la gloria común la nación se abisma los ciudadanos vuelven a la condición de habitantes la patria a la de país eso ocurre periódicamente como si la nación necesitara parpadear en su mirar hacia el porvenir todo se tuerce y abaja desapareciendo la malicia individual en la común diríase que en la culpa colectiva se esfuma la responsabilidad de cada uno cuando el conjunto se dobla como en el arquinazo de un buque parece por relatividad que ninguna cosa se doblará solo el que levanta y mira desde otro plano los que navegan advierte su descenso como si frente a ellos fuese un punto inmóvil un faro en la costa cuando las miserias morales asolan a un país culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria de todos los que vinieron de ella sin trabajar para ella 3 la política de las piaras causa onda de esa contaminación general es en nuestra época la degeneración del sistema parlamentario todas las formas adocenadas de parlamentarismo antes presumíase que para gobernar se requería cierta ciencia y arte de aplicarla ahora se ha convenido que Gil Blas Tartufo y Sancho son los árbitros inapelables de esa ciencia y de ese arte la política se degrada conviértese en profesión en los pueblos inideales los espíritus subalternos medran con torpes intrigas de antecámara en la bajamar sube los raes y se acorchan los traficantes toda excelencia desaparece eclipsada por la domestidad se instaura una moral hostil a la firmeza y propicia al relajamiento el gobierno va a manos de gentualla que abocada al presupuesto abájanse los adarbes y alzanse los muladares el lauredal se agota y los cardizales se multiplican los palaciegos se frotan con los malandrines progresan funámbulos y volatineros nada nada piensa donde todos lucran nadie sueña donde todos tragan lo que antes era signo de infamia o cobardía tornase título de astucia lo que otrora mataba ahora vivifica como si hubiera una aclimatación al ridículo sombras envilecidas se levantan y parecen hombres la improbidad se pavonea y ostenta en vez de ser vergonzante y pudorosa lo que en las patrias se descubría de vergüenza en los países cúbrese de honores las jornadas electorales conviértense en burdos enjuagues de mercenarios o en pugilatos de aventureros su justificación está a cargo de electores inocentes que van a la parodia como a una fiesta las facciones de profesionales son adversas a todas las originalidades hombres ilustres pueden ser víctimas del voto los partidos adornan sus listas con ciertos nombres respetados sintiendo la necesidad de parapetarse tras el blason intelectual de algunos electos cada piara forma un estado mayor que disculpa su pretensión de gobernar al país encubriendo osadas piraterías con el pretexto de sostener intereses de partidos las excepciones no son toleradas en homenajes a las virtudes las piaras no admiran ninguna superioridad explotan el prestigio del pabellón para dar paso a su mercancía de contrabando descuentan en el banco del éxito merced a la firma prestigiosa para cada hombre de mérito hay docenas de sombras insignificantes aparte estas excepciones que existen en todas partes la masa de elegidos del pueblo es subalterna pelma de vanidosos deshonestos y serviles los primeros derrochan su fortuna por ascender al parlamento ricos terratenientes o poderosos industriales pagan a peso de oro los votos coleccionados por agentes impúdicos señor suelos advenedizos abren sus alcancías para comprarse el único diploma accesible a su mentalidad amorfa asnos enriquecidos aspiran a ser tutores de pueblos sin más capital que su constancia y sus millones necesitan ser alguien creen seguirlo incorporándose a las piaras los deshonestos son legión asaltan el parlamento para entregarse a especulaciones lucrativas venden su voto a empresas que muerden las arcas del estado prestigian proyectos de grandes negocios con el erario cobrando sus discursos a tanto por minuto pagan sus destinos y dadivas oficiales a sus electores comercian su influencia para obtener concesiones en favor de su clientela su gestión política suele ser tranquila un hombre de negocios está siempre con la mayoría apoya a todos los gobiernos los serviles merodean por los congresos en virtud de flexibilidad de sus espinazos lacayos de un grande hombre o instrumentos ciegos de una piara no osan discutir la jefatura del uno o las consignas de la otra no se les pide talento elocuencia o probidad basta con la certeza de su panurguismo viven de luz ajena satélite sin color y sin pensamientos uncidos al carro de su cacique dispuesto siempre a batir palmas cuando él habla y a ponerse de pie llegada la hora de una votación en ciertas democracias novicias que parecen llamarse repúblicas por burla los congresos hormiguean de mansos protegidos de las oligarquías dominantes medran piaras sumisas serviles incondicionales afeminadas las mayorías miran al porquero esperando una guiñada o una seña si alguno se aparta está perdido los que se revelan están proscritos sin apelación hay casos aislados de ingenio y de carácter soñadores de algún apostolado y representantes de anhelos indomables si el tiempo no los domestica ellos sirven a los demás justificándolos con su presencia aquilatándolos es iluso creer que el mérito abre las puertas de los parlamentos envilecidos los partidos o el gobierno en su nombre operan en una selección entre sus miembros a expensas del mérito o en favor de la intriga un soberano cuantitativo y sin ideales refiere candidatos que tengan su misma complexión moral por simpatía y por conveniencia las más abstrusas fórmulas de la química orgánica parecen balbuceos infantiles frente a las vueltas caras del parlamento mediocre el desprecio de los hombres probos no la amedrenta jamás confía en que el bajo nivel del representante apruebe la insensatez del representado por eso ciertos hombres inservibles se adaptan maravillosamente a los desiderata del universal la grey se prosterna ante los fetiches más huecos y los rellena de su alambicada tontería los cómplices grandes o pequeños aspiran a convertirse en funcionarios la burocracia es una convergencia de voracidades en acecho desde que inventaron los derechos del hombre todo imbécil lo sabe de memoria para explotarlos como si la igualdad ante la ley implicara una equivalencia de aptitudes ese afán de vivir expensas del estado rebaja la dignidad cada lector que cruza las calles deprisa preocupado a pie en automóvil de blusa enguantado joven maduro a a cualquier hora podéis asegurar que está domesticándose envileciéndose busca una recomendación o la lleva en su faltriquera el funcionario crece en las modernas burocracias otrora cuando fue necesario delegar parte de sus funciones los monarcas elegían a hombres de mérito experiencia y fidelidad pertenecían casi todos a la casta feudal los grandes cargos la vinculaban a la causa del señor junto a esa formabanse pequeñas burocracias locales creciendo las instituciones del gobierno el funcionarismo creció llegando a ser una clase una rama nueva de las oligarquías dominantes para impedir que fuese altiva la reglamentaron quitándole toda iniciativa y ahogándola en la rutina a su afán de mando se opuso a una sumisión exagerada la pequeña burocracia no varía la grande que es su llave cambia con la piara que gobierna con el sistema parlamentario se esclavizó por partida doble del ejecutivo y del legislativo ese juego de influencias bilaterales converge a empequeñecer la dignidad de los funcionarios el mérito queda excluido en absoluto basta la influencia con ella se asciende por caminos equívocos la característica del desafío es creerse apto para todo como si la buena intención salvara la incompetencia flaubert ha contado en páginas eternas la historia de dos mediocres que ensayan vean lo ensayable bobart y pecuchet nada hacen bien pero a nada renuncian ellos pueblan las mediocracias son funcionarios de cualquier función creyéndose órganos valederos para más contradictorias filosofías consecuencias inmediatas del funcionamiento son la servilidad y la adulación existen desde que hubo poderosos y favoritos bajo cien formas se observa la primera implícita en la desigualdad humana donde hubo hombres diferentes algunos fueron dignos y otros domésticos el excesivo condimento y la afectación de agradar al amo engendran esas carcomas del carácter no son delitos ante las leyes ni vicios para la moral de ciertas épocas son compatibles con la honestidad pero no con la virtud nunca la sensibilidad a los elogios es legítima en sus orígenes ellos son una medida indirecta del mérito se funda en la estimación en el reconocimiento la amistad la simpatía o el amor el elogio sincero y desinteresado no rebaja a quien lo otorga ni ofende a quien lo recibe aun cuando es injusto puede ser un error no es una indignidad la adulación lo es siempre es desleal e interesada el deseo de la privanza induce a complacer a los poderosos la conducta del adulón mira a eso y todo le sacrifica su ánimo servil su inteligencia solo se agusa para holiscar el deseo del amo subordina sus gustos a los de su dueño pensando y sintiendo como él lo ordena su personalidad no está abolida pero poco falta pertenece a la raza de los cobardes felices como los bautizó le conte del isle la adulación es una injusticia engaña es despreciable siempre el adulón aun cuando lo hace por una especie de benevolencia vulgar o por el deseo de agradar a cualquier precio racine en fedra lo creyó un castigo divino detestables flauers present de plus funeste kepsi air ax rose la colere celeste no sólo se adula a reyes y poderosos también se adula al pueblo hay miserables afanes de popularidad más denigrantes que el servilismo para obtener el favor cuantitativo de las turbas puede mentirse les bajas alabanzas disfrazadas de ideal más cobardes porque se dirigen a plebes que no saben descubrir el embuste halagar a los ignorantes y merecer su aplauso hablándoles sin cesar de sus derechos jamás de sus deberes es el postrer renunciamiento a la propia dignidad detestables aduladores presente el más funesto que pueda hacer los reyes la cólera celeste en los climas mediocres mientras las masas siguen a los charlatanes los gobernantes prestan oídos a los quitamotas los vanidosos viven fascinados por la sirena que los arrulla sin cesar acariciando su sombra pierden todo criterio para juzgar sus propios actos y los ajenos la intriga los aprisiona la adulación de los serviles los arrastra a cometer ignominias como a esas mujeres que alardean su hermosura y acaban por protestarla a quienes le corrompen con elogios desmedidos el verdadero mérito es desconcertado por la adulación tiene su orgullo y su pudor como la castidad los grandes hombres dicen que sí naturalmente elogios que en los labios ajenos los harían sonrojar las grandes sombras gozan oyendo las alabanzas que temen no merecer las mediocracias fomentan ese vicio de siervos todo el que piensa con cabeza propia o tiene un corazón altivo se aparta del tremendal donde prosperan los envilecidos el hombre excelente escribió la bullere no puede adular cree que su presencia inoportuna en las cortes como si su virtud o talento fuesen un reproche a los que gobiernan y de su apartamiento se aprovechan los que palidecen ante sus méritos como si existiera una perfecta compensación entre la ineptitud y el rango entre las domesticidades y los avanzamientos de tiempo en tiempo alguno de los mejores se yergue entre todos y dice la verdad como sabe y como puede para que no se extinga ni se subvierta transmitiéndola al porvenir es la virtud cívica lo innoble es calificado con justeza a fuerza de velar los nombres acabaría por perderse en los espíritus la noción de las cosas indignas los tartufos enemigos de toda luz estelar y de toda palabra sonora persignanse ante el etérico que devuelve sus nombres a las cosas si dependiera de ellos la sociedad se transformaría en una cueva de mudos cuyo silencio no interrumpiese ningún clamor vehemente y cuya sombra no rasgara el resplandor de ningún astro todo idealista ha leído con lírica emoción las tres historias admirables que cuenta Bigney en su estelo imperecedero tener un ideal es crimen que vio perdonar las mediocracias muere Gilbert muere Chartetown muere Andrés Cheiner los tres son asesinados por los gobiernos con arma distinta según los regímenes el idealista es inmolado en los imperios absolutos lo mismo que en las monarquías constitucionales y en las repúblicas burguesas quien vive para un ideal no puede servir a ninguna mediocracia todo conspire en ella para que el pensador el filósofo y el artista se desvíen de su ruta y guay cuando se apartan de esta la pierden para siempre temen por eso la politiquería sabiendo que es el gualhalla de los mediocres en su red pueden caer prisioneros pero cuando reina otro clima y el destino los lleva al poder gobiernan contra los serviles y los rutinarios rompen la monotonía de la historia sus enemigos lo saben nunca un genio ha sido encumbrado por una mediocracia llegan contra ella a pesar suyo a desmantelarla cuando se prepara un porvenir 4 los arquetipos de la mediocracia los prohombres de las mediocracias equidistan del bárbaro legendario tiberio o facundo del genio transmutador marco aurelio o sarmiento el genio crea instituciones y el bárbaro las viola los mediocres las respetan impotentes para forjar o destruir esquivos a la gloria y rebeldes a la infamia se les reconoce por una circunstancia inequívoca sus cubilarios no osan llamar los genios por temor al ridículo y sus adversarios no podrían sentarlos en cáncanas de imbéciles sin flagrante injusticia son perfectos en su clima soslayanse en la historia a merced de cien complicidades y conjugan en su persona todos los atributos del ambiente que los repuja a merengados por equívocas jerarquías militares por opacos títulos universitarios o por la almidonada improvisación de alcurnias advenedizas acicalan en su espíritu las rutinas de prejuicios y se acorchan a las creederas de la mediocridad dominante son pasicortos siempre su marcha no puede en momento alguno compararse al vuelo de un cóndor ni a la reptación de una serpiente todas las piaras inflan algún ejemplar predestinado a posibles culminaciones seleccionan el acabado prototipo entre los que comparten sus pasiones o sus voracidades sus fanatismos o sus vicios sus prudencias o sus hipocresías no no son privilegio de tal casta o partido su liviandad al cornocal flota en todas las ciénagas políticas piensan con la cabeza de algún rebaño y sienten con su corazón productos de su clima son irresponsables ayer de su oquedad hoy de su preeminencia mañana de su ocaso juguetes siempre de ajenas voluntades entre ellos eligen las repúblicas sus presidentes buscan los tiranos sus favoritos nombran los reyes sus ministros entresacan los parlamentarios sus gabinetes bajo todos los regímenes en las monarquías absolutas y en las repúblicas oligárquicas siempre que desciende la temperatura espiritual de una raza de un pueblo o de una clase encuentran propicio clima a los obtusos y los seniles las mediocracias evitan las cumbres de los abismos intranquilas bajo el sol meridiano y timoratas en la noche buscan sus arquetipos en la penumbra temen la originalidad y a la juventud adoran a los que nunca podrán volar o tienen ya las alas enmohecidas adventicias jaurías de mediocres vinculadas por la traía de comunes apetitos osan llamarse partidos rumian un cerdo fingen un ideal atalajan fantasmas consulares y reclutan una hueste de lacayos eso basta para disputar a codo limpio el acaparamiento de las preventas gubernamentales cada grey elabora una mentira erigiéndola en dogma infalible los tunantes suman esfuerzos para enaltecer la prohombría de su fantasma llama selirismo a su impetud decoro a su vanidad ponderación a su pereza prudencia a su impotencia distracción a sus vicios libertad a su briba sazón a su marchitez la hora los favorece las sombras se alargan cuanto más avanza el crepúsculo en cierto momento la ilusión ciega a muchos acallando toda veraz decidencia la irresponsabilidad colectiva borra la cuota individual del hierro nadie se sonroja cuando todas las mejillas pueden reclamar su parte en la vergüenza común de esas varaundas salen a flote unos u otros arquetipos aunque no siempre los menos inservibles viven durante años en acecho escudanse de rencores políticos o en prestigios mundanos echándolos como a grasa en el ojo de inexpertos mientras yacen aletargados por irremediables ineptitudes simulanse proscritos por misteriosos méritos claman contra los abusos del poder aspirando a cometerlos en beneficio propio en la mala racha los facciosos siguen oropelándose mutuamente sin que la resignación al ayuno disminuya la magnitud de sus apetitos esperan su turno mansos bajo el torniquete se repiten la máxima de maestri se viola tendre et la gran moyen a par venir la paciente expectativa converge a la culminación de los menos inquietantes rara vez un hombre superior los apandilla con muñeca vigorosa convirtiéndolos en comparsa que medra su sombra cuando les falta ese dominador absoluto desorbitanse como asteroides en un sistema planetario cuyo sol se extingue todos se confabulan entonces en tácita transición prestando su hombro a los que pueden aguantar más alabanzas en justa equivalencia de méritos antiguos el grupo los infla con solidaridad de logia cada cómplice conviértese en una hebra de telaraña tendida para captar el gobierno compréndese la rebasada selección de las facciones oligárquicas y el pomposo envanecimiento del mediocre que ellas consagran sus economistas empeñados en purificarlo de toda mancha pecaminosa intentan obstruir la verdad llamando romanticismo a su reiterada incompetencia para todas las empresas otros llaman orgullo a su vanidad e idealismo y a su asidia pero el tiempo disipa el equívoco devolviendo su nombre a esos dos vicios arracimados en un mismo tronco el orgullo es compatible con el idealismo pero el primero es la síntesis de la vanidad y el segundo lo es de la asidia repujados los prohombres de la hojalatería sus cómplices acaban de asogarles con demulcentes crisopeyas sus lacras llegan a parecer coqueterías como las arrugas de las cortesanas ungiendo los árbitros saber esperar es el gran medio para llegar del orden y de la virtud declaran prescritas sus viejas pústulas incondicionalismo para los regímenes más turbios interlopes pasiones de garito ridículos infortunios de don juanismo epigramático los labios de los adulones abrévanse en aquella agua del eteo que borra la memoria del pasado no advierten que después de chapalear una vida entera en el vicio todo puritanismo huele a benzina como los guantes que pasan por el limpiador donde medran oligarquías bajo disfraces democráticos prosperan esos pavos reales apampanados tensos por la vanidad un travieso los desinflaría si los pinchase al pasar descubriendo la nada absoluta que retosa en su interior vacuo no significa aligero nunca fue la tontería cartabón de santidad sin sangre de hienas que han menester los tiranos tampoco tienen la de águilas propia de iluminados corre en sus venas una linfa tontibana propia en estirpe de pavos y quinta esenciada en el real simbólica ave que suma candorosamente la zonsería y la fatuidad son termómetros morales de cierta época cuando la mediocracia en Cuba pollipavos no tienen atmósfera los aguiluchos la resignada pasividad explica ciertas culminaciones el porvenir de algunos arquetipos estriba en ser admirados en contra de otros huyen para agrandarse con muchos lustros de andar a la birlonga no borran sus culpas en su paso cúbrese una inveterada pusilaminidad que rehúye escaramuzas con enemigos que les han humillado hasta sangrar no puede haber virtud sin gallardía no la demuestra quien esquiva con temblorosos alejamientos la batalla por tantos años ofrecida a su dignidad ese acoquinamiento no es por cierto el clásico valor gauchesco de los coroneles americanos ni se parece al esto del león agazapado para pegar mejor el salto ellos vagabundean con el don de espera del batracio oportunista de que habla Ramos Mejía el hombre digno puede enmudecer cuando recibe una herida temiendo acaso que su desdén exceda a la ofensa pero llega su sentencia y llega en estilo nunca usado para adular ni para pedir más hiriente que cien espadas cada verbo es una flecha cuyo alcance finca la elasticidad del arco la tensión moral de la dignidad y el tiempo no borra una sílaba de los que así se habla los arquetipos suelen interrumpir sus humillados silencios con inocuas pirotecnias verbales de tarde en tarde los cómplices pregonan alguna misteriosa locuración tartamudeada o no ante asambleas que ciertamente no la escucharon ellos no atinan a sostener la reputación con que los exhornan desertan el parlamento el día mismo en que los eligen como si temieran ponerse en descubierto y comprometer a los empresarios de su fama completase la inflazón de estos aerostatos confiando en los subalternas diplomacias de festival en cuya aparatosidad suntuaria pavonean sus huecas vanidades sus cómplices adivinanles algún talento diplomático o perspicacia internacionalista hasta complicarles en lustrosas canonjías donde se apagan en tibias penumbras junto al resplandecer de sus colaboradores más antiguos nunca desalentadas las oligarquías siguen mimando a estos engendros con la esperanza de que acertarán un golpe en el clavo después de afirmar cien en la herradura ungidos emisarios ante una nación hermana su casuística de sacristía envenena hundos afectos como si por arte de encantamiento germinaran cizañas inextinguibles en los corazones de los pueblos archiveros y papelistas se confabulan para encelar el fervor de los ingenuos y captar la confianza de los rutinarios plutarquillos bien rentados transforman en miel su azíbar quinta esenciando en alabanzas sus vinagres más crónicos como si se hipotecaran un ingenio descontando prebendas futuras rellenan con vanos artilugios la oquedad del tonto sin sospechar la influencia de la tramoya ni el pavo parece águila ni el corcel la nula se les reconoce al pasar viendo su moco eréctil y oyendo su cachaloteo de su herradura su gravitación negativa seduce a los caracteres domésticos no piensan no roban no oprimen no sueñan no asesinan no faltan a misa que más cuando las facciones forjan al fénix lo encumbran como su símbolo perfecto poseen cosméticos para sus fisonomías arrugadas la grandilocua rancidez de programas a cuyo pie buscaríase de inmediato si los bastos oponcios no traslucieran prudentes reticencias de tartufo es preferible que estén cuajados de vulgaridades y escritos en pésimo estilo gustan más a la clientela un programa abstracto es perfecto parece idealista y no lastima las ideas que creen tener cada cómplice de cada 100 99 mienten lo mismo la grandeza del país los sagrados principios democráticos los intereses del pueblo los derechos del ciudadano la moralidad administrativa todo todo ello si no es desvergüenza con su etudinaria resulta una tontería enternecedora simula decir mucho y no significa nada el miedo a las ideas concretas ocultase bajo el antifaz de las vaguedades cívicas no se avergüenzan de escalar el poder ahorcadas sobre la ignominia obtemperan a toda villanía que converja su objetivo cuando hablan de civismo su aliento apesta al pantano originario su moral encubre el vicio por el simple hecho de usufructuarlo empujados por torcidos caminos siguen sembrando en los mismos surcos para aprovechar a los indignos han tenido que humillárseles mensamente los honores que no se conquistan hay que pagarlos con abajamientos no puede ser virtuoso el engendrado en un vientre impuro dice las escrituras los que se encumbran cerrando los ojos e implicándose en las mañas de estercolero sufriendo los manoseos de los majagranjas mintiéndose a sí mismos para hartar la acusia de toda una vida no pueden redimirse del pecado original aunque fastos insubordinados pretendan escapar al maleficio de sus mefistófeles el pueblo los ignora está separado de ellos por el celo de las facciones para prevenirse de achaques indiscretos retraense de la circulación como si de cerca no resistieran al cateo e y los curiosos mantiénense ajenos a todo estremecimiento de raza en ciertas horas las turbas pueden ser sus cómplices el pueblo nunca no podría hacerlo en las mediocracias desaparece diríase que consiste porque no existe sustituido por cohortes que medran depositarios del alma de las naciones los pueblos son entidades espirituales inconfundibles con los partidos no basta ser multitud para ser pueblo no lo sería la unanimidad de los servilos el pueblo encarna la conciencia misma de los destinos futuros de una nación o de una raza aparece en los países que un ideal convierte en naciones y reside en la convergencia moral de los que sienten la patria más alta que las oligarquías y las sectas el pueblo antítesis de todos los partidos no se cuenta por números está donde un solo hombre no se complica en el abellacamiento común frente a las huestes domesticadas o fanáticas de ese hombre libre el solo es todo pueblo y nación y raza y humanidad los arquetipos de la mediocracia pasan por la historia con la pompa superficial de fugitivas sombras chinescas jamás llega a sus oídos un insulto o una loa nunca se les dice héroes o tiranos en la fantasía popular despiertan un eco uniforme que en todas partes se repite el pavo en una síntesis más definitiva que una lápida su trinomio psicológico es simple vanidad impotencia y favoritismo viven de aspavientos que solo atañen a las formas la austera sobriedad del gesto es atributo de los hombres la suntuosidad de las apariencias es galardón de las sombras después de incubar sus ansias temblorosos de humildad ante sus cómplices nublándose de humus y empavezánse de fatuidades olvidan que envanecerse de un rango es confesarse inferior a él acumulan rumbosos artificios para alucinar las imaginaciones domésticas rodeándose de lacayos optan pleonásticas nomenclaturas se entuplican los expedientes pavoneanse en trenes lujosos navegan en complicados bucentauros sueñan con recepciones allén de los océanos ofrecen ambos flancos a la risueña ironía de los burlones poniendo en todo cierta fatuosidad de segunda mano que recuerda las cortes y señorías de opereta su énfasis melodramático cuadraría a personajes de Hugo y haría cosquillas al egotismo volteriano de Stendhal en su adonismo contemplativo no cabe la ambición que es enérgico esfuerzo por acrecentar en obras los propios méritos el ambicioso quiere ascender hasta donde sus propias alas puedan levantarlo el vanidoso cree encontrarse ya en las supremas cumbres codiciadas por los demás la ambición es bella entre todas las pasiones mientras la vanidad no la envilece por eso es respetable en los genios y ridícula en los tontos empabónanse de permanentes altisonancias sospechan que existen ideales y se fingen sus sostenedores incurren en los más conformes a la moral de su mediocracia sospechan la verdad a veces porque ella entra en todas partes más sutil que la adulación pero la mutilan la atenúan la corrompen con acomodaciones con muletas con remiendos que disfrazan en ciertos casos la verdad puede más que ellos salta a la vista a pesar suyo y es su castigo se paramentan de buenas intenciones cuando menos fuerzas van teniendo para convertirlas en actos la innata pavada se trasunta en sus parloteos puritanos tornase cómica la ineptitud en su disfraz de idealismo son deleznables los vagos principios que aplican a compás de oportunistas conveniencias el tiempo descubre a los que tienen la moral en piezas para mostrarla aunque en su paño jamás corten un traje para cubrir su mediocridad los tributarios de séptimo pecado capital en su impotencia hay pereza renuncian a la autoridad y conservan la pompa aquella podría bruñir el mérito esta adorna la vanidad gustan de holgar desisten de hacerlo muy poco que podrían evitan toda firme labor se apartan de cualquier combate declarándose espectadores pueden practicar el mal por inercia y el bien por equivocación se entregan a los acontecimientos por incapacidad de orientarlos por detestables que sean los gobernantes nunca son peores que cuando no gobiernan el mal que hacen los tiranos es un enemigo visible la inercia de los poltrones en cambio implica un misterioso abandono de la función por el órgano la cefalía la muerte de la autoridad por una caquexia inaccesible a los remedios gran inconsciencia es gobernar pueblos cuando la enfermedad o la vejez quitan al hombre el gobierno de sí mismo los perezosos decía Voltaireno son más que gente mediocre de cualquier clase que sea la falta de inspiraciones intrínsecas tórnales sensibles a la coacción de los conspiradores a la intriga de los domésticos a la adulación de los palaciegos a los apremios de los cortagüeres a las intimidaciones de los gacetilleros a las influencias de las sacristías su conducta trasluce febledad con cuantos les acechan ni basta para ocultarla su aparatoso enfestar contra molinos de viento cuando llegan al poder lo renuncian de hecho convencidos de su impotencia para usarlo se entregan al curso de la ría como los nadadores incipientes jinete de potros cuyo voltigeo ignoran cierran los ojos y abandonan las riendas esa ineptitud para hacirlas con sus manos inexpertas llaman la sumisión a la democracia el favoritismo es su esclavitud frente a 100 intereses que los acosan ignoran el sentimiento de la justicia y el respeto del mérito el verdadero justo resiste la tentación de no serlo cuando en ello tiene un beneficio el mediocre cede siempre profesa una abstracta equidad en los casos que no hieren el valimiento de sus cómplices pero se complica de hecho en todas sus irigañas nunca absolutamente puede haber justicia en preferir el acayo al digno el oblicuo al recto el ignorante al estudioso el intrigante al gentil hombre el medroso al valiente esa es la corruptela moral de las mediocracias anteponer el valimiento al mérito en el favoritismo se empantanan los que pisan firmes y avanzan los que se arrastran blandos como en los temblat erales cuando el mérito enrostra sus hierros a los arquetipos argúyen estos humildemente que no son infalibles pero está su vileza en subrayar la disciplina con tentadores ofrecimientos acostumbrados a comerciar el honor no puede ser juez quien confunde el diamante con la basofia cuando se acepta la responsabilidad de gobernar equivocarse es una culpa como sentenció Epicteto en las mediocracias se ignora que la dignidad nunca llega de enojos a los estrados de los que mandan repiten con fuerza el legendario juicio de Midas pan osó comparar su flauta de siete carrizos con la lira de apolo propuso una lidial dios de la armonía y fue árbitro el anciano rey frigio resonaron de pan los acordes rústicos y apolo cantó a compás de sus malopias divinas decidieron todos que la flauta era incomparable a la lira unánimes todos menos el rey que reclamó la victoria para aquella de pronto crecieron entre sus cabellos dos milagrosas orejas apolo quedó vengado y pan se refugió en la sombra el juez confuso quiso ocultarlas bajo su corona las descubrió a un cubiculario corrió a un lejano valle cavó un pozo y contó allí su secreto pero la verdad no se entierra florecieron rosales que agitados por la brisa repiten eternamente que Midas tuvo orejas de asno la historia castiga con tanta severidad como la leyenda una página de crónica dura más que un rosal nadie pregunta si los crucificadores de cristo los sustores de bruno y los burladores de colón fueron bribones o reblandecidos su condena es la misma e levantable la justicia es el respeto del mérito un marco aurelio sabe que en cada generación hay diez o veinte espíritus privilegiados y su genio consiste en fomentarlos todos un panza los excluye de su ínsula usando solamente a los que se domestican es decir a los peores como carácter y moralidad siempre son injustos los que escuchan al servil sin interrogar al digno nunca piden favor a los que merecen justicia ni lo aceptan encuentran natural que los bravos prefieran a sus similares es exacto que la torpeza del burgués mortificado por la natural soberbia de la superioridad busca consagrar a su igual cuyo acceso se le es fácil en cuya psicología encuentra los medios de ser satisfecho y comprendido hora llega en que las injusticias de los gobernantes se pagan con foridables intereses compuestos irremisiblemente hechas a uno solo amenazan a todos los mejores dejarlas impunes significa hacerse su cómplice pronto o tarde se saldrán sus trabacuentas aunque sus errores no se finiquiten jamás los arquetipos de las mediocracias aprenden en carne propia que por un clavo se pierde una herradura como midas el divino apolo los dignes castigan a los sinvergüenza con la perennidad de su palabra pueden equivocarse porque es humano pero si dicen la verdad ella dura en el tiempo esa es su espada rara vez la sacan pues pronto se gasta un arma que se desvaina con frecuencia si lo hacen va recta al corazón como la del romance famoso y el rencor de la callos evidencia la seguridad de la punta que toca al amo para ser completos son sensibles a todos los fanatismos los más rezan con los mismos labios que usan para mentir como tartufo inseguros de arrostar en la tierra la sanción de los dignos desearían postergarla para el cielo si en su poder estuviera cortarían la lengua de los sofistas y las manos de los escritores cerrarían las bibliotecas para que en ellas no conspirasen ingenios originales prefieren la adulación del ignorante al consejo del sabio subyacen a todos los dogmas si coroneles usan escapulario en vez de espada si políticos consultan la monita para interpretar las magnas cartas de las naciones bajo su imperio la hipocresía más funesta de la desvergüenza misma torna se sistema en ese combate incesante renovado en tantos dramas ipcenianos los amorfos conviértense en columnas de la sociedad y el que desnuda una sombra parece un sedicioso enemigo del pueblo todos los avisados golpean el pecho para medrar las huestes de sacristía crecen y crecen absorbiendo minando ensanchándose como un herpes moral que se agranda en silencio hasta marchar ignominiosamente la fisionomía de toda una época las mediocracias niegan a sus arquetipos el derecho de elegir su oportunidad los atalajan en el gobierno cuando su organismo vacila y su cerebro se apaga quieren al inservible o al romo hombres repudiados en la juventud son consagrados en la vejez a esa edad en que las buenas intenciones son un cansancio de las malas costumbres eligen a los que usaron esclavizarse de su vientre comiendo hasta hartarse y bebiendo hasta aturdirse devastando su salud en noches blancas rebajando su dignidad en las insolvencias de los tapetes verdes tornándose impropios para todo esfuerzo continuado y fecundo preparando esas decrepitudes en el riñón que se fosiliza y el hígado que se almibara esa es la mejor garantía para el rebaño rutinario su odio a la originalidad lo impele hacia los hombres que empiezan a momificarse en vida mientras la vejez va borrando los últimos rasgos personales de los arquetipos sus cómplices se confabulan para ocultar su progresivo reblandecimiento eximiéndole de toda faena y adminiculándole de ingenuosas ficciones poco a poco el carcamal luye de sus residencias naturales y se aísla regatea las ocasiones de demostrarse en plena luz exhibiéndose en reducidas vidrieras donde donde los pavos reales pueden lucir desde lejos los cien ojos de argos plantados en su cola inciertos ya para pensar necesitan más que nunca el saumerio de todos los incesarios la adulonería acaba por encubrirlos de lubricantes las apologías se redoblan a medida que ellos van desapareciendo minado el cerebro por vergonzosas enfermedades contraídas con el trato lupanario de las cortesanas el crepúsculo sobreviene implacable a fuego lento gota a gota como si el destino quisiera desnudar su variedad pieza por pieza demostrándola a los más empecinados a los que podrían dudar si murieran de golpe sin ese pausado desteñimiento son sombras al servicio de sus huestes contiguas aunque no vivan para sí tienen que vivir para ellas mostrándose de lejos para testiguar que existen y evitando hasta la ráfaga de aire que podría doblarlos como a la hoja de un catálogo abandonado a la interperie aunque desfallezcan no pueden abandonar la carga en vano el remordimiento repetirá en sus ídolos las clásicas palabras de propercio es vergonzoso cargarse la cabeza con un fardo que no puede llevarse pronto se doblan las rodillas esquivas al peso los los arquetipos sienten su esclavitud pero deben morir en ella custodiados por los cómplices que alimentaron su vanidad las casas de gobierno pueden ser su féretro las facciones lo saben y se disputan sus vices que agaitan en acecho sus nombres quedan enumerados en las cronologías desaparecen de la historia sus descendientes y beneficiarios esfuérzanse en vano por alargar su sombra y vivir de ella basta que un hombre libre los denuncie para que la posteridad los amortaje sobra una sola palabra si es virtuosa estoica incorruptible decidida a sacrificarse sin mirar atrás con tal de ser leal a su dignidad sobra una sola palabra para borrar las adulaciones de los palaciegos en vano ascendrados en la hora fúnebre algunos hartos comensales no pudiendo referirse a lo que fueron atrévense a elogiar lo que pudieron ser creen que muere una esperanza como si esta fuera posible en organismos minados por las carcomas de la juventud y los almibaramientos de la vejez es natural que muera con cada uno su piara turnanse muchas en cada era de penumbra la mediocracia las tira como viejos naipes cuyas cartas ya están marcadas por los taures entrando a tallar con otros nuevos ni mejores ni peores los los dignos ajenos a la partida cuyas trampas ignoran se apartan de todas las camarillas que medran a la sombra de la patria cultivan sus ideales y encienden una chispa de ellos como pueden esperando otro clima moral y preparándolo y no manchan sus labios nombrando los arquetipos sería acaso inmortalizarlos 5 la aristocracia del mérito el progresivo admedimiento de la democracia permitiendo la igualdad de los demás ha dificultado la culminación de los mejores es indiferente que se trate de monarquías o de repúblicas en el siglo 19 comenzó a unificar la esencia de los regímenes políticos nivelando todos los sistemas aburguesándolos el pensador eminente glosó esta verdad la mediocracia no tolera las excepciones ilustres si el genio es un soliloquio magnífico una voz de la naturaleza en que habla toda una nación o una raza no es un privilegio excesivo se pregunta que uno auque la voz en nombre de todos la democracia reniega de tales soberanos que se encumbran sin previsitos y no aducen derechos divinos lo que antes fue verbo en el genio tornase ahora palabra y es distribuida entre todos que juntos creen razonar mejor que uno solo la civilización parece concurrir a ese lento y progresivo destierro del hombre extraordinario ensanchando e iluminando las medianas cuando los más no sabían pensar era justo que uno lo hiciese por todos facultad expuesta a peligrosos excesos el hombre providencial va siendo innecesario a medida que los demás piensan y quieren en tanta difusión de la soberanía que necesidad hay de grandes epopeyas pensadas realizadas o escritas esa parece transitoriamente la fórmula del nivelamiento y podría traducirse así en la medida en que se difunde el régimen democrático restringese la función de los hombres superiores sería una verdad inconclusa definitiva si el devenir igualitario fuese una orientación natural de la historia en sí en caso de serlo se efectuase con ritmo permanente sin tropiezos y no es así no lo ha sido nunca ni lo será según parece la naturaleza se opone a toda nivelación viendo en la igualdad de la muerte las sociedades humanas para su progreso moral y estructural necesitan del genio más que del imbécil y del talento más que de la mediocridad la historia no confirma la presunción igualitaria no suprime a leonardo para endiosar a panza ni aplasta a bertoldo para adorar a goete unos y otros tienen su razón de vivir ni prospera el uno en el clima del otro el genio en su oportunidad es tan reemplazable como el mediocre creen creen la creen mil cooperan a su obra los idealistas que les preceden o siguen nunca los conservadores que son sus enemigos naturales sin las masas rutinarias que pueden ser un instrumento pero no su guía es es irónico repetir que los estados no necesitan nunca el gobernante genial el culto del gobernante adocenado pero honesto es propio de mercaderes que temen al malo sin concebir al superior por qué la historia renegaría del genio del santo y del héroe en las horas solemnes los pueblos todos lo esperan de los grandes hombres en las épocas decadentes bastan los vulgares hay un clima que excluye al genio y busca al fatuo en la chatura crepuscular mientras las academias se pueblan de miopes y de funcionarios gobiernan el estado de los charlatanes o los pollipavos pero hay otro clima en que ellos no sirven entonces cuaje de astros el horizonte en la borrasca toma el timón un sarmiento y pilotea un pueblo hacia su ideal en la aurora mira lejos un ameguino y descubre fragmentos de alguna verdad en formación y todavía varía en sus dominios fórmase en su rededor como un halo entorno de los astros una particular atmósfera donde su palabra resuena y su chispa ilumina es el clima del genio y uno solo piensa y hace marca un evo al que dice igualdad o muerte replica la naturaleza la igualdad es la muerte aquel dilema es absurdo si fuera posible una constante nivelación si hubieran sucumbido alguna vez todos los individuos diferenciales los originales la humanidad no existiría no habría podido existir como término culminante de la serie biológica nuestra especie ha salido de las precedentes como resultado de la selección natural solo hay evolución donde pueden seleccionarse las variaciones de los individuos igualar todos los hombres sería negar el proceso de la especie humana negar la civilización misma queda el hecho actual y contingente el advenimiento progresivo del régimen democrático en las monarquías y en las repúblicas ha favorecido su descenso político durante el último siglo prácticamente la democracia ha sido una ficción hasta ahora es una mentira de algunos que pretenden representar a todos aunque en ella creyeran por momentos Lamartine Eine y Hugo nadie más infiel que los poetas idealistas al verbo de la equivalencia universal los más son abiertamente hostiles otra es la posición del problema es sencilla hasta ahora no ha existido una democracia efectiva los regímenes que adoptaron tal nombre fueron ficciones las pretendidas democracias de todos los tiempos han sido confabulaciones de profesionales para aprovecharse de las masas y excluir a los hombres eminentes han sido siempre mediocracias la premisa de su mentira fue la existencia de un pueblo capaz de asumir la soberanía del estado no hay tal las masas de pobres e ignorantes no han tenido hasta hoy aptitud para gobernarse cambiaron de pastores los más más grandes teóricos del ideal democrático han sido de hecho individualistas y partidarios de selección natural perseguían la aristocracia del mérito contra los privilegios de las castas la igualdad es un equívoco o una paradoja según los casos la democracia ha sido un espejismo como todas las abstracciones que pueblan la fantasía de los ilusos o forman el capital de los mendaces el pueblo ha estado ausente de ella las castas aristocráticas no son mejores en ellas hay también crisis de mediocridad y tornarse mediocracias los demócratas persiguen la justicia para todos los que se equivocan buscándole en igualdad los aristócratas buscan el privilegio para los mejores y acaban por reservarlo a los más ineptos aquellos borran el mérito en la nivelación estos lo burlan atribuyéndole una clase unos u otros son de hecho enemigos de toda selección natural tanto da que el pueblo se ha domesticado por banderías de blasonados o de advenedizos en ambas están igualmente proscritos la dignidad y los ideales así como las tituladas democracias no lo son las pretendidas aristocracias no pueden serlo el mérito estorbe en las cortes lo mismo que en las tabernas toda aristocracia pudo ser colectiva en su origen suele serlo es respetable el que inicia con sus méritos una alcurnia o un albolengo es evidente la desigualdad humana en cada tiempo y lugar hay siempre hombres y sombras los hombres que guían a las sombras son la aristocracia natural de su tiempo y su derecho es indiscutible es justo porque es natural en cambio es ridículo el concepto de las aristocracias tradicionales conciben la sociedad como un botín reservado a una casta que usufructúa sus beneficios sin estar compuesta por los mejores hombres de su tiempo porque los deudos familiares y lacayos de los que fueron otrora los más aptos seguirán participando de un poder que no han contribuido a crear en nombre de la herencia si las aptitudes se heredan ese privilegio les resulta inútil y podrían renunciarlo si no se hereda es injusto y deben perderlo conviene que lo pierdan toda nobleza hereditaria es la antítesis de una aristocracia natural con el andar del tiempo resulta su más vigoroso obstáculo el derecho divino que invocan los unos es mentira lo mismo que los derechos del hombre invocados por los otros aristarcos y demagogos son igualmente mediocres y obstan a la selección de las aptitudes superiores nivelando toda originalidad cohibiendo todo ideal una concesión podría hacerse los países sin castas aristocráticas son más propicios a la mediocrisación en ellos se constituyen oligarquías de advenedizos que tienen todos los defectos y las presunciones de la nobleza sin poseer sus cualidades en su improvisación faltales la mentalidad del gran señor compuesta por atributos que fincan en una cultura de siglos hay sin duda gentes de calidad y hombres que tienen clase como los caballos de carrera son más esquivos al rebajamiento en sus perjuicios la dignidad se puede tener más parte que en los del advenedizo es una diferencia que los preserva de muchos envelecimientos es preferible obedecer a castas que tienen la rutina del mando o a pandillas minadas por hábitos de servidumbre el privilegio tradicional de la sangre irrita a las demócratas y el privilegio numérico del voto repugna a los aristócratas la cuna dorada no da aptitudes tampoco las da la urna electoral la peor manera de combatir la mentira democrática sería aceptar la mentira aristocrática en los dos casos trátase de idénticas ineptitudes con distintas escarapela las masas inferiores que podrían ser el pueblo y los hombres excelentes de cada sociedad que son la aristocracia natural suelen permanecer ajenos a su estrategia entre los demócratas embalumados de igualdad caben audaces lacayos que pretenden suplantar a sus amos con la ayuda de turbas fanatizadas entre los aristócratas enmohecidos de tradición caben vanidosos que ansían reducir a sus sirvientes con la ayuda de los hombres de mérito la historia se repite siempre las masas y los idealistas son víctimas propiciatorias en esas disputas entre los señores feudales y burgueses de levita la degeneración mediocrática que caracteriza faguet como un culto de la incompetencia no depende del régimen político sino del clima moral de las épocas decadentes cura cuando desaparecen sus causas nunca por reformas legislativas que es absurdo esperar de los propios beneficiarios en vano son ensayadas por los santos o simuladas por los bribones las leyes no crean un clima el derecho efectivo es una resultante concreta de la moral la apasionada protesta de los idealistas puede ser un grito de alarma lanzado en la sombra pero el ensueño de enaltecer una democracia resulta ilusorio en épocas de domesticidad moral y de hartazgos las facciones prefieren escuchar el falso idealismo de sus fetiches envejecidos como si en viejos odres pudiera contenerse el vino nuevo hay que esperar mejores tiempos sin pesimismos excesivos con la certidumbre de que la reacción llega inevitablemente a cierta hora los hombres superiores la esperan custodiando su dignidad y trabajando para su ideal cuando la mediocridad agota los últimos recursos de su incompetencia naufraga la catástrofe devuelve su rango al mérito y reclama la intervención del genio el mismo encallamiento democrático contribuye a restaurar de tiempo en tiempo las fuerzas vitales de cada civilización hay una vis mediacatriz neutrae que corrige el abellacamiento de las naciones la formación intermitente de sucesivas aristocracias del mérito el privilegio desaparece y la dirección moral de la sociedad vuelve a las manos mejores se respeta su legitimidad se enaltecen esas raras cualidades individuales que implican la orientación original hacia ideales nuevos y fecundos todo renacimiento se anuncia por el respeto de las diferencias por su culto la mediocridad calla imponente su hostilidad tórnase feble aunque innúmera si tuviera voz rebajaría el mérito mismo otorgándolo a ras de tierra de lo útil a todos no saben decidirlos más nunca fue el rutinario juez del idealista ni el ignorante del sabio ni el deshonesto del virtuoso ni el servil del digno toda excelencia encuentra su juez en sí misma el mérito de cada uno se aquilata en la opinión de sus iguales hay aristocracia natural cuando el esfuerzo de las mentes más aptas convergen a guiar los comunes destinos de la nación no es prerrogativa de los ingenios más agudos como querrían algunos en cuyo oído resuena como un eco esa aristocracia intelectual que fue la quimera de renan en la aristocracia del mérito corresponde tanta parte a la virtud y al carácter como a la misma inteligencia de otro modo sería incompleta y su esfuerzo ineficaz un régimen donde el mérito individual fuese estimado por sobre todas las cosas sería perfecto excluiría cualquier influencia numérica u oligarquía no habría intereses creados el voto anónimo tendría tan exiguo valor como el blason fortuito los hombres se esforzarían por ser cada vez más desiguales entre sí prefiriendo cualquier originalidad creadora a la más tradicional de las rutinas sería posible la selección natural y los méritos de cada uno aprovecharían a la sociedad entera el agradecimiento de los menos útiles estimularía a los favorecidos por la naturaleza las sombras respetarían a los hombres el privilegio se mediría por la eficacia de las aptitudes y se perdería con ellas transparente es pues el credo que en la política podría sugerirnos el idealismo fundado en la experiencia se opone la democracia cuantitativa que busca la justicia en la igualdad afirmando el privilegio en favor del mérito y la aristocracia oligárquica que asienta el privilegio en los intereses creados se opone también afirmando el mérito como base natural del privilegio la aristocracia del mérito es el régimen ideal frente a las dos mediocracias que ensombrecen la historia tienen su fórmula absoluta la justicia en la desigualdad capítulo 8 los forjadores de ideales 1 el clima del genio la desigualdad es la fuerza y la esencia de toda selección no hay dos lirios iguales ni dos águilas ni dos orujas ni dos hombres todo lo que vive es incesantemente desigual en cada primavera florecen unos árboles antes que otros como si fueran preferidos por la naturaleza que sonríe el sol fecundamente en ciertas etapas de la historia humana cuando se plasma un pueblo se crea un estilo o se formula una doctrina algunos hombres excepcionales anticipan su visión a la de todos la concretan en un ideal y la expresan de tal manera que perdura en siglos heraldos la humanidad los escucha profetas los cree capitanes los sigue santos los imita llenan una era o señalan una ruta sembrando algún germen fecundo de nuevas verdades poniendo su firma en destinos de razas creando armonías forjando bellezas la la genialidad es una coincidencia surge como una chispa luminosa en el punto donde se encuentran las más excelentes aptitudes de un hombre y la necesidad social de aplicarlas al desempeño de una misión trascendental el hombre extraordinario sólo asciende a la genialidad si encuentra clima propicio la semilla mejor necesita de la tierra más fecunda la función reclama el órgano el genio hace actual lo que en su clima es potencial ningún filósofo estadista sabio o poeta alcanza la genialidad mientras en su medio se siente exótico o inoportuno necesita condiciones favorables de tiempo y de lugar para que su aptitud se convierta en función y marque una época en la historia el ambiente constituye el clima del genio y la oportunidad marca su hora sin ellos ningún cerebro excepcional puede elevarse a la genialidad pero el uno y la otra no bastan para crearla nacen muchos ingenios excelentes en cada siglo uno entre cien encuentra tal clima y tal hora que lo destina fatalmente a la culminación es como si la buena semilla cayera en terreno fértil y en vísperas de lluvias ese es el secreto de su gloria coincidir con la oportunidad que necesita de él se entreabre y crece sintetiza un ideal implícito en el porvenir inminente o remoto presintiéndolo imponiéndolo la obra de genio no es un fruto exclusivo de la inspiración individual ni puede mirarse como un feliz accidente que tuerce el curso de la historia convergen a ello las aptitudes personales y circunstancias infinitas cuando una raza un arte una ciencia o un credo preparan su advenimiento o pasan por una renovación fundamental el hombre extraordinario aparece personificando nuevas orientaciones de los pueblos o de las ideas las anuncia como artista o profeta las desentraña como inventor o filósofo las emprende como conquistador o estadista sus obras le sobreviven y permiten reconocer su huella a través del tiempo es rectilíneo e incontrastable vuela y vuela superior a todos los obstáculos hasta alcanzar la genialidad llegando a deshora ese hombre viviría inquieto fluctuante desorientado sería siempre intrínsecamente un genio podría llegar al talento si se acomodara a alguna de sus vacaciones adventicias pero no sería un genio mientras no le correspondería ese nombre por la obra realizada no podría hacerlo desde que le falta la oportunidad en su ambiente otorgar ese título a cuantos descuellan por determinada aptitud significa mirar como idénticos a todos los que se elevan sobre la medianía es tan inexacto como llamar idiotas a todos los hombres inferiores el genio y el idiota son los términos extremos de la escala infinita por haberlo olvidado mueven a reír las estadísticas y las conclusiones de algunos antropólogos reservemos el título a pocos elegidos son animadores de una época transfundiéndose algunas veces en su generación y con más frecuencia en las sucesivas herederas legítimas de sus ideas o de su impulso la adulación prodiga a manos llenas el rango de genio a los poderosos los imbéciles hay que se lo otorgan a sí mismos hay sin embargo una medida para apreciar la genialidad si es legítima se reconoce por su obra onda en su reigambre y basta en su floración si poeta canta un ideal si sabio lo define si santo lo enseña si héroe lo ejecuta pueden adivinarse en un hombre joven las más conspicuas aptitudes para alcanzar la genialidad pero es difícil pronosticar si las circunstancias convergerán a que ellas se conviertan en obras y mientras no las vemos toda apreciación es caprichosa por eso y porque ciertas obras geniales no se realizan en minutos sino en años un hombre de genio puede pasar desconocido en su tiempo y ser consagrado por la posteridad los contemporáneos no suelen marcar el paso a compás del genio pero si este ha cumplido su destino una nueva generación estará habilitada para comprenderlo en vida muchos hombres de genio son ignorados proscritos desestimados o escarnecidos en la lucha por el éxito pueden triunfar los mediocres pues se adaptan mejor a las modas ideológicas reinantes para la gloria solo cuentan las obras inspiradas por un ideal y consolidadas por el tiempo que es donde triunfan los genios su victoria no depende del homenaje transitorio que pueden otorgarle o negarle los demás sino de su propia capacidad para cumplir su misión duran a pesar de todo aunque Sócrates ve basicuta Cristo muere en la cruz o Bruno agoniza en la hoguera fueron los órganos vitales de funciones necesarias en la historia de los pueblos o de las doctrinas y el genio se conoce por la remota eficacia de su esfuerzo o de su ejemplo más que por frágiles sanciones de los contemporáneos la magnitud de la obra genial se calcula por la vastedad de su horizonte y la extensión de sus aplicaciones en ello se ha querido fundar cierta jerarquía de los diversos órdenes del genio considerados como perfeccionamientos extraordinarios del intelecto y de la voluntad ninguna clasificación es justa variando el clima y la hora puede ocurrir la aparición de uno o de otro orden de genialidad de acuerdo con la función social que la suscita y siendo la más oportuna es siempre la más fecunda conviene renunciar a toda estratificación jerárquica de los genios afirmando su diferencia y admirándolos por igual más allá de cierto nivel todas las cumbres son excelsas nadie si no fueran ellos mismos podría creerse habilitado para decretarles rangos o desniveles ellos se despreocupan de estas pequeñeces el problema es insoluble por definición ni jerarquía ni especies la genialidad no se clasifica el hombre que la alcanza es el abanderado de un ideal siempre es definitivo es un hito en la evolución de su pueblo o de su arte las historias adocenadas suelen ser crónicas de capitanes y conquistadores las otras formas de genialidad entran en ellas como simples accidentes y no es justo Homero Miguel Ángel Cervantes y Goete vivieron en sus siglos más altos que los emperadores por cada uno de ellos se mide la grandeza de su tiempo marcan fechas memorables personificando aspiraciones inmanentes de su clima intelectual el golpe de ala es tan necesario para sentir o pensar un credo como para predicarlo o ejecutarlo todo ideal es una síntesis las grandes transmutaciones históricas nacen como evidencias líricas de los genios artísticos se transfunden en la doctrina de los pensadores y se realizan por el esfuerzo de los estadistas la genialidad deviene función en los pueblos y florece en circunstancias irremovibles fatalmente la exégesis del genio sería enigmática y se limitaría a estudiar la biología de los hombres geniales esta sólo revela algunos resortes de su aptitud y no siempre evidentes algunos pesquizan sus antepasados remontando si pueden en siglos por muchas generaciones hasta apelmazar un puñado de locos y degenerados como si en la conjunción de los siete pecados capitales pudiera estallar la chispa que enciende el ideal de una nueva época eso es convertir una doctrina en una superchería dar visos de ciencias a falaces sofismas ni por esto veremos en ellos simples productos del medio olvidando sus singulares atributos ni lo uno ni lo otro si tal hombre nace en tal clima y llega a tal hora oportuna su aptitud preexistente apropiada entre ambos se desenvuelve hasta la genialidad el genio es una fuerza que actúa en función del medio probarlo es fácil dos veces la muerte y la gloria se dieron la mano sobre un cadáver argentino fue la primera cuando Sarmiento se apagó en el horizonte de la cultura continental fue la segunda al cegarse en ameguino las fuentes más hondas de la ciencia nuestra pocas tumbas como las suyas han visto florecer y entrelazarse a un tiempo mismo el ciprés y el aurel como si en el parpadeo crepuscular de sus vidas se hubieran encendido lámparas votivas consagradas a la glorificación eterna de su genio merecen tal nombre cumplieron su función social realizando obra decisiva y fecunda nadie podrá pensar en la educación ni en la cultura de este continente sin evocar el nombre de Sarmiento su apóstol y sembrador ni pudo mente alguna comparecerle entre los que se sucedieron en el gobierno y en la enseñanza en el desarrollo de las doctrinas evolucionistas marcan un hito las concepciones de ameguino será imposible no advertir la huella de sus pasos y quien lo olvide renunciará a conocer muchos dominios de la ciencia explorados por él Sarmiento fue un genio pragmático ameguino fue un genio revelador 2 Sarmiento sus pensamientos fueron tajos de luz en la penumbra de la barbarie americana entreabriendo la visión de cosas futuras pensaba en tan alto estilo que parecía tener como Sócrates algún demonio familiar que alucinaría su inspiración Cíclope en su faena vivía obsesionado por el afán de educar esa idea gravitaba en su espíritu como las grandes moles incandescentes en el equilibrio celeste subordinando a su influencia todas las masas menores de su sistema cósmico tenía la clarividencia del ideal y había elegido sus medios organizar civilizando evaluar educando todas las fuentes fueron escasas para saciar su sed de aprender todas las esquinas fueron exiguas para cohibir su inquietud de enseñar erguido y viril siempre hasta bandera de sus propios ideales siguió las rutas por donde le guiara el destino previendo que la gloria se incube en auroras fecundas por los sueños de los que miran más lejos América le esperaba cuando urge construir o transmutar formas el clima del genio su hora suena fatídica invitación a llenar una página de luz el hombre extraordinario se revela auroralmente como si obedeciera a una predestinación irrevocable facundo es el clamor de la cultura moderna contra el crepúsculo feudal crear una doctrina justa vale ganar una batalla para la verdad más cuesta presentir un ritmo de civilización que acometer una conquista un libro es más que una intención es un gesto todo ideal puede servirse con el verbo profético las palabras de Sarmiento parece bajar de un Sinaí proscrito en Chile el hombre extraordinario encuadra por entonces su espíritu en el doble marco de la cordillera muda y del mar clamoroso llegan hasta él gemidos de pueblo que hinchan de angustia su corazón parece ensombrencer el ciclo taciturno de su frente inquieta por un relapagueo de profecías la pasión enciende las dantescas hornallas en que forja sus páginas y en ellas retumban con sonoridad plutoniana en todos los ámbitos de su patria para medirse busca al más grande enemigo rosas que era también genial en la barbarie de su medio y de su tiempo por eso hay ritmos apocalípticos en los apóstrofes de Facundo asombroso inquiridión que parece un reto de águila lanzado por sobre las cumbres más conspicuas del planeta su verbo es anatema tan fuerte es el grito que por momentos la prosa se enronquese la vemencia crea su estilo tan suyo que siendo castizo no parece español sacude a todo un continente con la sola fuerza de su pluma a diamanta por la santificación del peligro y del destierro cuando un ideal se plasma en un alto espíritu bastan gotas de tinta para fijarlo en páginas decisivas y ellas como si en cada línea llevasen una chispa de incendio devastador llegan al corazón de miles de hombres desorbitan sus rutinas encienden sus pasiones y polarizan su aptitud hacia el ensueño naciente la prosa del visionario vive palpita agrede conmueve derrumba aniquila en sus frases diríase que se vuelca el alma de la nación entera como un alud un libro fruto de imperceptibles vibraciones cerebrales del genio tornanse tan decisivo para la civilización de una raza como la urrupción tumultuosa de infinitos ejércitos y su verbo es sentencia queda herida mortalmente una era de barbarie simbolizada en un nombre propio el genio se encumbra así para hablar intérprete de la historia sus palabras no admiten rectificación y escapan a la crítica los poetas deberían pedir sus ritmos a las mareas del océano para loar la perennidad del gesto magnífico facundo dijo primero hizo después la política puso a prueba su firmeza gran hora fue aquella en que su ideal se convirtió en acción presidió la república contra la intención de todos obra de un adobeneficio arriba vivió batallando como abajo siempre agresor y agredido cumplió una función histórica por eso como el héroe del romance su trabajo fue la lucha su descanso pelear mantuvo ajeno y superior a todos los partidos incapaces de contenerlo todos lo reclamaban y lo repudiaban alternativamente ninguno grande o pequeño podía ser toda una generación todo un pueblo todo una raza y Sarmiento sintetizaba una era en nuestra latinidad americana su acercamiento a las facciones compuestas por amalgamas de subalternos tenía reservas y reticencias simples tanteos hacia un fin claramente previsto para cuya consecución necesitó ensayar todos los medios genio ejecutor el mundo parecía el pequeño para abarcarlo entre sus brazos solo pudo ser el suyo el lema inequívoco las cosas hay que hacerlas mal pero hacerlas ninguna empresa le pareció indigna de su esfuerzo en todas llevó como única antorcha su ideal habría preferido morirse de sed antes de abrevarse en el manantial de la rutina miguel anlesco escultor de una nueva civilización tuvo siempre libre las manos para moldear instituciones e ideas libres de cenáculos y de partidos libres para golpear tiranías para aplaudir virtudes para sembrar verdades apuñados entusiastas por la patria cuya grandeza supo mirar como la de una propia hija fue también despiadado con sus vicios cauterizándolos con la benéfica crueldad de un cirujano la unidad de su obra es profunda y absoluta no obstante las múltiples contradicciones nacidas por el contraste de su conducta con las oscilaciones circunstanciales de su medio entre alternativas extremas Sarmiento conservó la línea de su carácter hasta la muerte su madurez siguió la orientación de su juventud llegó a los 80 años perfeccionando las originalidades que había adquirido a los 30 se equivocó innumerables veces tantas como se puede concebirse en un hombre que vivió pensando siempre cambió mil veces de opinión en los detalles pero nunca dejó de vivir pero jamás desvió la pupila de lo que era esencial de su función su espíritu salvaje y divino parpadeaba como un faro con alternativas perturbadoras era un mundo que se obscurecía y se alumbraba sin sosiego incesante sucesión de amaneceres y de crepúsculos fundidos en todo uniforme del tiempo en ciertas épocas pareció nacer de nuevo con cada aurora pero supo oscilar hasta lo infinito sin dejar nunca de ser el mismo miró siempre hacia el porvenir como si el pasado hubiera muerto a su espalda el ayer no existía para él frente al mañana los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen los hombres geniales y los pueblos fuertes sólo necesitan saber dónde van vivió inventando doctrinas o forjando instituciones creando siempre en continuo derroche de imaginación creadora nunca tuvo paciencias resignadas ni esa imitativa mansedumbre del que se acomoda las circunstancias para vegetar tranquilamente la adaptación es mediocrizadora rebaja al individuo a los modos de pensar y sentir que son comunes a la masa borrando sus rasgos propiamente personales pocos hombres al finalizar su vida se liberan de ella muchos suelen ceder cuando los resortes del espíritu sienten la herrumbre de la vejez Sarmiento fue la excepción había nacido así y quiso vivir como era sin desteñirse en el semitono de los demás a los 70 años Tocoles era banderado en la última guerra civil movida por el espíritu colonial contra la afirmación de los ideales argentinos en la escuela ultrapampeana escrita por Zarpazos se cierra el cielo del pensamiento civilizador iniciado con Facundo en esas horas crueles cuando los fanáticos y los mercaderes le agredían para desbaratar sus ideales de cultura laica y científica en vano habría intentado Sarmiento revelarse a su destino una fatalidad incontrastable le había elegido portavoz de su tiempo hostigándole a preservar sin tregua hasta el borde mismo de la tumba en pleno arreciar de la vejez siguió pensando por sí mismo siempre alerta para balanzarse contra los que desplumaban el ala de sus grandes ensueños habría osado desmantelar la tumba más gloriosa si hubiera entrevisto la esperanza de que algo resucitara de entre las cenizas había gestos de águila prisionera en los desequilibrios de Sarmiento fue inactual en su medio el genio importa siempre una anticipación su originalidad pareció rayana en desvarío hubo ciertamente en él un desequilibrio mas no era intrínseco en su personalidad sino extrínseco entre ella y su medio su inquietud no era inconstancia su labor no era agitación su genio era una suprema cordura en todo lo que a sus ideales tocaba parecía lo contrario por contraste con la niebla de mediocridad que le circuía tenía los descompaginamientos que la vida moderna hace sufrir a todos los caracteres militares pero la revelación más indudable de su genialidad está en la eficacia de su obra a pesar de los aparentes desequilibrios personificó la más grande lucha entre el pasado y el porvenir del continente asumiendo con exceso la responsabilidad de su destino nada le perdonaron los enemigos del ideal que él representaba todo le exigieron los partidos el mayor equilibrio posible en el hombre común es exiguo comparado con el que necesitaba tener el genio aquel soporta un trabajo igual a uno y este lo emprende equivalente a mil para ello necesita una rara firmeza y una absoluta precisión ejecutiva donde los otros se apunan los genios trepan cobran mayor pujanza cuando recian las borrascas parecen águilas planeantes en su atmósfera natural la incomprensión de estos detalles ha hecho que en todo tiempo se atribuyera a insania la genialidad de tales hombres concentrándose al fin la consabida hipótesis de su parentesco con una locura cómoda de aplicar a cuanto se eleven sobre los comunes procesos del raciocinio rutinario y la actividad doméstica pero se olvida que inadaptado no quiere decir alineado el genio no podría consistir en adaptarse a la mediocridad el culto de lo acomodático y lo convencional halagador para los sujetos insignificantes implica presentar a los grandes creadores como predestinados a la generación o al manicomio es falso que el talento y el genio pueblen los asilos si enloquecen por acaso 10 hombres excelentes encuéntrese a su lado un millón de espíritus vulgares los alienistas estudiarán la biografía de los 10 e ignorarán la del millón y para enriquecer sus catálogos de genios enfermos incluirán en sus listas a los hombres ingeniosos cuando no a simples desequilibrados intelectuales que son imbéciles con la librea del genio los hombres como Sarmiento pueden caldearse por la excesiva función que desempeñan los ignorantes confunden su pasión con la locura pero juzgados en la evolución de las razas y de los grupos sociales ellos culminan como casos de perfeccionamiento activo en beneficio de la civilización y de la especie el devenir humano sólo aprovecha los originales el desenvolvimiento de la personalidad genial importa una variación sobre los carácteres adquiridos en el grupo ella incuba nuevas y distintas energías que son el conocimiento de líneas de divergencia fuerzas de selección natural la desarmonía de un Sarmiento es un progreso sus discordancias son rebeliones a las rutinas a los prejuicios a las domesticidades locura implica siempre predisgregación desequilibrio solución de continuidad con breve razonamiento refutó Bobbio el celebrado sofisma el genio se abstrae el alienado se distrae la abstracción ausenta de los demás la distracción ausenta de sí mismo cada proceso ideativo es una serie en cada serie hay un término medio y un proceso lógico entre las diversas series hay saltos y faltan los términos medios el genio moviéndose recto y rápido dentro de una misma serie abrevia los términos medios y descubre la reacción lejana el loco saltando de una serie a otra privado de términos medios disparata en vez de razonar esa es la aparente analogía entre el genio y la locura parece que en el movimiento de ambos faltarán los términos medios pero en rigor el genio vuela el loco salta el uno sobreentiende muchos términos medios el otro no ve ninguno en el genio el espíritu se ausenta de los demás en la locura se ausenta de sí mismo la sublime locura del genio es pues relativa al vulgo este frente al genio no es cuerdo ni loco es simplemente la mediocridad es decir la media lógica la media alma el medio carácter la religiosidad convencional la moralidad acomodaticia la politiquería menuda el idioma usual la nulidad de estilo la ingenuidad de los ignorantes tiene parte decisiva en la confusión ellos acogen con facilidad la insidia de los envidiosos y proclaman locos a los hombres mejores de su tiempo algunos se libran de este marbete son aquellos cuya genialidad es discutible condescendiéndoles apenas algún talento especial en grado excelso no así los indiscutidos que viven en brega perpetua como Sarmiento cuando empezó a envejecer sus propios adversarios aprendieron a tolerarlo aunque sin el gesto magnánimo de una admiración agradecida le siguieron llamando el loco Sarmiento el loco Sarmiento esas palabras enseñan más que 100 libros sobre la fragilidad del juicio social cabe desconfiar de los diagnósticos formulados por los contemporáneos sobre los hombres que no se avienden a marcar el paso en las filas las medianías sorprendidas por resplandores inusitados solo atinan a justificarse frente a ellos recurriendo a epítetos despectivos conviene confesar en gran culpa ningún americano ilustre sufrió más burlas de sus conciudadanos no hay vocablo injurioso que no haya sido empleado contra él era tan grande que no bastó el diccionario entero para difamarle ante la posteridad las retortas de la envidia destilaron las más exquisitas quintesencias conoció todas las oblicuidades de los astutos y todos los soslayos de los impotentes la caricatura le mordió hasta sangrar como a ningún otro el lápiz tuvo vuelta a vuelta firme de estilete y de matices de ponzoña como las serpientes que estrangulan a laoconte en la obra maestra de Beldeber mil tentáculos subalternos y anónimos acosaron su titánica personalidad rebustecida por la brega los espíritus vulgares ceñían a Sarmiento por todas partes con la fuerza del número y responsables ante el porvenir y él marchaba sin contar los enemigos desbordante y hostil ebrio de batallar en una atmósfera gravida de tempestades sembrando a todos los vientos en todas las horas en todos los surcos despreciaba el montejo de los que no le comprendían la evidencia del juicio póstumo era el único lenitivo a las heridas que sus contemporáneos le prodigaban su vida fue un perpetuo florecimiento de esperanzas en un matorral de espinas para conservar intacto sus atributos el genio necesita periodos de recogimiento el contacto prolongado con la mediocridad despunta las ideas originales y corroe los caracteres más adamantinos por eso con frecuencia toda superioridad es un destierro los grandes pensadores tornanse solitarios aparecen proscritos en su propio medio se mezclan a él para combatir y predicar en un tanto excéntricos cuando no hostiles sin entregarse nunca totalmente a gobernantes ni a multitudes muchos ingenios eminentes arrollados por la marea colectiva pierden o atenúan su originalidad empañados por la sugestión del medio los prejuicios más arraigados en el individuo subsisten y prosperan las ideas nuevas por ser adquisiciones personales de recién formación se marchitan para defender sus frondas más tiernas el genio busca aislamientos parciales en sus invernáculos propios si no quiere nivelarse demasiado necesita de tiempo en tiempo mirarse por dentro sin que esta defensa de su originalidad equivalga a una misantropía lleva consigo las palpitaciones de una época o de una generación que son una finalidad y su fuerza cuando se retira se encumbra desde su cima formula con firme claridad aquel sentimiento doctrina o esperanza que en todo se incuba sordamente en él adquieren claridad meridiana los confusos rumores que serpentean en la inconsciencia de sus contemporáneos tal más que en ningún otro genio de la historia se plasmó en Sarmiento el concepto de la civilización de su raza en la hora que preludiaba al surgir de las naciones nuevas entre el caos de la barbarie para pensar mejor Sarmiento vivió solo entre muchos hora expatriado hora proscrito dentro de su país europeo entre argentinos y argentino en el extranjero provinciano entre porteños y porteño entre provincianos dijo Leonardo que es destino de los hombres de genio estar ausentes en todas partes viven más alto y fuera del torbellino común desconcertando a sus contemporáneos son inquietos la gloria y el reposo nunca fueron compatibles son apasionados disipan los obstáculos como los primeros rayos del sol licúan la nieve en una noche primaveral en la adversidad no flanquean redoblan su pujanza se aleccionan y siguen tras su ideal afligiendo a unos compadeciendo a otros alentándose a todos sin rendirse tenaces como si fuera lema suyo el viejo adagio solo está vencido el que confiesa estarlo en eso finca su genialidad esa es la locura divina que Erasmo eligió en las páginas imperecederas y que la mediocridad enrostró al gran varón que honra a todo un continente Sarmiento parecía agigantarse bajo el filo de las hachas 3 Ameguino su pupila supo ver en la noche antes de que amaneciera para todos reveló y creó fue su misión lo mismo que Sarmiento llegó a Ameguino en su clima a su hora Por singular coincidencia ambos fueron maestros de escuela autodidactos sin título universitario formados fuera de la urbe metropolitana en contacto inmediato con la naturaleza ajenos a todos los alambicamientos exteriores de la materia mundana con las manos libres la cabeza libre el corazón libre las alas libres diríase que el genio florece mejor en las regiones solitarias acariciado por las tormentas que son su atmósfera propia se agosta en los invernáculos del estado en sus universidades domesticadas en sus laboratorios bien rentados en sus academias fósiles y en sus funcionamientos jerárquico faltale allí el aire libre y la plena luz que sólo da la naturaleza el encebadamiento precoz enmoece los resortes de la imaginación creadora y despunta los mejores originales el genio nunca ha sido una institución oficial la vasta obra de ameguino en nuestro continente y en nuestra época tienen los caracteres de un fenómeno natural porque un hombre en Luján da por juntar huesos fósiles y los baraja entre sus dedos como un naipe compuesto por millares de siglos y acaba por pedir esos mudos testigos la historia de la tierra de la vida del hombre como si obrara por predestinación o por fatalidad tenía que ser un genio argentino porque ningún otro punto de la superficie terrestre contiene una fauna fósil comparable a la nuestra tenía que ser en nuestro siglo porque le habría faltado el asidero de las doctrinas evolucionistas que sirven de fundamento no podría ser antes de ahora porque el clima intelectual del país no fue propicio a ello hasta que lo fecundó el apostolado de Sarmiento y tenía que ser ameguino y ningún otro hombre de su tiempo ¿cuál otro reunía en tan alto grado su aptitud para la observación y la hipótesis su resistencia para el enorme esfuerzo prolongado durante tantos años su desinterés por todas las vanidades que hacen del hombre un funcionamiento pero matan al pensador? Ninguna convergencia de rutinas detiene al genio en su oportunidad aunque son fuerzas todopoderosas porque obran continua y sordamente el genio las domina antes o después pero en dominarlas radica la realización de su obra las resistencias que desalientan al mediocre son su estímulo crece a la sombra de la envidia ajena la sociedad puede conspirar contra él acumulando en su contra la detracción y el silencio sigue su camino lucha sin caer sin extraviarse dionísicamente seguro el genio por su definición no fracasa nunca el que ha creado no es genio no llegó a serlo fue una ilusión disipada no quiere esto decir que viva del éxito sino que su marcha hacia la gloria es fatal a pesar de todos los contrastes el que se detiene prueba impotencia para marchar algunas veces el hombre genial vacila y se interroga ansiosamente sobre su propio destino cuando muerden su talón los envidiosos o cuando le adulan los hipócritas pero en dos circunstancias se ilumina o se desencadena en la hora de la inspiración y en la hora de la diatriba cuando descubre una verdad parece que en sus pupilas brillara una luz eterna cuando monesta a los envilecidos diríase que refulgue en su frente la soberanía de una generación firme y serena voluntad necesitó a Meguino para cumplir su función genial sin saberlo y sin quererlo nadie crea cosas que valgan o duren la imaginación no basta para dar vida a la obra la voluntad la engendra en este sentido y en ningún otro el desarrollo de la aptitud nativa requiere una larga paciencia para que el genio se convierta en talento o se encumbre en genialidad por eso los hombres excepcionales tienen un valor moral y son algo más que objetos de curiosidad merecen la admiración que se les profesa si su aptitud es un don de naturaleza desarrollarla implica un esfuerzo ejemplar por más que sus gérmenes sean instintivos e inconscientes las obras no se hacen solas el tiempo es aliado del genio el trabajo completa las iniciativas de inspiración los que han sentido el esfuerzo de crear saben lo que cuesta determinando el ideal hay que realizarlo en la raza en la ley en el mármol en el libro la magnitud de la tarea explica por qué habiendo tantos ingenios es tan escaso el número de obras maestras si la imaginación creadora es necesaria para concebirlas requiere para ejecutarlas otra rara virtud la virtud tenaz que Newton bautizó como simple paciencia sin medir los absurdos corolarios de su apotecma no diremos pues que la imaginación es superflua y secundaria atribuyendo el genio a lo que fue virtud de bueyes en el simbolismo mitológico no sin aptitudes extraordinarias la paciencia no produce un ameguino un imbécil en 50 años de constancia solo conseguirá fosilizar su imbecilidad el hombre de genio en el tiempo que dura un relámpago define su ideal después toda su vida marcha tras él persiguiendo la quimera entrevista las aptitudes esenciales son nativas y espontáneas en ameguino se revelaron por una precocidad de ingenio anterior a toda experiencia eso no significa que todos los procesos puedan llegar a la genialidad ni siquiera al talento muchos son desequilibrados y suelen agotarse en plena primavera pocos perfeccionan sus aptitudes hasta convertirlas en talento rara vez coinciden con la hora propicia y ascienden a la genialidad solo es genio quien la convierte en obra luminosa con esa fecundidad superior que implica alguna madurez los más bellos dones requieren ser cultivados como las tierras más fértiles necesitan ararse estériles resultan los espíritus brillantes que desdeñan todo esfuerzo tan absolutamente estériles como los imbéciles laboriosos no da cosecha el campo fértil no trabajado ni las da el campo estéril por más que se hare ese es el profundo sentido moral de la paradoja que identifica el genio con la paciencia aunque sean admisibles sus corolarios absurdos la misma significación originaria de la palabra genio presupone algo como una inspiración trascendental todo lo que huele a cansancio no siendo fatiga de vuelo a ligero es antítesis del genio solamente puede acordarse el supremo homenaje de este título a aquel cuyas obras denuncian menos el esfuerzo de la manuense que una especie de don improvisto y gratuito algo que opera sin que él lo sepa por lo menos con una fuerza y un resultado que exceden a sus intenciones o fatigas para griegos y latinos genio quería decir dominio era aquel espíritu que acompaña guía o inspira a cada hombre desde la cuna hasta la tumba Sócrates tuvo el más famoso con la acepción que hoy se da universalmente a la palabra genio los antiguos no tuvieron ninguna para expresarla anteponían al sustantivo ingenio un adjetivo que expresara su grandeza o culminación no es lícito denominar genios a todos los hombres superiores hay tipos intermediarios los modernos distinguen al hombre genio del hombre de talento pero olvidan la aptitud inicial de ambos el ingenio es decir una capacidad superior a la mediana presenta una gradación infinita y cada uno de estos grados es susceptible de educarse ilimitadamente permanece estéril y desorganizado en los más sin implicar siquiera talento este último es una perfección alcanzada por pocos una originalidad particular una síntesis de coordinación culminante y excelsa sin ser por eso equivalente al genio rara vez la máxima intensificación del genio crea presagia realiza o inventa solo entonces adquiere significación social y asciende a la genialidad como en el caso de ameguino la especie con ser exigua representa infinitas variedades tantas casi como ejemplares habría ligereza de método y de doctrina en un no distinguir entre las mentes superiores a punto de catalogar como genios a muchos hombres de talento y a unos ciertos ingenios desequilibrados que son su caricatura ensayó Nordau una discreta diferenciación de tipos llama genio al hombre que crea nuevas formas de actividad no emprendidas antes por otros o desarrolla de un modo eternamente propio y personal actividades ya conocidas y talento al que practica formas de actividad general o frecuentemente practicadas por otros mejor que la mayoría de los que cultivan esas mismas aptitudes este juicio diferencial es discreto pues toma en cuenta la obra realizada y la aptitud del que la realiza el hombre ingenio implica un desarrollo orgánico primitivamente superior el hombre de talento adquiere por el ejercicio una integral excelencia de ciertas disposiciones que en su ambiente posee la mayoría de los sujetos normales entre la inteligencia y el talento solo hay una diferencia cuantitativa que es cualitativa entre el talento y el genio no es así aunque parezca el talento implica en algún sentido cierta actitud inicial verdaderamente superior que la educación hace culminar en su propio género de entre esas mentes preclaras algunas llegarán a la genialidad si lo determinan circunstancias extrínsecas su obra revelará si tuvieron funciones decisivas en la vida o en la cultura de su pueblo genio y talento colaboran por igual al progreso humano su labor se integra se complementan como la hélice y el timón el talento trepana sin sosiego las olas inquietas y el genio marca el rumbo hacia imprevistos horizontales la obra de ameguino es creadora eso la caracteriza una inmensa fauna paleontológica permanecía en el misterio antes que él la revelara a la ciencia moderna y la formulase una teoría general para explicar sus emigraciones en los siglos remotos crear es inventar como lo expresó Voltaire el genio revelase por una aptitud inventiva o creadora aplicada a cosas vastas o difíciles en la vida social en las ciencias en las artes en las virtudes en todo se manifiesta con anticipaciones audaces con una facilidad espontánea para salvar los obstáculos entre las cosas y las ideas con una firme seguridad para no desviarse de su camino en ciertos caos descubre lo nuevo en otros acerca lo remoto y percibe relaciones entre las cosas distantes según lo definió Ampere no consiste simplemente en inventar o descubrir las invenciones que se producen por casualidad sin ser expresamente pensadas no requieren aptitudes geniales el genio descubre lo que escapa a la reflexión de siglos o generaciones induce leyes que expresan una relación inesperada entre las cosas señala puntos que sirven de centro a mil desarrollos y abren caminos en la infinita exploración de la naturaleza ¿en qué consiste entonces? ¿no es soplo divino? ¿no es demonio? ¿no es enfermedad? nunca es más sencillo y más excepcional a la vez más sencillo porque depende de una complicada estructura del cerebro y no de entidades fantásticas más excepcional porque el mundo pulula de enfermos y rara vez se anuncia un ameguino cuanto mejor cerebrado esté el hombre tanto más alta y significativa es su función de pensar ignórase todavía el mecanismo íntimo de los procesos intelectuales superiores los acompañan sin duda modificaciones de las células nerviosas cambios de posición y permutas químicas muy complicadas para comprenderlas deberían conocerse las actividades moleculares y sus variables relaciones además de la histología exacta y completo de los centros cerebrales esto no basta son enigmas de la naturaleza de la actividad nerviosa las transformaciones de energía que determinan en el momento que nace durante el tiempo que se propaga y mientras se produce los fenómenos que acompañan la complejísima función de pensar los conocimientos científicos distan de ese límite sin embargo mientras la química y filosofía permitan acercarse al fin existe ya la certidumbre de que esa y ninguna otra es la vía para explicar las aptitudes supremas del genio en función de su medio nacemos diferentes no hay una variadísima escala desde el idiota hasta el genio se nace en una zona de ese espectro con aptitudes subordinadas a la estructura y a la coordinación de las células que intervienen en la elaboración del pensamiento la herencia concurre a dar un sistema nervioso agudo y obtuso según los casos la educación puede perfeccionar esas capacidades o aptitudes cuando existen no puede crearlas cuando faltan salamanca no las presta cada uno tiene la sensibilidad propia de su perfeccionamiento nervioso los sentidos son la base de la memoria de la asociación de la imaginación de todo es el oído lo que hace el músico el ojo lo que lleva la mano del pintor el poder concebir está subordinado al de percibir cada hombre tiene la memoria y la imaginación que corresponde a sus percepciones predominantes la memoria no hace al genio aunque no le estorba pero ella y el razonamiento a sus datos no crean nada superior a lo real que percibimos la fecundidad creadora requiere el concurso de la imaginación elemento necesario para sobreponer a la realidad algún ideal cuando pues se define el genio como un grado exquisito de sensibilidad nerviosa se enuncia la más importante de sus condiciones pero la definición es incompleta la sensibilidad es el complejo instrumento puesto al servicio de las aptitudes imaginativas aunque éstas en el último análisis no han podido formarse sino sobre datos de la misma sensibilidad en los genios estéticos es evidente la superintendencia de la imaginación sobre los sentidos no lo es menos en los genios especulativos como Ameguino y en los genios pragmáticos como Sarmiento gracias a ella se conciben los problemas se adivinan las soluciones se inventan las hipótesis se plantean las experiencias se multiplican las combinaciones hay imaginación en la paleontología de Ameguino como la hay en la física de Ampere y en la cosmología de la plese y la hay en la visión civilizadora de Sarmiento corno en la política de César o en la de Richelieu todo lo que lleva la marca del genio es obra de la imaginación ya sea un capítulo del Quijote o un pararrayos de Franklin no digamos que los sistemas filosóficos tan absolutamente imaginativos como las creaciones artísticas más aún muchos son poemas y su valor suele medirse por la imaginación de sus creadores en toda la gestión de su doctrina la genialidad de Ameguino se traduce por una absoluta unidad y continuidad del esfuerzo que es la antítesis de la locura también a él le pusieron loco sobre todo en su juventud con bonomía risueña recordaba las burlas de vecinos y niños de su escuela cuando le veían dirigirse asada al hombro hacia las márgenes de Luján para esas mentes sencillas tenía que estar loco ese maestro que pasaba días enteros cavando la tierra y desenterrando huesos de animales extraños como si algún delirio le transformara en sepulturero de edades extinguidas cambiando de ambientes sin asimilarse a ninguno consiguió pasar más desapercibido y atenuar su reputación de inadaptado basta leer su inmensa obra centenares de monografías y volúmenes para comprender que sólo presenta los desequilibrios inertes a su exuberancia sus descubrimientos grandes y útiles nunca fueron adivinados al acaso ni en la inconsciencia sino por una vasta elaboración no fueron frutos de un cerebro carcomido por la herencia o los tóxicos sino de engranajes perfectamente entrenados no ocurrencias sino cosechas de siembras previas jamás casualidades sino claramente previstos y anunciados el genio es una alta armonía necesita hacerlo es absurdo suponer caídos bajo el nivel común a esos mismos que la admiración de los siglos coloca por encima de todos las obras geniales sólo pueden ser realizadas por cerebros mejores que los demás el proceso de la creación aunque tenga frases inconscientes sería imposible sin una clarividencia de su finalidad antes que improvisarse en horas de ocio opérase tras largas meditaciones y es oportuno llegando a tiempo de servir como premisa o punto de partida para nuevas doctrinas y corolarios nunca tal equilibrio de la obra genial será más evidente que la de ameguino si no hubiéramos de juzgar por ella el genio se nos presentaría como una tendencia al sistemático equilibrio entre las partes de un nuevo estilo arquitectónico esto no excluye que la degeneración y la locura puedan coexistir con la imaginación creadora afectando especiales dominios de la mente humana pero la capacidad para la síntesis más vasta no necesita ser desequilibrio ni enfermedad ningún genio lo fue por su locura algunos como ruchao lo fueron a pesar de ella muchos como Nietzsche fueron por la enfermedad sumergidos en la sombra ameguino a la par de todos los que piensan mucho e intensamente se contradijo muchas veces en los detalles aunque sin perder nunca el sentido de orientación global cuando las circunstancias convengan a ello el genio especulativo nace recto desde su origen como un rayo de luz que nada tuerce o apaga basta oírlo para reconocerlo todas sus palabras ocurren a explicar un mismo pensamiento a través de cien contradicciones en los detalles y de mil alternativas en la trayectoria parecen tanteos para cerciorarse mejor del camino sin romper la coherencia de la obra total esa armonía de la síntesis que escapa a los espíritus subalternos ameguino converge a un fin por todos los senderos nada le desvía mira alto y lejos ve derechamente sin las prudencias que traban el paso a las medianías sin detenerse ante los mil interrogantes que por todas partes lo acosan para distraerle de la verdad que le entreabre algún pliegue de sus velos la verdadera contradicción la que esteriliza el esfuerzo y el pensamiento reside en la desnivelada heterogeneidad que que empalaga las obras de los mediocres viven estos con la pesadilla del juicio ajeno y hablan con énfasis para que muchos les escuchen aunque no les entiendan en su cerebro anidan todas las ortodoxias no atreviéndose a bostezar sin metrónomo se contradicen forzados por las circunstancias los rutinarios serían supremas lumbreras si éstas se juzgaran por las simples incongruencias para señalar el punto de intersección entre dos teorías dos creencias dos épocas o dos generaciones requiere ese un supremo equilibrio en las pequeñas contingencias de la vida ordinaria el hombre vulgar puede ser más astuto y hábil pero en las grandes horas de la evolución intelectual y social todo debe esperarse del genio y solamente de él sería absurdo decir que la genialidad es infalible no existiendo verdades imperfectibles sin rectificaciones podrán hacerse en la obra de Meguino y muy especialmente en sus hipótesis sobre el sitio de origen de la especie humana los genios pueden equivocarse suelen equivocarse conviene que se equivoquen sus creaciones falsas resultan utilísimas para las correcciones que provocan las investigaciones que estimulan las pasiones que encienden las inercias que remueven los hombres mediocres se equivocan de vulgar manera el genio aun cuando se desploma enciende una chispa y en su fugaz alumbramiento se entrevé alguna cosa o verdad no sospechada antes no es menos grande platón por sus errores ni lo son por ello Shakespeare o Kant en los genios que se equivocan hay una viril firmeza que a todos impone respeto mientras los contemporizadores ambiguos no despiertan grandes admiraciones los hombres firmes obligan el homenaje de sus propios adversarios hay más valor moral en creer firmemente una ilusión propia que en aceptar tibiamente una mentira ajena 4 la moral del genio el genio es excelente por su moral o no es un genio pero su moralidad no puede medirse con preceptos corrientes en los catecismos nadie mediría la altura del himalaya con cintas métricas de bolsillos la conducta del genio es inflexible respecto a sus ideales si busca la verdad todo lo sacrifica a ella si la belleza nada le desvía si el bien va recto y seguro por sobre todas las tentaciones y si es un genio universal poliédrico lo verdadero lo bello y lo bueno se unifican en una ética ejemplar que es un culto simultáneo por todas las excelencias por todas las idealidades como fue un leonardo o un goete por eso es raro excluye toda la inconsecuencia respecto del ideal la moralidad para consigo mismo es la negación del genio por ella se descubren los desequilibrados los exitistas y los simuladores el genio ignora las artes del escalamiento y las industrias de la prosperidad material en la ciencia busca la verdad tal como la concibe ese afán le basta para vivir nunca tiene alma de funcionario sobrelleva sin vender sus libros a los gobiernos sin vivir de favores ni de prebendas ignorando esa técnica de los falsos genios oficiales que simulan el mérito para medrar en la sombra del estado vive como es buscando la verdad y decidido a no torcer un milésimo de ella el que puede domesticar sus convicciones no es no puede ser nunca absolutamente un hombre genial ni lo es tampoco el que concibe un bien y no lo practica sin unidad moral no hay genio el que predica la verdad y transige con la mentira el que predica la justicia y no es justo el que predica la piedad y es cruel el que predica la lealtad y traiciona el que predica el patriotismo y lo explota el que predica el carácter y es servil el que predica la dignidad y se arrastra todo el que usa dobleces intrigas humillaciones esos mil instrumentos incompatibles con la visión de un ideal no es un genio está fuera de la santidad su voz se apaga sin eco no repercute en el tiempo como si resonara en el vacío el portador de un ideal va por caminos rectos sin reparar que sean ásperos y abruptos no transigue nunca movido por vil interés repudia el mal cuando concibe el bien ignora la duplicidad ama en la patria a todos sus conciudadanos y siente vibrar en la propia el alma de toda la humanidad tiene sinceridades que dan escalofríos a los hipócritas de su tiempo y dice la verdad en tal personal estilo que solo puede ser palabra suya toleren los demás errores sinceros recordando los propios se encrespa ante las bajezas pronunciando palabras que tienen ritmos de apocalipsis y eficacia de catapulta cree en sí mismo y en sus ideales sin pactar con los prejuicios y los dogmas de cuantos le acosan con furor de todos los costados tal es la culminante moralidad del genio cultiva en grado sumo las más altas virtudes sin preocuparse de carpir en la selva magnífica las malezas que concentran la preocupación de los espíritus vulgares los genios amplían su sensibilidad en la proporción que eleva su inteligencia pueden subordinar los pequeños sentimientos a los grandes los cercanos a los remotos los concretos a los abstractos entonces los hombres de miras estrechas los suponen desamorizados apáticos escépticos y se equivocan sienten mejor que todos lo humano el mediocre limita su horizonte afectivo a sí mismo a su familia a su camarilla a su facción pero no sabe extenderlo hasta la verdad o la humanidad que sólo pueden apasionar al genio muchos hombres darían su vida por defender a su secta son raros los que se han inmolado conscientemente por una doctrina o por un ideal la fe es la fuerza del genio para inmantar a una era necesita amar a su ideal y transformarlo en pasión golpea tu corazón que en él está un genio escribió Stuart Mill antes que Nietzsche la intensa cultura no entibia a los visionarios su vida entera es una fe en acción saben que los caminos más escaparados llevan más alto nada emprenden que no estén decididos a concluir las resistencias son espolazos que los incitan a perseverar aunque nubarrones y escepticismo ensombrezcan su cielo son en definitiva optimistas y creyentes cuando sonríen fácilmente se adivina el asco acrepitante bajo su ironía mientras el hombre sin ideales ríndese en la primera escaramuza el genio se apodera del obstáculo lo provoca lo cultiva como si en él pusiera su orgullo y su gloria con igual vehemencia la llama acosa el objeto que lo obstruye hasta encenderlo para agrandarse a sí misma la fe es la antítesis del fanatismo la firmeza del genio es una suprema dignidad del propio ideal la falta de creencias sólidamente cimentadas convierte al mediocre en fanático la fe se confirma en el choque con las opiniones contrarias el fanatismo teme vacilar entre ellas e intenta ahogarlas mientras agonizan sus viejas creencias saúl persigue a los cristianos con saña proporcionada a su fanatismo pero cuando el nuevo credo se afirma en pablo la fe le alienta infinita enseña y no persigue predica y no amordaza muere él por su fe pero no mata fanático habría vivido para matar la fe es tolerante respeta las creencias propias en las ajenas es simple confianza en un ideal y en la suficiencia de las propias fuerzas los hombres de genio se mantienen creyentes y firmes en sus doctrinas mejor que si éstas fueran dogmas o mandamientos permanecen libres de las supersticiones vulgares y con frecuencia las combaten por eso en los fanáticos les suponen incrédulos confundiendo su horror a la común mentira con la falta de entusiasmo por el propio ideal todas las religiones reveladas pueden permanecer ajenas a la fe del hombre virtuoso nada hay más extraño a la fe que el fanatismo la fe es de visionarios y el fanatismo de siervos la fe es la llama que enciende y el fanatismo es ceniza que apaga la fe es una dignidad y el fanatismo es un renunciamiento la fe es una afirmación individual de alguna verdad propia y el fanatismo es una conjura de huestes para ahogar la verdad de los demás frente a la domesticación del carácter que rebaja el nivel moral de las sociedades contemporáneas todo homenaje a los hombres de genio que impidieron su vida por la libertad y por la ciencia es un acto de fe en su porvenir solo en ellos pueden tomarse ejemplos morales que contribuyan al perfeccionamiento de la humanidad cuando alguna generación siente un hartazgo de chatura de doblez de ser mil ismo tiene que buscar en los genios de su raza los símbolos de pensamiento y de acción que la templen para nuevos esfuerzos todo hombre de genio es la personificación suprema de un ideal contra la mediocridad que asedia a los espíritus originales conviene fomentar su culto robustece las alas nacientes los más altos destinos se templan en la fragua de la admiración poner la propia fe en algún ensueño apasionadamente con la iras honda emoción es ascender hacia las cumbres donde aletea la gloria enseñando a admirar el genio la santidad y el heroísmo prepáranse climas propios a su advenimiento los ídolos de cien fanatismos han muerto en el curso de los siglos y fuerza es que mueran otros venideros implacablemente cegados por el tiempo hay algo humano más duradero que la supersticiosa fantasmagoría de lo divino el ejemplo de las altas virtudes los santos de la moral idealistas no hacen milagros realizan magnas obras conciben supremas bellezas investigan profundas verdades mientras existan corazones que alienten un afán de perfección serán conmovidos por todo lo que revela fe en un ideal por el canto de los poetas por el gesto de los héroes por la virtud de los santos por la doctrina de los sabios por la filosofía de los pensadores esto ha sido el hombre mediocre escrito por José Ingenieros narrado por Geraldo Medina de Obiblio en la la de la